11 de abril Domingo 11 de abril, bueno son las 2 de la tarde con 25 minutos casi ya Hemos estado desde la mañana orando, uniéndonos en oración Buenas tardes a Venezuela toda, buenas tardes a todos los invitados especiales Estamos aquí en la plaza central, en el patio central de Miraflores, la casa del pueblo Esta es la casa del gobierno, del pueblo, 11 de abril Quedaste grabado en nuestra historia con una lágrima Y con una gota de sangre Con un dolor aquí en el corazón, aquí en el alma Pero más allá del dolor, como dice Alí Primera Como dice Alí Primera, su canción ¿Eh? Aquella canción Fuego con llanto es vapor ¿Eh? Aquel llanto del 11 de abril Aquella sangre del 11 de abril Es eso Con el fuego de nosotros los revolucionarios Con el fuego del pueblo Con el fuego sagrado patrio Hoy cantamos con Alí Primera Cantamos con el pueblo Oramos con el pueblo Llenos de dolor Pero también de infinito amor Y de fe en lo que hacemos Y de esperanza en un futuro Lleno de paz De armonía El socialismo bolivariano Fuego con llanto es vapor Vapor Con viento no es nada Se va Como lluvia volverá Para comenzar La siembra Muchachos, pasenme los fósforos Que sacan de la barder Ese fuego alumbrará el camino Para donde habrá que coger Para donde va a ser Cantar y cantar Hasta que la vida Se vuelva un cantar Y nuestro combate Una sola canción ¡Viva la vida! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Saludos a todos, bienvenidos Saludos a los invitados especiales Bueno, estábamos esperando Que se desarrollaran los eventos Puente Yaguno de aquí Mi corazón A los mártires A los héroes y heroínas Del Puente Yaguno Bienvenidos Queridos compañeros Del Partido Socialista Compañeros de la Fuerza Armada Soldados Líderes comunales Los consejos comunales El movimiento popular Aquí estamos En la plaza del pez Que escupe el agua No está escupiendo agua Porque estamos ahorrando Estamos ahorrando Por ahí vino hace poco Alguien a Miraflores En la noche Y comentó por allá Bueno, para ir a Miraflores Ahora hay que llevar linterna En las noches Porque en verdad Aquí dejamos las luces Prendidas por aquí y por allá Ahorrando Pero vamos bien En el plan de ahorro Y además Se anunció ya el invierno Por favor Vamos a sentarnos un minuto Creo que tenemos un pase Primero que nada A Puente Yaguno Ahí Desde esta mañana Temprano Hemos estado Acompañando al pueblo En la oración En la canción En el fervor En el dolor En el recuerdo Pero en la fuerza Recordar Recordar La memoria histórica Yo estaba leyendo Esta mañana Algunas opiniones Bienvenido a Aristóbulo Y Arles Brito Los Robertos ¿Qué hacen aquí los Robertos? Por favor Ah, no, no Es el Roberto No los Gracias a Dios Que no son los Robertos Son inaguantables Aunque yo no me los pelo Los domingos Después de los presidentes Relax Con los Robertos Elena Salcedo Muchachos de la juventud militar ¿Ustedes son quienes? Cadetes Cadetes Que ustedes eran unos niños Hace 8 años 10 años tendrían ustedes, ¿no? 11 años ¿Cuántos tenían? 12 12 años Pueden sentarse muchachos Generales y almirantes De la Fuerza Armada Revolucionaria Bienvenido Generales del pueblo Que están allá Todos son generales del pueblo Líderes populares Campesinos Bienvenido Bueno Entonces fíjate Estaba leyendo María y Rosa Están por allá Mis muchachas Y mi gallito Allá está el gallito Oye, está quietico Él está haciendo Un reconocimiento visual Porque después Saldrá disparado Y no habrá paz En este patio Bueno Y atravesó alguien Por ahí en la cámara Fíjense una cosa El programa Bueno Decidimos Para no interrumpir Las actividades Populares Religiosas Y culturales Y patrióticas De Puente Yaguno Y en otras partes Del país Llamé a mi hermano Adán Que hoy cumple Yo pensé que eran 55 Aristóbulo Adán cumple hoy 57 años Ya va directo Para 60 Ya te va a alcanzar Te lleva Y yo Yo voy para 56 Y le dije Adán ya tú cumples 57 57 María ¿No? Y por tanto Yo voy es para 56 Y yo recuerdo Adán Esa noche Del 11 de abril Aquí En esa puerta Cuando nos despedimos En la madrugada Y le dije Bueno Adán Espero que tu cumpleaños Próximo sea mejor Y fíjate Feliz cumpleaños hermano Querido hermano Entonces me dijo Adán No vamos saliendo ahorita Esta mañana Lo llamé temprano Vamos a un evento Una misa Y un evento En Barrancas de Varina Que concentraron en Barrancas Y en el Táchira también Y en el Zulia Porque Bueno Un evento histórico Un evento Nacional Que merece ser recordado Recordado Con dolor Con pasión Con fervor Con fervor Ahora Si uno analiza Uno analiza Los acontecimientos Que vinieron desarrollándose En esta casa Y en estas calles Y en esta patria El 11 de abril Estaba escrito La única forma De evitar el golpe Burgués Imperial Es que yo me hubiera entregado Y yo no llegué aquí Para entregarme A la burguesía Ni al imperio yanqui Era la única forma De evitarlo ¿Eh? No Ahora Pues bien Entonces Antes de que vaya A culminar El evento De Puente Yaguno Que se ha extendido Porque me dijeron Que era hasta mediodía Pero Pero yo aproveché Que se extendió El evento Con las canciones La pasión Que hay allí Para reunirme ahora Como me he reunido Con un grupo De mujeres De la alianza Bolivariana Bueno Coordinada Por María León Por María León Nuestra ministra De la mujer Igualdad del género Y hemos conversado Allí sabroso Como una hora y media Aproximadamente Las mujeres Del comité De mujeres Del ALBA Sepan todas las mujeres De Venezuela De Cuba De Nicaragua De Ecuador De Bolivia De Antigua y Barbuda De San Vicente Y las Granadinas De Dominica Que existe El comité De mujeres De la alianza Bolivariana Y están trabajando Muy fuertemente Para acelerar El proceso De integración Y la construcción Del socialismo En América Latina Y el Caribe Terminamos Y aquí estoy Pero no ha terminado Puente Yaguno Vamos a hacer un pase Me dicen que está listo El pase Sí Un momentico Vamos a darle La bienvenida A lo presidente A nuestra Flamante Y nueva ministra De comunicación Tania Díaz Que está por allí Tania Vamos a ver Que nos dice Tania Tenía los ojos azules Y tocaba el acordeón Esta canción Con esta canción Yo dormía a mis hijas Tania la guerrillera Tania que nos dice Un saludo Te pido para lo presidente Y a través de lo presidente Bueno Como ministra Ahora A ver Bueno presidente Bueno muchas gracias A usted Por la confianza Que me depositó Y muchas gracias También a A toda la gente Que me ha manifestado También el apoyo Para emprender Este nuevo reto Que nos corresponde Ahora Yo esta mañana Conversaba con María Cira Matute Una colega Con quien hemos Reflexionado mucho Sobre el tema De la comunicación Y ella Me decía Bueno que el pueblo Tenía muchas expectativas Que quería que la democracia Participativa y protagónica Llegaras a todos los rincones Del país Y yo le decía Recordando esta fecha Que el 13 de abril Ocurrió eso El 13 de abril El pueblo venezolano Tomó La palabra Y no la No se la pudieron Quitar nunca más Y eso Ya es un buen inicio Para la tarea Que nos corresponde Bueno Bueno gracias Gracias Tania Muchas gracias Por aceptar Tú Gracias por aceptar Bueno La responsabilidad Que no es fácil De Que es un gran compromiso Dirigir Coordinar Y yo pido para ella Todo el apoyo Saben Porque Hay la tendencia En nosotros Autocrítica Autocrítica A pensar O a creer Porque Básicamente La formación Que nos dieron Fue fragmentaria O fragmentadora De la realidad La realidad Es una sola No hay nada Que esté desconectado Del todo Y el todo No se puede Desprender De ninguna De sus partes Entonces a veces Nosotros Tendemos A creer Que El tema Comunicacional Ah ese es de la ministra Ese es del ministerio No Una responsabilidad De todos En todos los ámbitos Allá en la comuna Allá en los consejos Comunales Entonces Tania es Como ministra ¿No? La coordinadora De ese conjunto De espacios De iniciativas Muy diverso Muy creativo Tiene que ser Y muy Necesario Es vital Es la batalla De las ideas Fidel Castro De Exit Desde aquí Vamos a enviarle Este aplauso A Fidel Y un recuerdo A Fidel A Cuba Y a todos Nuestros compañeros Y amigos En Cuba Al presidente A Raúl Castro El presidente Y a toda Cuba Pues bien Entonces Pido que todos Cooperemos Con Tania Y el equipo Del ministerio Para articularnos Cada día Más Cada día Mejor En la batalla Es la batalla Por la mente Pues Esa batalla Es vital Bolívar Lo dijo La primera De todas Las fuerzas Es No la de los cañones No la de los tanques No la de los bombarderos Es la fuerza De la opinión Pública Eso lo sabe muy bien El capitalismo Hace siglos Y juega bien ahí Sabe jugar Tiene mucho poder Lo construyó Lo vino construyendo Y capacidad Y se han Se han perfeccionado Y ahora con las tecnologías Nuevas Bueno Penetran por todos lados Envenenan la mente Desde los niños Van trabajando los niños El sistema educativo Libros Películas Novelas Publicidad Consumismo Íconos del capitalismo Lo van quedando Lo que Fidel dice Él se refiere siempre a A las Cuidado Dice él ¿No? Con esos reflejos Condicionados Que todos tenemos dentro Sembrados Desde niños Hay que ser consciente De ello Y nuestros pueblos Lo tienen ahí Sembrado Y además Bombardeado Permanentemente Todos los días Bien Es la batalla Bueno De las ideas Por la opinión pública Ahí es bueno Yo recomiendo Que se analice Aquí está Este análisis Descriptivo Que gracias Bueno a Tania Por cierto Pero hay que hacer Ahora un análisis De esto ¿Eh? Incluso A mí me parece Que deberíamos A lo mejor Del gobierno Del partido Hacer contacto Con quienes Elaboraron Este estudio ¿Eh? Para ver Y nosotros Además Profundizar En la opinión Las opiniones Valoraciones De la democracia Llaman Según este estudio Hecho por el centro Gumilla Más del 60% De los venezolanos Y venezolanas Consultados Como muestra Tienen O mejor dicho Creen Creen Y tienen fe Y esperanza En que el socialismo Es el camino Al progreso humano Y a la democracia Verdadera Bueno Si 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 Miramos 10 años atrás 20 años atrás Ese porcentaje Aquí A lo mejor No llegaba Ni a ¿Cuánto llegaría? Eh Arle Tú que Vienes por esos caminos 10% Ponte tú Quizás Un 10% Porque era una Satanización Del socialismo Todo lo que Era malo El demonio Yo recuerdo Aquellas campañas Que le hicieron A José Vicente Rangel ¿No? Está José Vicente Por ahí Bueno Los saludamos Eh En Puente Allaguno Bueno Vamos a hacer el pase ¿Verdad? Porque si no Es capaz que Allá se nos Se les acabe A ellos el tiempo Antes de seguir Haciendo reflexiones Y bueno Yo Aspiro que Y quiero que Algunos de ustedes Contribuyan con estas reflexiones La memoria La memoria Para que más nunca ocurra Aquí Un 11 de abril Ahora Si ocurriera Vendría El 13 Pero elevado A la enésima potencia Eh Por si acaso Señores de la oligarquía Señores del imperialismo Vamos a darle el pase Allá está Jacqueline Faría La jefa de gobierno José Vicente Rangel Ahí está Silvia Flores García Carneiro Gobernador del estado Vargas Eh Yesenia Fuentes De la asociación de víctimas Del 11 de abril De Puente Yaguno Un grupo de jóvenes Del partido socialista La juventud socialista Un grupo de diputados Y mucha gente del pueblo Allá en Puente Yaguno Adelante Jacqueline Buenas tardes Camarada Presidente Y comandante De la revolución Bolivariana Lo recibimos Con alegría Aquí en Puente Yaguno A 8 años De ese intento De tumbar Nuestro proceso Revolucionario A 8 años De esa traición Que hoy respondemos Sembrando flores Con la juventud Camarada Presidente Aquí La sangre derramada Está hoy recogida En miles de franelas rojas Dispuestas a derramar Su sangre Las mujeres Y hombres Caídos Aquí en defensa De la revolución Están más vivos Que nunca En nuestros cuerpos En nuestras almas Pero principalmente En las jóvenes En los jóvenes Que han venido A dejar su testimonio De revolución A levantar De esa sangre Caída El esfuerzo Y el sacrificio Y a tomarlo En sus manos Para entregarlo Al pueblo de Venezuela Y a su lucha Comandante Adelante Comandante Ordenes A este pueblo En revolución Bueno parece que Nos están Gracias Jacqueline Por esa intervención Como siempre Tan apasionada Parece que nos están Oyendo todos allá Los que están En el Puente Yaguno A ver Ah Maravilloso Bueno Les enviamos Desde aquí Un caluroso Aplauso Y un Viva Al Puente Yaguno Que vivan Los héroes Y heroínas Del Puente Yaguno Aplausos Yo los estaba viendo Desde esta mañana Mirando los rostros Las expresiones Lágrimas Emoción El recuerdo De un hecho Muy doloroso De un hecho Que como decía José Vicente Rangel Que ahí le veo Junto a Iris Varela También José Vicente decía Hace un rato Allí en Puente Yaguno Que si no hubiese sido Por esa Como decimos En jerga militar Línea de resistencia Que el pueblo Allí estableció Sabio Porque cuando la marcha Por la mañana Salió Y todas las televisoras Burguesas Y los periódicos De aquel día Bueno Llamando a la batalla Final El pueblo No es tonto El pueblo Es sabio El pueblo Dijo Bueno Si la batalla Final es en Miraflores Pues para allá Nos vamos Y empezó a llegar Gente aquí A llegar gente A llegar Pueblo Que caminó Desde allá Desde lejos Desde arriba De las lomas De las montañas Desde Petare Desde Vargas Y empezaron A establecer Sin que nadie Lo haya Ordenado Una línea De resistencia Dado que Aquel grupo De militares Traidores Lograron Inmovilizar Casi toda La fuerza Armada Y Se replegaron O replegaron Tropas Guardia Nacional Cuerpos de seguridad Y le dejaron El campo Libre A la marcha Como que Un juego De fútbol Alguien retire Las defensas Pues Ah bueno Y además El portero Lo amarren Y le pongan Una Una máscara Una cosa Algo así Ocurrió aquí Entonces el pueblo Entendió Y se vino Para acá Y establecieron Esa línea De defensa Ahí Unas trincheras Y ahí Cantaron Ahí Gritaron Ahí Asumieron Su papel José Vicente Lo dijo Muy claro Si no hubiese Sido por esa Línea De resistencia Aquí teníamos Un grupo De soldados Patriotas Muy firme Un grupo De guardias Nacionales Recuerdo Estuvo ahí Por esta Porque el plan El plan Golpista Fue bien elaborado Ellos venían Por varias direcciones Venían por aquí Por el Calvario Una avanzada Muy violenta Con armas Con armas No solo armas No solo armas cortas Una pistola Armas largas Granadas De mano Ahí venía La vanguardia En verdad Era Una fuerza De combate Paramilitar Formada por militares Traidores Y paramilitares Asesinos Buena parte De ellos Y por acá Bueno Por la avenida Esa es la avenida La que pasa por debajo Es la La lecuna La varal Perdón Por la varal Venía Trataron Pues de venir Y por acá Por el Donde está el Liceo Andrés Bello Fermín Toro Perdón Ah bueno Fermín Toro Menos mal que tengo aquí Ustedes Fermín Toro Ellos venían Organizados En varias Varios frentes De marcha Y todos Tenían una Vanguardia Violenta Golpista Asesina Además Los francotiradores Los francotiradores Bien ubicados Allí Y habían logrado Bueno Controlar Las alturas Predominantes Chocaron Por acá Con un grupo De bien aguerridos Guardias nacionales Y soldados De la casa militar Del regimiento La guardia de honor Que resistieron Ahí Hasta más no poder Sin hacer uso De armas de fuego Porque yo recuerdo Las órdenes que di Aquí estoy viendo Al general Mayor general Almirien Moreno En ese entonces Él era coronel Y era el segundo Comandante De la casa militar Y lo recuerdo Con su casco de acero Aquí Moreno Acosta Fue uno de los que A mí me agarró Yo quería salir allá Cuando termina la cadena Que me dicen Que hay tantos Muertos ya Yo dije Me voy para la calle Este fue uno El coronel Que me agarraron ahí Usted no va para la calle Lo matan Porque habíamos previsto Incluso que yo saliera A dar un saludo A la concentración En la tarima Pues me estaban esperando Si yo me asomo allá Las balas venían Era para acá Por eso José Vicente Tiene razón Si no se establece Esa línea De defensa Del pueblo Y aquel grupo De valientes Y heroicos soldados Pero bastante disminuido Porque Eran grupos pequeños Que tenían además Días y días En la batalla Esa marcha Fascista Hubiese asaltado Y destrozado Este palacio Esta casa Y a mí me hubiesen Sacado Seguramente Como sacaron Aquel ilustre General Presidente de Ecuador Al que no le respetaron Ni los años Ya tenía casi 80 años Eloy Alfaro Lo sacaron De la casa de gobierno Lo amarraron A la cola De un caballo Y ese caballo Lo arrastró Por las calles Empedradas de Quito Hasta que murió El heroico Eloy Alfaro Me hubiesen aniquilado Aquí A todos los que estábamos aquí Bueno Claro que nos hubiésemos Defendido nosotros Como sabemos hacerlo Hubiese sido Una carnicería Aquí dentro En estos pasillos Por eso Nada mejor Que comenzar El día 11 de abril Y cada 11 de abril Rindiéndole tributo A los mártires De Puente Yaguno A ese pueblo Sin armas Que se vino A poner el pecho A las balas Como dice el poema Aquel Guerrero Poniéndole el pecho Un aguacero De balas Ahora Yo agrego Esa reflexión José Vicente Y todos ustedes Y especialmente A ustedes Viudas Familiares Y pedirle a todos Que lo hagamos Con fervor Con fervor Cada día más unidos Con más conciencia Para hacer realidad El proyecto bolivariano Para obtener la victoria No una victoria coyuntural No La victoria La victoria definitiva La victoria histórica Contra el imperialismo Y contra esta Apátrida burguesía Para que se cumpla Lo que está escrito En la Biblia La muerte En este caso De los mártires Del Puente Yaguno Y de los que murieron Las horas subsiguientes Que dieron su vida Las horas subsiguientes Sea esa muerte Absorbida Eliminada pues Por la gran victoria Del pueblo Un abrazo Para todos ustedes Allá en Puente Yaguno Con todo mi fervor Patrio Mi admiración Mi recuerdo Y mi compromiso Que es nuestro Por la batalla Y por la victoria Un saludo Jacqueline A todos ustedes No sé si alguien más Quiere hacer algún comentario José Vicente Alguno de los De los familiares De las víctimas De los mártires De Puente Yaguno Adelante Un saludo Solidario Y revolucionario En nombre De las víctimas Del 11 de abril Y en nombre De nuestros Abogados Defensores De Puente Yaguno Que el año pasado Muy gallardíamente Trajeron Una sentencia A 30 años Con los policías Metropolitanos Que masacraron Este pueblo En Puente Yaguno Presidente Chávez Quiero presentarle Mi nombre es Yesenia Fuente Quiero presentarle También A un camarada Que perdió El 25% De la masa Encefálica Aquel 11 de abril Él ahorita Está hemipléjico Se llama Víctor Dávila Sus palabras Son muy Recortadas Debido a su Enfermedad A raíz De esas balas Del 11 de abril Pero quisiera Que Víctor Dávila Lo saludara Y le enviara Un saludo Revolucionario Víctor Como está Presidente Mi recuerdo Un silencio Para usted Porque usted Hizo Que el pueblo Folecerá Presidente Chávez Así nos dejó La oligarquía Así nos dejó La derecha Con nuestros Venezolanos Masacrados Con mucha gente Parapléjica Cuadrapléjica Con heridas En sus cuerpos Pero si el 11 de abril Se volviese a repetir Le juro Presidente Chávez Con las botas puestas Que volvemos a salir A detener Estas balas Es propicio El momento Presidente Chávez Para volver a reivindicar A nuestros abogados A las fiscales Jaifa Turci Sonia Al doctor Amado Molina A la doctora Merli Morales A la Aramita Padrino Que ellos Con mucha gallardía Presidente Chávez De corazón Te lo digo Estuvieron aquí En Puente Yaguno Y también dieron la batalla En la ciudad de Maracay Durante varios años Para llevar a la cárcel A esos asesinos Como Iván Simonovic Como Henry Viva Y Lázaro Corero De igual manera Presidente Quiero reivindicar Con mis palabras Al alcalde Para la Al exdiputado Para la época Juan Barreto Como dejar de recordar A Juan Cuando Juan Fue un camarada Es un camarada Sigue siendo un camarada Presidente Y Juan estuvo En Puente Yaguno Igual que la diputada Iris Varela Que bueno En centenares de puntos De acá de Puente Yaguno No los conseguimos Juan me llevó Al centro de auxilio El 12 me lo encontré El 13 me mandó Para mi casa Y le dije que no Y como dejar de recordar A esos camaradas Como dejar de recordar Aquel 11 de abril Del 2002 Cuando muchos cuerpos Se llenaron de sangre Cuando muchos hogares Se enlutaron Por la derecha Escuálida Y recalcitrante De esa gente De los adecos Y los copellanos Presidente Chávez En nombre de las víctimas De abril En nombre De los abogados De la asociación De víctimas En nombre De nuestras fiscales Le damos las gracias Por estar en este pueblo Por darnos Estos lineamientos Socialistas Por enrumbarnos A un mundo mejor A nuestros hijos A nuestras madres A nuestros nietos Gracias presidente Chávez Por existir Adelante presidente Gracias Yesenia Yesenia Bueno por favor Tú le das un abrazo De mi parte A todos los miembros De la asociación De las víctimas De los mártires De Puente Yaguno A Víctor un abrazo Un millón de recuerdos Y a todos A sus hijos A sus madres A toda la familia Yo quiero decirles que Si es verdad Que los espíritus Andan por ahí Los de Puente Yaguno No son solo De Puente Yaguno Esos merodean por aquí Por estos pasillos Por estos espacios De Miraflores Son de Puente Yaguno Son de Miraflores Son de todos nosotros Bueno hagamos realidad Ese sueño Por el que ellos murieron Como tantos mártires A lo largo de estos Doscientos años Porque hay que inscribir Puente Yaguno Hay que inscribir El once de abril En la historia En la perspectiva De la historia Para poder entender bien Las balas De Puente Yaguno Son las mismas De Berruecos Hay balazo De sorpresa Gritarían Nuestros compañeros En Puente Yaguno Al caer Algunos Heridos de muerte Otros como Víctor Hay balazo Sorpresivo balazo Un francotirador Escondido En la selva De concreto Es el mismo Es el mismo francotirador De la selva De Berruecos Escondido Y el grito Aquel General Sucre Y volteó El gran mariscal Y un balazo Y otro Y Sucre Hay balazo Hay cumaná Quien te viera Y cayó muerto El gran mariscal De América ¿Eh? El grito De Puente Yaguno Hay balazo Hay mi vida Es el mismo De Santa Marta Hay mi patria Hay mi vida Cuando moría Bolívar Es el mismo Según quedó escrito Por los pocos Que estaban con él Que lanzó Aquel hombre Agonizante De por allá En un pueblito Llamado Amotape De más de 80 años De edad Simón Rodríguez Muriendo En la más grande De las miserias Y vení delirando Hay mi alma Hay mi alma Eso fue lo último Que decía él Hay mi alma Hay mi alma Y se fue Me imagino Hay mi alma Hay balazo Hay mi patria Entonces estamos Inscritos en la misma historia Y si queremos ver Más lejos Los que creemos en Cristo Es el mismo grito Aquel De la cruz Hay mi alma Todo está consumado Padre ¿Por qué me has abandonado? Es necesario Que inscribamos Puente Yaguno Insisto En estos 200 años Puente Yaguno Es continuación Del 19 de abril Del 24 de junio Las balas De Puente Yaguno Son también Las balas De San Carlos Y el general Carecuchillo El que usaba El sombrero De Cogoyo De Cogoyo Y sobre él El Kepi Militar Y aquel 10 de enero Y aquel Y aquel Ya vuelvo Y aquel Caminar Por el solar De una casa Y asomándose Y asomándose Y saludando al soldado Saludando al campesino Con armas Y allá a la burguesía Y de repente El balazo Hay balazo Y pum Cayó muerto Esequiel Zamora Con las mismas balas Por eso es larga La lista de mártires Y es larga La lágrima De dolor Y es larga La gota de sangre Pero aquí estamos Hoy nosotros Y tenemos Esa gota de sangre Aquí dentro Y esas lágrimas Aquí dentro Y esa conciencia Debemos tenerla Cada día Más Agigantada De que nosotros Estamos aquí Y hemos llegado Aquí y ahora Para recoger En un lazo De 200 años Todo aquello Y ahora levantar La victoria La victoria De la revolución De la independencia La gran victoria Histórica La victoria Bueno Yesenia Jacqueline Víctor Nos despedimos José Vicente A todos Allí está Como no recordar A Juan Barreto Ahí está Iris Varela Ya la mencionábamos A todos los que Ocuparon Su espacio Y a esos héroes anónimos Que por millones Salieron a las calles E hicieron Un milagro Porque lo que aquí Ocurrió Fue como un milagro Me lo decía Pocas semanas Después del 11 de abril En una cumbre En Creo que fue En Joanes Burgo Una presidenta De un país Del mundo En Europa Me vio y me dijo Usted es un milagro Ambulante Dice bueno El milagro no soy yo El milagro está allá Se llama Pueblo venezolano Y pueblo en armas Sigamos haciendo Ese milagro Haciendo posible Lo imposible Eso es una revolución Viva Puente Yaguno Nos despedimos de ustedes Hermanos y hermanas Allá En ese Espacio Heroico Campo de batalla Puente Yaguno Puente Yaguno Buen monumento Ese que hizo Anita fue ¿Verdad? Ese fue hecho por Anita Anita Rangel El monumento en Puente Yaguno Ahí está Ahí están aquellas manos Aquellos brazos Esa es la Esa es como la La victoria Ahí, ahí la simbolizo La lucha y la victoria Coronada por el pueblo Puente Yaguno Aquí tenemos por cierto Este libro de Néstor Francia Puente Yaguno Hablan las víctimas Para recordar Para leer Vamos a leer A releer A recordar A abonar la memoria histórica Me trajeron por aquí varios libros De Milene Segarra El 11 de abril Palabra por palabra El discurso mediático Sobre el golpe de estado Es impresionante Constatar como todavía Algunos voceros De esa Oligarquía De esa burguesía Apátrida Algunos voceros del imperio Siguen repitiendo Lo que entonces dijeron Hace ocho años No, que los pistoleros De Puente Yaguno Que Chávez Mandó a dispararle al pueblo Y mató Y mató no sé cuántos Y por tanto Eso fue lo que le faltó A ellos El discurso estaba hecho Y el plan estaba hecho Chávez mandó a matar Y mató a tantos Por tanto Murió Y ya Murió un tirano Murió un asesino Aun cuando Como algunos dijeron No importa Que haya 100.000 muertos Es la locura Es la locura Por eso es importante Leer, recordar Hacer memoria Y sobre todo A las nuevas generaciones Que se van levantando A la juventud Por todas partes Alexis Rosa La noche de los generales La verdad sobre el golpe Del 11 de abril Y aquí esta foto Este es el momento Del retorno Esto fue la madrugada Del 13, ¿verdad? No sé quién tomó esta foto Debe estar por allí Seguramente Los fotógrafos Nuestros De acá de Palacio O del sistema De medios públicos Y aquí está un grupo Yo mandé a invitar Un grupo de compañeros De estos muchachos Medina Macero Está por aquí Ahí está Medina Ahí está Teniente Medina Vamos a recordar Todo Por aquí está Lagonel Que en paz descanse El comandante Lagonel Todos estábamos más jóvenes ¿Eh? Un poquito más jóvenes ¿No? Mira, por ahí están Los muchachos Aquí están Este grupo de soldados La mayoría son soldados ¿Verdad? Los he invitado Y están por aquí Algunos siguen trabajando Con nosotros La mayoría La mayoría Aquí está Canelones Cuando era Teniente Coronel O Coronel Teniente Coronel Ahora General de De división ¿Eres tuya? General de división Canelones Guevara Por aquí está Morales Era un nuevo Mira Por aquí está Alumbrando Morales Era subteniente Aquí no aparece Montplacier Bueno Bienvenidos muchachos Todo el recuerdo De aquellas horas De aquellos días Pero Eso La conciencia La conciencia Fíjense ustedes esto Fíjense ustedes esto Estas son Opiniones de Recogidas De voceros De la oligarquía De las últimas horas De ayer De anoche De la prensa de hoy Dice un columnista Por allí Fíjense usted Un columnista Que además creo que es periodista El 11 de abril Es ya historia Aquí tiene razón Creo Y luego viene Yo me inclino Por el perdón En el más puro sentido Cristiano Una amnistía Para los presos No sería descabellada Todo lo contrario ¿No creen ustedes Que es un error Resucitar Ese disparate Que fue el 11 de abril? Vale decir Pasemos la página Opiniones Más abajo viene Opinión de Alguien Está allí En un instituto Estudios políticos Dice Tenemos que reconstruir Políticamente Lo acontecido Porque para un reencuentro Tiene que haber Un perdón de los hechos Y una ley de amnistía Más adelante Dice una dama Que ahora se lanzó El candidato A la asamblea nacional Dice La mayoría de los países Están hablando De innovación Crecimiento Desarrollo De cómo mejorar La educación La salud Miran hacia el futuro En Venezuela Estamos mirando Hacia el pasado Muy parecido A lo que dijo Obama Por cierto Aquí en Trinidad y Tobago Cuando hablándole Al mundo Y a A los presidentes Y a los pueblos De América Latina Y al Caribe En la cumbre Llamada de las Américas Dijo Yo vengo aquí A hablar del futuro No del pasado Pero con la misma Con la misma La misma El mismo garrote Del pasado La zanahoria Y el garrote ¿Eh? Luego viene por aquí Otro Vocero De la oligarquía Y dice Es necesaria Una ley de amnistía Y reconciliación nacional ¿Eh? La reconciliación Reconciliación Luego dice Otro más Están dadas las condiciones Que ya hacen estragos En la popularidad Del gobierno Para forzar Al gobierno A decretar Otra amnistía Que abarque A todos los presos políticos Incluso aquellos Que ya han recibido Condena Como los comisarios ¿Eh? Es decir Vean ustedes Lo que ocurriría Si esta gente Llegara a gobernar aquí No Los asesinos Que sigan matando Pues Con los ricos No Ni con el pétalo De una rosa Viene un hombre pobre Una persona pobre Y a veces Bueno Comete un error De robarse Que se yo Algo por aquí Ah bueno Presos Como tiene que ser Ah pero el rico Se roba mil millones Mata Hace lo que le da la gana Y aquí nunca hubo ley Para los ricos Eso es lo que ellos Ellos lo quisieran Volver a instalar aquí ¿Eh? Su propia ley Luego Nosotros en cambio Tenemos que hacer Lo que estamos haciendo Abonar Con el mejor Fertilizante Del alma De la mente La memoria No Se prohíbe olvidar Sobre todo Porque la batalla No ha terminado Ahí está La misma Oligarquía La misma burguesía El mismo imperio Ahora con otro rostro Pero es el mismo Asesino Y salvaje Imperio Yanqui Y la misma Burguesía Venezolana Los mismos rostros Que aquí estaban En estos pasillos Aquel 12 de abril Celebrando Dándose abrazos Algunos curas Estaban aquí Sotanas De alto rango Aparecieron Se abrieron Los cementerios De la cuarta República Y llegaron aquí Cadáveres Insepultos Tomaron esto Creyendo Que ya El mandado Estaba hecho Ellos siguen ahí Siguen llamando Al golpe Siguen buscando Generales Siguen buscando Oficiales Siguen Tratando De meterse En la fuerza Armada Tratando De dividir A la fuerza Armada Siguen Bueno Buscando armas Siguen Conpirando Para tratar De matarme Siguen Conpirando Para desestabilizar El país Siguen Tratando De sabotear Sistema Eléctrico Empresa Petrolera De la economía Nacional Es decir La batalla Está cruda No ha terminado Por eso no estamos Hablando aquí De que se yo Del paso De los Andes Que tampoco ha terminado Vamos a poner un ejemplo Más lejano Que se yo El cruce De los Alpes De Aníbal De Sipión El Africano Y todas aquellas historias No Estamos hablando De una historia Que está vivita Palpitando ¿Eh? Porque la batalla Sigue Entre El Imperio Su Quinta Columna Sus Lacayos En el Continente Y en Europa Y nosotros Los que estamos Resueltos A que nuestra patria Sea ahora si Definitivamente Libre Independiente Y próspera Y esa batalla Nosotros la vamos a ganar Por eso no hay que olvidar Que continúa Para seguir Dando la batalla Dando la batalla En todos los frentes El ideológico El político El organizativo Y el cultural En hechos culturales Todo esto Histórico Comunicacional Insisto en ello La batalla La batalla En el terreno Económico Ahí está la burguesía Ahí están Sus monopolios Ahí están Sus espacios Que están un poco disminuidos Es verdad Pero ahí están Y siguen Saqueando Siguen especulando Siguen retando Al gobierno Hace poco Estaba ahí ¿Cómo se llama? Unos abogados De la Polar Oye A mí me gustó Por ejemplo Fíjate Me puse a analizar La cosa Dice La Polar Con su gobernador Que ahora tiene La Polar Tiene un gobernador ¿No? Y Hay que recordar Que ese gobernador Lo que pasa Es que nosotros Hemos sido muy débiles Políticamente A nivel de partido Y estructura Ese gobernador Estando yo preso Él dio una declaración En Barquisimeto Y aquí llamó Porque aquí lo atendieron Llamó Habló con varios militares Que estaban aquí Caminando para allá Buscando Militares nuestros Que se quedaron aquí Algunos incluso simularon Hasta que llegó el momento Del contraataque De comandar las tropas Del regimiento heroico De la Guardia de Honor Al que rindo tributo A mi regimiento De la Guardia Presidencial Miren No hubo Un oficial De mi Guardia de Honor No hubo Un soldado De mi Guardia de Honor Que se pasara Para el enemigo A pesar de que Estaba aquí el enemigo Y habían tomado el control Ayer estábamos recordando Con la banda de guerra ¿Eh? ¿Cómo? Y por ahí Apareció uno de los muchachos Que ahora ya Ya no es un jovencito soldado Sino que Ya un hombre maduro Y está en mi escolta Que era de la banda de guerra ¿No está por ahí? Ajá ¿Quién eres? ¿Tú eras de la banda de guerra? ¿Qué grado tienes tú? Soy inspector de Sevilla Su inspector Él era de la banda de guerra Entonces ellos los llamaron Ayer me estaba contando Delante de los nuevos ahora De la banda de guerra Que en ese tiempo Eran unos niños De 10 años Ahora tienen 18 Y son soldados Y están tocando Y unas muchachas Que tocan todos los días Entonces los llamaron El almirante Aquel que se auto ascendió Porque él era contra almirante Y apareció aquí De vicealmirante Él se ascendió el mismo Y entonces estaban Echándose el cuchillo aquí Que quién va a ser Ministro de Defensa Quién va a ser jefe El ejército Que tú, que yo Y en eso Carmona sale Y va a salir No sé a dónde Y llaman a la banda de guerra Para que le toque honores Los soldados se negaron ¿Cómo fue que te dijo El almirante? El almirante Entonces El almirante auto ascendido Lo llamó a él Que era el cabo más antiguo ¿No era? ¿O tú eras sargento ya? No No, era cabo primero Cabo primero ¿Qué fue lo que te dijo el almirante? Porque esto son cosas así De esas historias menudas ¿Qué fue lo que te dijo? Me dijo que Que el Ike Presidente Ya venía Y que cuando llegara Que le tocáramos los honores Como que si fuera El Presidente Chávez Y ustedes ¿Y ustedes qué dijeron? Entonces Yo pasé a formación Pasamos a formación Y cuando llegó el viejito Cuando llegó el viejito Se paró todo asustado ahí Y nosotros ¿Estaba asustado? Sí, sí Estaba con la cara asustada ¿Cómo tú sabes que estaba asustado? Porque ¿Usted se le veía? Por su cara Por su rostro Estaba chorreado Y parece que dejaba una estela Cuando caminaba Ahora fíjate Mira En verdad Aquel pobre hombre Era lo que era Era un ¿Cómo se llama esto? Un instrumento Y él no encontraba Qué hacer Al final se fue de aquí Y le dijo Me voy, me voy Y se escondió por allá Porque él era un instrumento De los yanquis pues Lo pusieron ahí Para que asumiera Una tarea como esa Pero estaba Me imagino yo Aguantando todas las Las cuchilladas Y las ambiciones De cuantos grupos Así como estaban hoy En la llamada mesa De la unidad ¿No? Echándose cuchillos Así estaban en ese momento Dame este ministerio Dame Yo me imagino Aquel pobre hombre ¿Cómo lo tendrían? Y por eso andaba chorreado ¿Eh? ¿Y entonces qué te dijo? ¿Y tú qué le dijiste? No, yo para esta formación Y... ¿Pero le tocaron al viejito? No, no le tocamos Nos quedamos todos parados Viéndolo con cara de Coraje E indignación Y el Molina Tamayo Nos Nos mandó a retirar fuera Aquí y nos dijo Y nosotros nos fuimos Al regimiento restiado Tengan cuidado allá atrás Los que están caminando Por los pasillos Mira, bueno Gracias ¿Cómo es que te llamas tú, hijo? Natanael Mendoza Natanael Gracias Natanael ¿Ve? Entonces los soldados Se fueron No tocaron honores Ahí comenzó La rebelión de la tropa La comenzó La banda de guerra Porque llegaron allá Llegaron allá Yo conversé con ellos Después de varios días Después los llamé Y hablé con ellos Una noche aquí Hasta el amanecer Y me dicen Lo que ellos comentaban Otro de ellos Y que dijo Bueno, chicos Se llevaron a Chávez Se llevaron a Chávez Ni siquiera a mi presidente No, no A Chávez Chávez, Chávez, Chávez Se llevaron a Chávez Y ahora ¿Qué voy a decir yo Cuando llegue a la casa? Mi mamá ¿Qué me va a decir? Esa me va a correr de la casa Y ella me dijo Que tú tienes que cuidar Chávez allá Donde está Y se lo llevaron ¿Qué voy a hacer yo ahora? ¿Cómo llego yo a la casa? Y entonces dijo el otro Bueno, vamos a guardar Las cornetas estas, chicos Y vamos a buscar los fusiles, pues Y guardaron las cornetas Y los tambores Y salieron a buscar los fusiles Eso fue el 12 de abril ¡Viva mi tropa! La tropa Bueno Y bueno, y mis oficiales Mis oficiales Desde el coronel Almirio Moreno Hasta los subtenientes Más jóvenes Que eran Morales Lorán Por ahí creo que está Lorán Lorán, el capitán Lorán Bienvenido, Lorán a su casa Por ahí están otros también ¿Cómo se llama? Vivanco La amenaza a la horchila ¿No es? Vivanco Yo le digo a él La amenaza a la horchila Porque una vez Como eran nuevos Vamos a la horchila Y tenía que buscar de noche No sé qué cosa Y resulta que Vivanco salió Él manejando un Un jiccito de esos Militar Y no regresaba No regresaba Resulta que él peló la pista Porque era nuevo Nuevo es nuevo La pista aterrizada Iba manejando sobre la pista Y se fue para el agua Se fue para el agua Lorán Pero es un excelente nadador Y el vehículo al final Lo arreglamos No le pasó nada grave Fue un susto nada más Lorán Vivanco ¿Cómo se llama aquel otro muchacho Que me mandó firmada La constitución? Morales Marín Chaparro No vino Marín Chaparro Todos eran muy jóvenes Subtenientes Tenientes Capitanes Morao Gardona Que está ahí Que era el coronel Comandante del regimiento Ahora general De la república Coronel Morao General de división Vamos a darle un aplauso A todos A todos ellos A todos A todos Miren Por ahí hay unos videos Hasta los mesoneros Salieron a buscar fusiles Porque resulta que casi todos ellos son Reservistas Soldados que se quedan aquí Los jardineros Pues salieron Por ahí hay varios videos De esos que toman las cámaras Los golpistas ni siquiera Apagaron las cámaras Todo está grabado Y de repente yo veo Que pasa Juan Mesonero Con un fusil terciado Compadre Fusil terciado Belén Que se nos fue después físicamente Pero anda por aquí El soldado Belén Uno de los muchachos Que me traía café Y ese fue Belén El que oyó Cuando Carmona Le dijo a un grupo de generales Bueno está bien Mátenlo Mátenlo Pero que parezca un accidente Y salió de aquí la orden Para liquidarme a mí Esas horas de Fuerte Triuna Y después allá en Turiamo Esas horas pues Duras, difíciles Bueno Pero aquí estamos Aquí estamos Entonces inscribamos esto en la historia Para alimentar la conciencia De lucha, de batalla De victoria Estamos comenzando Lo que a mí se me ha ocurrido Llamar el ciclo bicentenario pues 11 de abril Vamos a llenarnos De mayor fervor patrio Para toda esta semana 11 de abril 12 de abril 13 de abril La gran revolución Mira Yo incluso decía Aristóbulo Algunos amigos Después Tú sabes que durante muchos años Elena Estuvimos Nosotros José Vicente Si viene para acá Sería bueno Quiero invitarlo Alguien que vaya Y algunos otros compañeros Que están allá Iris Varela Que venga Jacqueline Yesenia también Víctor Que venga Que están allá En Puente Ayagú Tú sabes que nosotros Durante muchos años Estuvimos trabajando Para la gran rebelión Cívico-militar Desde los años 70 pues Desde los años 70 Recuerdo a mi hermano Adán Y bueno Y aquella Que yo me iba de baja Que no te vaya Que si me voy Que yo quiero estudiar Le decía yo Y Adán Tú no te puedes ir de baja Pero como no me voy a ir Adán Yo estoy obstinado ya Del ejército Yo estaba en una unidad Antiguerrillera Yo vi torturar campesinos Yo vi cuando bajando Un helicóptero Pero molillo a golpe Si era Jorge Rodríguez Lo vi de lejos Me dijo mi comandante No, ese hombre No lo recibo yo aquí Porque lo traían Para dejarlo en un campamento Donde yo estaba De jefe de comunicaciones Y me dijo Es un líder Jorge Rodríguez Pero se está muriendo Querían dejarlo ahí Para que se muriera ahí En un campamento Y simular después Una emboscada Tú sabes Como hacen en Colombia Con este caso De los falsos positivos Era Jorge Rodríguez No lo vi de cerca Pero me dijo el comandante Porque yo como era El oficial de comunicaciones Tenía los radios a mi mando Los teléfonos Todos los mensajes Pasaban por una mesita Que tenía yo Bajo una carpa Y cuatro soldados ahí Cifrando, descifrando mensajes Me llegó una llamada Un mensaje por radio Del comando de la brigada En Maturín Para el comandante Urgente Helicóptero traslada A un guerrillero detenido En malas condiciones Y aterrizó el helicóptero El comandante fue para allá Y digno al comandante Se negó a recibirlo Se metió en tremendo problema Y después me contó Y a un mayor Bueno, ese hombre se está muriendo No sé ni quién es Después averiguó Él Y nos dijo Al grupito oficial Más cercano Se llama Jorge Rodríguez Bueno, a los pocos días Apareció Muerto Jorge Rodríguez Aquí en un calabozo ¿No fue? Molido a palo ¡Viva Jorge Rodríguez! Yo no lo conocía Ahora conozco a sus hijos Fíjate Ahora conozco a sus hijos Entonces yo quería pedir la baja Y Adán Hasta que una noche Adán me dijo Tú no te puedes ir Pero ¿por qué no me voy a ir? Consígueme un cupo en Mérida Que él era profesor ya De matemática y física Allá en la ULE Y yo quería estudiar ingeniería Me gustaba la ingeniería Yo tenía apenas 24 años Estaba joven todavía Tenía tiempo De recomenzar la vida Bueno, no Tú no te puedes ir Porque Bueno, pasa esto y esto Bueno, cuéntame pues ¿Qué es lo que es? Y empezó a contarme Y a los pocos meses Estábamos ya en reuniones Con este, con otro grupo Que es el tercer camino Ruptura Y luego aparece Hugo Trejo Y un grupo de militares Patriotas Algunos viejos Otros jóvenes Pérez Arcai En general Y luego aparece La causa R Aquella Maneiro pues Maneiro Y entonces yo Veo el camino Dije Ah, me quedo No me voy pues Pero fueron años De discusiones Para, bueno La gran rebelión Cívico-militar Con los obreros Los campesinos Los barrios de Caracas Yo recuerdo Tantas discusiones Ahora que Tristemente al final El plan no funcionó Y nosotros García Carneiro Compadre ¿Qué tal? Bienvenido Darío Viva Saludo al general Patriota Que es Jorge García Carneiro Y al líder Patriota Que es Darío Viva Un aplauso Les damos de bienvenida Entonces Nosotros Tristemente El 4 de febrero Tuvimos que salir Casi solos Solos El movimiento militar Solos Sin acompañamiento Popular Nos quedamos ahí Como en posición Adelantada pues Y lo mismo pasó El 27 de De noviembre No había un movimiento Popular José Vicente Rangel Bienvenido a tu casa Ahí está José Vicente Camarada Bien Ahora fíjate José Vicente Te decía Aristóbulo Y a los compañeros Y a todos Yo pensando cosas Del pasado Y mirando para acá Yo creo que el 13 de abril Fue la gran rebelión Cívico-militar Que no ocurrió Ni el 4 de febrero Ni el 27 de noviembre Porque no había las condiciones No estaban dadas No estaban presentes Pero ahora sí Y por eso les digo Compatriotas Oligarcas Imperialistas Si aquí inventaran otra cosa Bien sea que los planes Para matarme Cualquiera de los tantos Que hay Nadie sabe Cuántos hemos neutralizado Nadie sabe Algún día Se sabrá José Vicente Tú que Te escribes con Marte Y Con esa Fuerza de más allá Un día de esto Te voy a Un día de esto Yo te voy a A que me grabes Pero no para Para nada Sino para que guardes Para que guardes Sería bueno ¿No te parece? Porque hay cosas Que todavía no se pueden decir Porque están en plena Pero aquí Mira aquí Han llegado A esta casa Emisarios De gobiernos Tan lejanos Como que de aquí Para allá Para llegar allá A esos países Había que viajar 24 horas casi Como gobiernos Tan cercanos Que en un avión Tú vas en una hora Que han venido aquí A dar información Jefes de Estado Que han enviado Emisarios Especialmente aquí A decir Presidente Hemos detectado Este plan allá Con conexiones aquí Ahí yo tengo Mis archivos Y nosotros Bueno Aquí no estamos Ni matando gente Ni Torturando a nadie No solo La misión muestra Es neutralizar Neutralizar Pero esas operaciones Y esos planes Siguen en marcha Solo que hemos mejorado Y tenemos que seguir Mejorando La capacidad De neutralización De esos planes Que antes Casi que no la teníamos Tú no te acuerdas José Vicente Tú eras Ministro de Defensa El canciller Era Bávila Pero yo recuerdo Era Nora Uribe Tú puedes hablar Con Nora José Vicente Para una investigación Usted es periodista Nora Uribe Nuestra querida Nora Era embajadora En Costa Rica Y yo recuerdo Que fui a Barinas A pasar dos o tres días La vieja El viejo Bendición vieja Bendición viejo Pronto voy a ir Ay mi mamá Que casi no la visito Pues tengo que ir a verla Ahora Entonces Yo estaba en Barinas Era 24 Y llega un mensaje De Nora De San José De Costa Rica Son como antecedentes Pero nosotros No teníamos Cómo impedir Cómo neutralizar Y resulta que Era tan urgente Que yo mandé Para allá a alguien Y ella mandó Entonces un informe A la embajada Venezolana Creo que fue El 25 de Diciembre Esos días así Se presentó Alguien Bueno Es más Mandó fotocopia De su identidad Y dijo Que él había sido Militante Ante de las guerrillas En Cuba A las órdenes De Fidel Del Che Pero que luego Se fue Y entró A esos movimientos Contra revolucionarios Y participó En quien sabe Cuántas misiones Y que a él Lo llamaron Desde octubre Y a otros mercenarios De varias partes De Centroamérica De Colombia Y de México Y los concentraron No sabían para qué Pagándoles Buen sueldo Mercenario Gente de mucha experiencia De combate De terrorismo Sobre todo En San José De Costa Rica Y que él Eso fue Los primeros de enero Ahora que recuerdo mejor Porque La información llegó Como el 28 29 de enero Él Ese diciembre Como era uno De los más Expertos Del grupo Líder Del grupo Bueno Le informan Que viene alguien De Miami A traer el dinero Y bueno Un pago especial Por navidad Y estas cosas Ellos estaban ahí Entrenando Entrenando francotiradores Reentrenándose Bombas Explosivos Y que esa noche El enviado de Posada Carriles Y de esos grupos Llegó a San José Él lo esperó Tal Un grupo de ellos Se reunieron Trajo el dinero Y empezaron a tomarse Unos tragos Y este hombre Ya con unos tragos Encima El que vino Ellos le empezaron A preguntarle Mira Pero cuál es la misión Cuál es la misión Que estamos Estamos pendientes No sabemos Para dónde vamos Entonces el tipo Y que les dijo Bueno Se le acabaron Los días a Chávez Va a pasar esto Y esto no se lo cuenten A nadie Les digo Va a pasar esto En Venezuela Comenzando el año Manifestaciones Protesta Protesta Muerte Y nosotros vamos Él salió Él salió Una información Una información Que nos permitiera Y además Los gobiernos Que por allá había Que nada No estoy diciendo Que ese gobierno Apoyaba No No me consta Pero no confiábamos Pues en esos gobiernos Casi ninguno Solo Cuba Era nuestra aliada Luego Este hombre va Con una excusa X Sale A la ciudad Y va A la embajada Venezolana Y habla No estaba Nora allí Habla Con una persona Y le dice Quiero hablar con la embajadora O el embajador Y logra contactar a Nora Que estaba en la ciudad Pues ella va Y conversa Y le echó el cuento Y Nora hace un Bueno Él mandó hasta Hasta gráficos Por donde iban a entrar Por Colombia Lo que él sabía pues Llegó ese informe aquí Y tal cual ocurrió José Vicente Francotiradores Y hay que recordar Que El 11 de abril Por la noche Un grupo de oficiales Ustedes capturaron En el hotel Ausonia Aquí mismo A un grupo De personas Colombianas Francotiradores Aquí estuvieron Yo los vi Y dije Llévenselo pues A la DICIP Ah claro Los golpistas Los liberaron Y borraron ¿Ah? ¿Cómo? Quedaron ahí Todos los vimos ¿Ustedes los vieron? Sí, claro Se desaparecieron Todos se perdieron Un grupo de mercenarios Eso Claro Yo mandé una comisión A Costa Rica Pedí apoyo a Cuba Se verificó Incluso en Cuba Que aquella persona Que mandó la información Había estado allá Y había cumplido Un papel En una época Fíjate que Rasgos fuertes De veracidad Pero nosotros Mi querido Luis Brito No pudimos Todo lo contrario La información Llegó al enemigo Estábamos infiltrados La DICIP El DIN Todo eso estaba infiltrado Pues Así que No teníamos forma De neutralizar Aquellos planes Hoy La situación ha cambiado Aun cuando no Hay que confiarse nunca Pero lo que yo estaba diciendo Es que Al imperio De la oligarquía Y esto Tómenlo Muy en serio No son Esto ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Pábulas Mito Pábulas No Ni Ni ¿Cómo se llama? Especulaciones No, no, no Se trata De una verdad Verdadera Lo mejor para ustedes Es aceptar Que esta revolución bolivariana Pacífica Democrática Llegó aquí Para quedarse Y se inventan otra cosa Si llegaran A inventar Llegaran a inventar Que si un golpe de estado Que si un acto terrorista Actos terroristas De gente experta De alguna parte muy lejana del mundo En colocar bombas En colocar bombas Carrobombas Etcétera Si inventan algo Yo pido que todos estemos preparados Porque la respuesta tiene que ser Radical A fondo Yo seguramente Si es que Si es que Si es que Vivo Haría de nuevo esto Pero Con otro espíritu Con el espíritu aquel de Cristo Cuando dijo Hay de ustedes Los que ríen Porque lloraréis Eso lo dijo Cristo En el sermón de la montaña Y dijo Un día He venido a traeros Un látigo Un látigo Para que giman Los culpables Créanme Que lo haríamos así Si hay una respuesta A fondo Y radicalizaríamos Al extremo Esta revolución Generales y almirantes Prepárense para eso Soldados Pueblos Prepárense para eso Prepárense para eso Preparaos Yo no quiero que eso llegue Pero como estos Están Bueno ahí están Vean ustedes Ojalá José Vicente Es uno de los que siempre Bueno político Como es De trayectoria Y intelectual Y todo Que siempre Él ha abogado Ha opinado A favor De que haya aquí Una oposición Tu te acuerdas La reunión aquella Después del golpe Allá en la casa De la montaña Con unos líderes políticos De la cuarta república Un obispo Y lo que yo le dije Al Tigre Fernández Le lo dije de verdad Con afecto Le dije Oye Gracias chicos Porque por primera vez Siento que he Dialogado He discutido De política Con alguien Que piensa Muy distinto A mí De política De política Ojalá tuviéramos Aquí esa oposición Pero sabemos Que no Y lo que está ocurriendo Ahora en la llamada Mesa esta De no sé qué Es una demostración Lamentable Es un espectáculo De lo que es Esa oposición No es una oposición Política Es un grupo De pequeños Pedazos Restos Del pasado Llenos de odio Imagínense que Llegaran aquí Con qué odio Acabarían con todo Bueno O pretenderían Acabar con todo La persecución Contra todo Patriota Sería implacable Fidel me dijo Un día hace poco Me dijo Chávez Yo no sé si Algunos se dan cuenta Allá en Venezuela Pero yo que estoy aquí Mirando Los ojos y tal De las declaraciones De esto De la oposición Es bueno que tú Lo digas allá Me dijo A los que Son que si llaman Like Revolucionarios Like O ni ni Pero que Si esa gente Recuperara aquí el poder La persecución Sería Pareja Llenos de odio Deseo de venganza De sangre Dígame En la fuerza armada En la fuerza armada En los barrios En las instituciones Del estado Del gobierno Por eso no podemos Permitir Que vuelvan Pero más nunca Y menos aún Cuando vemos Ese triste espectáculo De una oposición Que se echa Cuchillo Justo Brito Y Juan Tavares José Vicente Bienvenido ¿Algún comentario? Yo estoy tratando De colocar en perspectiva Todo esto Vamos a estar aquí Como hasta las 5 De la tarde No No hasta muy tarde José Vicente Rangel Bienvenido Muchas gracias 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 Una reflexión Respecto a lo que usted dice Estábamos conmemorando El 11 En Puente Yaguno Venimos allá Y Yo considero que Hay que rutinizar Puente Yaguno No puede convertirse En una ceremonia Anual En un ritual Hay que asumirlo En su verdadera dimensión Usted lo señaló Al comenzar el programa Yo estoy de acuerdo Con ese planteamiento Puente Yaguno Es todos los días Porque la amenaza Es cotidiana también Uno de los grandes problemas Que tiene Venezuela Hoy en día Y el proceso bolivariano Es el tipo de oposición Que existe en el país Definitivamente Se trata de una oposición No democrática En estos Casi 11 años Venezuela no ha tenido Una oposición democrática Esa es una falla muy grande Que afecta Al gobierno en su funcionamiento Porque es importante la crítica La crítica en el marco constitucional Legal Afecta al país Por la zozobra Por la angustia Por la angustia Que genera Comportamiento subversivo Sedicioso Permanente Y afecta desde luego A los factores que Discrepan de la política oficial Porque no les permite organizarse Democráticamente Eso es una tragedia realmente Y estoy convencido hoy De que Para el planteamiento del diálogo Definitivamente no hay interlocutores válidos Se ha hecho un gran esfuerzo Por detectarlos Usted mismo Incurrió en un acto insólito Para un mandatario Que fue Que 15 días después Del golpe Del 11 de abril Usted convocó A una mesa redonda Para dialogar Con todos los factores Y todos los factores Habían estado involucrados En el golpe Usted designó Coordinador de esa mesa Y aquí mismo En Miraflores Tuvimos reuniones Y aquí mismo Ellos se encargaron De patear la mesa Porque ya estaban preparando El golpe petrolero Para diciembre Entonces Ese es un problema De fondo ¿No? Tenemos una oposición Que trabaja En la conspiración permanente Es la conspiración permanente De una u otra manera Ellos asumen Por ejemplo Un proceso electoral En términos subversivos No para Generar confianza En el país Para desarrollarse Democráticamente Sino para Estar a la casa De una oportunidad Para golpear El golpe eléctrico El golpe petrolero Una 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 panoplia De De ofertas Para la subversión Y eso crea Una situación Delicada Es cierto Usted lo señaló Que Ha mejorado Los servicios De inteligencia De seguridad Pero nosotros Estamos desafiando Intereses demasiado Poderosos ¿No? Cuando Esos intereses A nivel mundial Se dan cuenta De que La operatividad En el país De los factores internos No funciona Entonces Acrecientan El ataque Desde afuero Que es lo que está Acorriendo en este momento Ellos están Los factores internacionales Transnacionales Están tratando De intervenir Directamente En el proceso electoral Del 26 de septiembre Y como están Conscientes De la debilidad De las fuerzas internas Entonces Han incrementado El ataque Contra Contra usted Como presidente De la república Contra las instituciones Y en general Contra los venezolanos Hay que buscar Respuestas inteligentes Al problema ¿No? Yo creo que Hemos logrado éxito Por ejemplo En la respuesta Comunicacional La Los medios De comunicación Alternativos Han sido una respuesta Acertada Que le ha quitado Peso A los medios Tradicionales Y Pero Pero se abre Al mismo tiempo Se acrecienta El peligro Del magnicidio Ellos saben Que no tienen Incidencia En la fuerza armada Ellos saben Que no tienen El empresariado Que estaba dispuesto A colaborar Con las aventuras Porque ese empresariado Tiene temor O viene de regreso También de muchas aventuras Han perdido el poder De convocatoria En la calle Las escualidas manifestaciones Que han hecho últimamente Lo revelan Entonces Esa debilidad Congénita En este momento Intrínseca De la oposición Es lo que dispara Es lo que dispara Los mecanismos Irracionales Como en Poner Toda la La fe La esperanza De esos sectores En el magnicidio Por eso creo que La figura del magnicidio Cobra Vigencia Hoy en día Y hay que estar Más alerta Que nunca En definitiva En definitiva El país Creo que está Más consciente De la gravedad De los problemas En estos Últimos ocho años Desde el 11 de abril Hasta ahora Ha habido Una maduración Importante De la conciencia Del país Y de la conciencia Del pueblo De la conciencia De las instituciones Que se observa Nítidamente En el funcionamiento De la fuerza armada Nacional En el funcionamiento De las comunidades Organizadas Y en el funcionamiento En general De las instituciones Gracias José Vicente Por esas reflexiones Reflexiones siempre Cargadas de experiencia De sabiduría Esa oposición Que no es democrática A la que tú te refieres Uno también pudiera agregar Que es que cuando Ejerció el gobierno Tampoco fue democrática Ejerció una tiranía Así que nunca Nunca fueron demócratas Nunca creyeron En la democracia Y ahora Han continuado Con ese Continúan pues Con ese signo Antidemocrático Y si llegaran A gobernar Igualito Bueno Peor Porque ahora Pasaron por la escuela Del fascismo Quizás Que antes Pudieran no haberla tenido Y por otra parte Como tú decías Esa vieja oposición Fascista O antidemocrática Que fue gobierno Durante mucho tiempo Se ha encargado De contaminar A bueno A nueva gente A nuevos corrientes O pequeños grupos Gente joven Que se ha Sumado A incursionar En esa Corriente Contrarrevolucionaria O antigobierno Capitalista Porque es que ellos Es la lucha de fondo Ellos defienden El capitalismo Nosotros el socialismo Es la lucha De clases Ellos defienden Las clases poderosas Las clases pudientes La burguesía Y sus aliados Nosotros el proletariado Y sus aliados El campesinado El proletariado El pueblo Es allí el fondo De esta batalla Ahora Distintas figuras Jóvenes O corrientes Nuevas Creo que han sido Contaminadas Por esa vieja O viejos sectores Antidemocráticos Y se han encargado Además De cercenar Cualquier posibilidad Del surgimiento De una oposición Realmente democrática Y la siguen La siguen Siguen utilizando Todas las viejas mañas Ahora En la llamada Mesa de la unidad Ha aflorado Todo Todo Una operación Para cercenar Para imponer Bueno Esa es la oposición Que tenemos Ahora Independientemente De la oposición Que tengamos Por eso La responsabilidad Nuestra Es continuar Fortaleciendo Las fuerzas Revolucionarias Para seguir Enfrentando Y derrotando Bueno La oposición Que surja La que tenemos O la que surja En cualquier Campo de batalla Y el tema Del magnicidio Creo que la mejor Vacuna Bueno Es seguir Fortaleciendo El partido Es la misma Fórmula El partido El pueblo La conciencia El estado El nuevo estado Que está contenido acá Recogido por el constituyente Del 99 El nuevo estado Social De derecho Y de justicia Porque cuando El seguro Más grande Para En este caso Para mí Sería eso Que ellos se den cuenta De que si a mí me matan Sería peor para ellos Pero en fin Agradezco mucho Tus reflexiones Y todas conducen Creo que al mismo Llegadero Aristóbulo Fortalecernos Ideológicamente Organizativamente El partido Y nuestros aliados Que si Algunos han dicho también Algunos teóricos Y la experiencia Lo dice Que de cuando en cuando Eso es cierto La oposición surge Del mismo seno De la revolución Muchas veces ha ocurrido eso ¿Qué opinan ustedes Por aquí Por este Por este flanco De Aristóbulo Brito Roberto Yo pienso que El día 11 de abril Yo digo que es el día De la traición De la gran traición Porque usted recuerda Que estábamos En el Consejo del Ministro El día anterior Con gente que era De su extrema confianza Y hablamos Cómo íbamos A abordar el problema El siguiente día Y de ello esperamos Que frenaran la marcha De ello esperamos Que frenaran El avance De fascista Y fueron los traidores Yo creo que la gran traición Fue un día de traición Yo creo que un día De una gran elección Pero creo que el 13 Es el día De la gran conciencia Cívico-militar Yo cuando veo Al general Morado Al general Almide Al general Canelón Oye, son hombres y mujeres De nuestra Fuerza Armada Que eran igual que nosotros Y estoy seguro Que son extremadamente Fueron y serán leales A este proceso Bolivariano revolucionario Eso nos da a nosotros Mucha confianza Yo creo que Se selló Ese día Uno ve a Al general Carneiro Veíamos a A Iris Allá montada En un tanque En Fuerte Tiuna Y muchos generales Allí Leales y oficiales Oye Yo creo que nosotros Debemos rescatar Y fortalecer De verdad Lo que significa La conciencia Cívico-militar Y usted tocó Otro tema importante Presidente Es el fascismo Y es bueno Que la gente Lo tome en consideración Que tengamos la posibilidad De pensar por un segundo Si eso vuelve a ocurrir Porque fíjese Lo que pasó al 12 Yo recomiendo Que retomemos La bohemia del 12 Presidente La que fue recogida La bohemia del 12 Aquí decía Muestra Muestra la vera Ahí en la pantalla Fíjate Ajá Primero el título Lo ponen usted Con las manos llenas de sangre Recuerdo Y en la otra En la otra mano Disparando La acusación Y en eso aparecía Chávez entre rejas Y se solicitan Vivo muerto Los que no tienen perdón José Vicente Bernal Vean la lista Con nombre y apellido Esto en una revista Ojalá pudiéramos mostrarlo Y que todo el mundo la vea Esta revista La recogieron inmediatamente Es difícil conseguirla Pero es una expresión Del fascismo Estos son los mismos Que hablan de la tolerancia Que hablan del acuerdo El tema que usted había tocado Sería bien bueno Que reflexionáramos Frente a este tema Y profundizáramos Frente a este tema Porque mucha gente Se come el cuento Sí Y como es parte De la estrategia Mediática De la canalla Por decirlo así Hay gente Que puede ser confundida A mí me contaba alguien Que ahorita En Semana Santa En alguna iglesia Del país Como en casi todas Bueno Los obispos se encargaron De arremeter de nuevo Contra la revolución Contra el gobierno Contra la patria Y bueno El discurso de los obispos De casi todos Fue el mismo Eso es un concierto Bueno Llegó la hora De la reconciliación Hasta cuando odio Y entonces ellos señalan Para acá Como Morales Pásame por favor Gracias Señalan para acá El gobierno Es el que El discurso del odio De Chávez fue ¿Eh? Hasta cuando El presidente Y su discurso De odio El discurso Que divide Ha dividido El país Ahora Como lo dicen Los señores obispos Pero que por cierto Como José Vicente Lo dice también Lo dijo hace poco Ni siquiera Mencionaron Como autocrítica Este tema Horrendo De los curas Pedófilos Nada Para los obispos Venezolanos Eso no existe ¿Eh? Pero arremeten Contra el gobierno Contra mí En la Utilizando la figura De Cristo El jueves Santo ¿Eh? Son los mismos Herederos De los curas Aquellos Que andaban Diciendo que Miranda Venía a quemar Las iglesias Que era un ateo Que era mazón Que era el demonio Y la gente Le creyó a los curas Y le dieron la espalda A Miranda En la vela de coro Lo dejaron solo Tuvo que arrear la bandera Y volverse El terremoto De Caracas Castigo de Dios Y salió Simón Bolívar A decir la frase aquella Si se opone La naturaleza Lucharemos contra ella Y le haremos Que nos obedezcan Esa es la misma Iglesia retrógrada Pues representada Por esto Este grupo De obispos venezolanos Pero ellos saben Utilizar El momento La simbología De Cristo El dolor Del jueves santo Y la humildad De un pueblo La humildad Y la buena fe De un pueblo Entonces Me contó alguien Que en una iglesia Gente del pueblo Después de haber oído Al cura Y el sermón De Chávez Y el odio Salieron comentando Es verdad Chico Hasta cuando Hasta cuando Estaremos en esta división Porque el presidente No llamará A estos obispos Para hacer La reconciliación nacional Bajo la figura De Dios Padre Hay gente Que se come Ese cuento ¿No crees tú Luis Brito? A ver ¿Qué opina Luis? Luis Brito García Bueno La posición De Alguna jerarquía De la iglesia Que no es Ni la posición De toda la iglesia Ni la de los fieles Porque iglesia Viene de Eclesia Que es reunión Todos los creyentes Son la iglesia Y esos creyentes Que no están En la jerarquía Tienen su palabra Y su derecho A decir Y a pensar Yo creo que La inmensa mayoría De esa iglesia Esa unión Esa religión También Religión significa unión No está de acuerdo Con ese tipo De planteamientos Y con ese empleo De la religión Antipopular Creo que Creo que es lo que Habría que Lo que habría que decir Lamentablemente Todo el mundo Conoce Por los testimonios Históricos De altos dignatarios De la iglesia Involucrados En el golpe Cosa que no es Su tarea apostólica En absoluto Este De llamamientos A la desestabilización De toda índole Este Lamentablemente Algunos dignatarios De nuestra iglesia No han cumplido Con Las funciones Propias De los sacerdotes Y de los eclesiásticos Bueno Y eso fue Lo mismo que sucedió Con el Ya citado ejemplo De Bolívar Algunos religiosos Empezaron a decir Que el terremoto Había sido Un castigo De Dios Bolívar Dijo esa frase Célebre Y en efecto Rousseau Había dicho Con respecto A un evento Similar Que pasó En Lisboa Un terremoto Fue en Lisboa Fue en Jueves Santo Y como las iglesias Estaban llenas De fieles Pues La mayor mortanda Ocurrió dentro De las iglesias ¿Cómo podía Salir ese Argumento De que Dios Quisiera castigar A la gente Por estar orando En las iglesias Es decir Es un testimonio Inadmisible Que Rousseau Lo había criticado Pues bueno Ese tipo De razonamiento Torcido Inaceptable Lamentablemente Algunos Representantes De la De la jerarquía Eclesiástica Lo utilizan Y no es Creo yo En absoluto El de todos Los creyentes Venezolanos Si Eso es cierto Estoy totalmente De acuerdo Y es bueno Recordar eso Yo lo viví En carne propia Allá Con los golpistas Cuando Llegamos Churio Fue conmigo Hasta allá Y yo le dije Váyanse Váyanse Ustedes Hacen lo que Tienen que hacer Yo voy a enfrentar Esta jauría Recuerdo Que ahí estaba El obispo De Mérida Ahí estaba Con los golpistas Abrazado Riendose Y ahí estaba Carmona Allá Y otro obispo Cuyo nombre No recuerdo Ahí estaban Dos obispos Yo conversé Bastante con ellos Esa noche Mientras los Generales Golpistas Deliberaban Y me ponían Y el obispo Que estaba Y el de Mérida Este Me ponían El decreto De renuncia En una mesa Así como esta Y aquel Batallón De generales Porque era un batallón De traidores Como tú dices Un batallón Eran como cien Doscientos Pero fíjate No pudieron alzar Ellos eran un batallón Pero no pudieron alzar Un soldado Ni ningún Así como los soldados Aquí se negaron A tocar la jorneta Allá se negaron A dispararle al pueblo En Fuerte Tiuna Allá no estaba Iri Con ustedes Con García Carneiro Allá en la puerta Aquí la guardia de honor Bastante orden Le dieron Por radio Generales Bueno Me decía un oficial Que le dio hasta lástima Ver a un general Allá en la puerta De Fuerte Tiuna Este Clamándole al teniente Que le dispararan a la gente Casi que lloraba el general Y se fue Y le dijo Mire mi general Retírese de aquí No le vamos a disparar al pueblo Teniente Casi que lloraba Igual pasó aquí Del almirante Del almirante que estaba aquí El otro Los generales Que vinieron aquí Los traidores Ordenando dispararle a la gente Dispersar como fuera A plomo Como pasó El Caracazo Pero ya las cosas Habían cambiado O habían comenzado A cambiar Ahora Luego Recuerdo al obispo Aquel El que es El obispo de Mérida Sigue siendo obispo de Mérida Él me decía Lo mejor es que usted Firme la renuncia Hijo mío Espérate Hijo mío Mire yo estoy aquí Nosotros para garantizar Su vida Nosotros garantizamos Su vida Si usted nos firma eso Imagínese lo que le puede Le puede pasar Más adelante Y después El mismísimo Cardenal A quien Dios Los haya enviado A donde Corresponde ¿Verdad? El mismísimo Cardenal Velasco Allá fue a la horchila Igual con el mismo decreto El mismo papelito Arrugado estaba ya Lo tenían arrugado ya Firme hijo mío Lo último que usted va a hacer A favor del pueblo De su país Que usted quiere tanto A mí me consta Usted estuvo lleno De buena voluntad Pero no pudo Firme la renuncia Hay que saber renunciar Casi que me Me declama La poesía aquella La renuncia He renunciado a ti No era posible Fueron que Destellos De la ¿Ah? Fueron vapores Fueron vapores De la fantasía ¿Eh? Solo que Cuando estaba yo Respondiéndole Y hablando Y tal Y entonces Venían los helicópteros Y se puso Plenco Palio Recuerdo Bueno Ese es otro cuento Ahora No yo me lo trae Vamos no monseño No se que hay aquí En esta isla Resulta que el avión Que los llevó Se fue Así fue el cuento Yo estoy hablando con ellos Y entonces al final Cuando él se da cuenta Que yo no voy a firmar Ni por las bendiciones Ni nada La supuesta La famosa Renuncia Que le estaban pidiendo Urgente de Washington Aquí quedaron Hasta las Las comunicaciones Que llegaron Por aquí Por fax Y correo electrónico De Washington Aquí Al ilustrísimo Ministro de la Secretaría Este Agradecemos Enviar En inglés Por supuesto La renuncia Del ex presidente Chávez Para hacerla llegar A la OEA Y a los demás Gobiernos De las Américas ¿Eh? Y si resulta Que no estaba firmada Tenía un detalle Que no estaba firmada A pesar de que ellos La presentaron Por televisión Buenos días Renunció el presidente Y destituyó A Diosdado Y a todos los ministros ¿Eh? No estaba firmada Faltaba la firma La rabo de cochino Entonces Yo me acuerdo Con mucha gracia Que el obispo Le dice al general Otro que estaba ahí Golpista Le dice Bueno Hijos míos Vámonos Ya vemos Que no va a firmar El ex presidente Yo lo despido Hasta la puerta De la casita Que hay en la horchila Y se van Era tarde La noche Madrugada Media noche Por ahí Casi media noche Y entonces Al rato Regresa el carro ¿Qué carro es ese Que viene ahí? Digo yo Le llamó A los sargentos ¿Quién viene ahí? El obispo otra vez ¿Y por qué se regresó Monseñor? Estaba pálido El avión Que se había ido Porque el avión Seguramente oyó Oyeron por radio Que iban los helicópteros Paticas Paquete técnico Como dicen El avión Se fue Y los dejó Cuando llegaron A la pista La pista Estaba sola Y había unos muchachos De la armada Que la habían tomado Para garantizar El aterrizaje En los helicópteros Y entonces El obispo Que le pregunta Al teniente navío Le dice Mire Hijo Y el avión No se fue Ajá Y ahora ¿Qué hacemos? Bueno Prepárense Porque vienen Los paracaidistas A rescatar Al presidente Aquel obispo Estaba más chorreado Que el viejito Como tú dices aquí Bueno Entonces Pero La batalla Sigue 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 Y ellos siguen Ahí están Esa cúpula De la iglesia Ni recapacita Ni nada La cúpula Este de cámara Igual La cúpula De la CTB Lo que queda Por ahí Igual Los partidos Viejos AD COPE Y los nuevos Que son todos Derivados Igual Entonces ¿Con quién? Es imposible Con ellos No hay reconciliación Porque su actitud Hace imposible Cualquier acuerdo Cualquier esfuerzo ¿No? Ah La reconciliación Debe ser en función A la constitución A la constitución nacional Es bueno recordar Todo esto Para fortalecer Voy a insistir en eso Es lo que La idea que traje Central Desde esta mañana Que empezamos Desde ayer A hablar pues De los documentos Del programa de hoy Recordar para fortalecer Y para estar conscientes De que Los peligros Siguen acechando Hace poco Descubrimos Un plan Un plan Lo neutralizamos Un grupo de gente Pensando En algunos oficiales Retirados Que son pilotos De aviones de combate Pues no Son unas locuras ¿No? Son unas locuras Pero ellos Andan buscando Por aquí Por aquí Esta idea ¿Qué te parece Si este oficial Que es piloto Agarramos Un avión Y como el aló Presidente Dura seis horas Y ya en la mañana A las once Se sabe Donde está el presidente Sentadito ahí ¿Ve? Run Un avión Le ponemos una bomba Levantamos un solo avión Y el avión se va Para Miami O para Puerto Rico Que se yo Todo O sea Es una locura No les importa Quienes estén aquí O quienes estén allá O nada Nada No les importa Incluso si el piloto Ya no tiene Pericia Y se estrella ¿No? Tratando de levantar un avión Es bueno Señores Militares Compañeros militares Que estemos siempre atentos A cualquier destello Porque el enemigo No duerme Bueno ¿Qué nos dicen De los movimientos sociales? Vamos a ver ¿Quién está por aquí? ¿Algún líder popular Que quiera tomar la palabra? ¿Eh? A ver ¿Alguno de ustedes Que quiera decirnos algo? Yo tengo aquí una lista larga Vamos a ver Por ahí está Mil Mil vida campo Dalila Mendoza Viuda De Pedro José Linares Familiares De los héroes Y heroínas Del 11 de abril Les damos la Más Cordial Bienvenida Con todo nuestro corazón Y les acompañamos En su eterno Porque Ese dolor Es para toda la vida ¿Verdad? Nunca se apaga Pero acompáñenos Con el amor de este pueblo ¿Verdad? Hola Señor Presidente Buenas tardes Hola Mil Mil Presidente Yo soy una de las heridas Del 11 de abril O sea Mi sobrina Y yo no Para que era entonces Como usted dice Presidente Este Solamente Esa gente No le importaba A quién mataba O sea Lo importante Que ellos querían Era Que derramaran sangre No importaba De qué lado A ellos de verdad No les importaba Yo siempre he dicho En los programas Que nos han entrevistado De que hasta el peor cazador Escoge su presa Más sin embargo A ellos No les importaba Dispararles A aquel entonces Para llegar A hacer sus logros No les importaba A quién fueran Viejitos Niños Adolescentes Nadie Porque para aquel entonces Que nos disparan A nosotros ¿Ok? Este Me disparan con mi sobrina Que mi sobrina Era menor de edad Tenía 16 años ¿Y usted estaba en dónde? En Puente Lleaguno Yo estaba en la avenida Varara En la esquina de Piñango Este Nosotros nos reunimos Una vez con usted Hace muchísimo tiempo ¿No? Este Sí Hace como 8 años Bueno Nosotros siempre Víamos añorado De verdad Volverlo a ver Siempre Claro Lo vemos todos Los domingos En Aló Presidente Pero no Como estamos acá Y teníamos mucha De verdad Mucha inquietud Porque Estábamos muy preocupados Con la cuestión del juicio Aparte del juicio De que usted sabe Que todavía Hay muchos heridos Y hay muchos muertos Que no se le han hecho justicia Ok Yo digo que Es verdad Se condenaron a 30 años Pero Este Ellos no tienen Este No tienen ¿Cómo se llama? Este No tienen una Plena Pues Para decirle Una pena Ya plena O sea Que ellos pueden apelar Más sin embargo Nosotros estamos pendientes De esto Todo el tiempo Presidente Desde hace muchos años Hemos pateado las calles Como usted no se da una idea Por esta revolución Hemos luchado Señor Presidente Por la Constitución Como usted dijo Hace rato Señor Presidente Nadie nos convocó Al pueblo Nosotros éramos Como un anillo De seguridad Para usted Para aquel entonces Nosotros Pusimos Expusimos nuestras vidas Es más Algunos sin saber De verdad Lo que nos iba a pasar Pero estábamos claros De que teníamos que Defenderlo A usted A la Constitución Y a nuestros derechos Como seres humanos Este Señor Presidente Este Yo quería Acotar Una cuestión De Nosotros tenemos Unos abogados Que han luchado Con nosotros Bueno Pues a capa y espada Que es lo que Nos llevó A ganar este juicio Más sin embargo Ellos nunca han tenido Un reconocimiento Y nosotros De verdad O sea Yo no entiendo Por qué ellos No están acá El gato Que le decimos Cariñosamente El gato Se llama Molina Ok Es una persona Que bueno O sea Que nosotros Algunas veces Señor Presidente Porque si hemos No vamos a decir Que no hemos recibido Ayuda De repente Que le digo Con un autobús Con esto Pero mire Ya pasamos Necesidades Pasamos Bueno O sea Que no No vale la pena Entrar en detalles Lo importante Es señor Presidente Que le hemos echado Pichón Un camión de pichón Como usted nos da Una idea Por la constitución Y por usted Y por nuestro pueblo Que de verdad Lo queremos mucho Muchas gracias Señor Presidente Gracias Muchas gracias Por estar aquí Por tus opiniones Y tu sobrina Está bien Si Tu sobrina Está bien Mi sobrina Gracias a Dios Está bien Señor Presidente Porque gracias Bueno Dios Es grande Lo estoy contando Gracias a ella Porque usted sabe Que yo la tenía Agarrada de este lado Y entonces El impacto Primero le pasó a ella Luego me entró Por un costillar Y me salió en el abdomen Entonces usted cree Que si bien Hicieron personas Que de verdad Eran conscientes Usted cree que Van a herir A una persona Si no es más Lo que querían Era matarnos Asesinarnos Gracias a los pistoleros Mal llamados Pistoleros De Puente Yaguno Ellos empezaron A disparar Y a nosotros Nos pudieron sacar De ahí Señor Presidente Gracias Gracias Está bien La niña Tu sobrina Bueno Ella está bien Yo este Incluso yo ¿Viven aquí En Caracas Ustedes? Si señor Presidente Nosotros vivimos En el Cacique Bueno Gracias A Dios Y a usted Que fuimos beneficiadas Con un apartamentico Y ahí vivimos Con mi familia Mi esposo Mis tres hijos Mi nieto Y bueno Que por cierto Estábamos en los apartamentos De transición Que mi nieto llegaba Y le agarró por aquí Y le estaba Buscando unos bigotes Porque a él le encanta Agarrar bigotes Y usted le dijo El Rey David Ajá Yo estaba en el En el parque infantil Ahí Si estábamos en el parque Se volvieron como locos Esos niños Si si Me tumbaron Es que el señor Presidente ¿Dónde está tu bigote? Yo no tengo bigote Chico ¿Por qué no tienes bigote? Porque no tengo Ese es tu nieto Si Que Dios lo bendiga Y lo cubre Bueno A todos esos niños Miren Y niña José Vicente decía algo ahora Rutinizar Puente Yaguno Llevarlo al día a día Pues A la conciencia Del día a día Del día a día Y Y yo relaciono eso También Ese llamado Esa idea De la batalla permanente Y que Puente Yaguno No sea Un símbolo Nada más Un monumento Un recuerdo Cuando uno pasa por allí O O Un acto Cada año ¿No? Lo que sea Bueno Material Real Experiencia Para la batalla De mil puentes Yaguno En todo el país Eso que tú estás diciendo Por ejemplo Es una Es una Es una idea Un 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 razonamiento Profundo Desde mi punto de vista Pues Muy profundo Para Para sacar conclusiones A esta oposición No le importa Porque ellos sabían El plan Ellos sabían El plan Los dirigentes De la oposición Los obispos Sabían el plan Lo discutían Incluso en la casa Del 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 cardenal Al cardenal Lo llamaban ¿Cómo era? Samuro negro Una cosa así era Para comunicarse Vamos para casa Samuro negro ¿Ves? El cardenal Ellos sabían Dios mío Y no A lo mejor No todos los obispos José Vicente Pero ese grupito Tú sabes Aquí está la foto Por cierto Aquí está la foto Chávez preso Miren Miren la cara Que tengo yo ahí Aquí estoy yo Estaba el muchacho Ajá Aquí están los traidores El grupo general Es traidores Y aquí están Miren ¿Qué les dije yo? Miren Miren quién está aquí Y el otro Y aquí otro grupo De generales traidores Ahí estaban pidiéndome Que renuncie Que firmara la renuncia ¿Eh? Y estos señores Bueno rezando Sí hijo mío Firme Sí Nombre del padre Del hijo Y aquí nos está mirando Este es como que José Laurencio Silva ¿No? Me parece que es el prócer De Tinaquillo ¿No es? ¿Quién es este? Bermúdez Sí Ajá ¿Esto es qué salón es este? Ahora que está Pared de Torrealo Ahí de comandante general Del ejército Este era el comando Es el comando del ejército Esta instalación El salón de conferencia De la refatura de Estado Mayor Es un salón grandecito Más o menos Eso estaba lleno En general De compadre Full Este es José Francisco Bermúdez ¿Sí? General Bermúdez Bueno Ahí están Miren Aquí está el obispo este Vámonos para acá El obispo El mismito Y este que era como su ayudante O sea Bueno Ahora Ellos Sabían el plan No importaba Si morían niños No te digo Porque han llegado a pensar Hasta en un avión Para tirar una bomba En un alopresidente Imagínate ¿Sí? No les importa nada Ellos Ellos Es una locura Es una obsesión Como sea salir de Chávez Porque ellos creen Que saliendo de Chávez Se acaba el problema Y Y están equivocados Además Están equivocados Pero eso es lo que ellos creen Es lo que ellos creen O acabar con el proceso revolucionario Claro Porque el plan de ellos no es acabar con Chávez Hay que agregar lo que Aristóbulo decía El plan es acabar con todos ustedes Es acabar con Chávez Y luego a la persecución feroz Contra todos y todas ¿Eh? Los que pudieran Significar alguna posibilidad De liderizar al pueblo Y persecución contra el pueblo Bueno Es que ustedes lo vieron Y después lo vimos en distintos videos Allanamiento Allanamiento Persecuciones Detención Sin fórmula previa Ni juicio Ni nada En cuanto a la situación De ustedes Siempre hemos estado pendientes Perdónenme Y perdónenme Si hemos fallado en algo De todos modos Yo le pido de nuevo A mi ministra Ahora está Isis Ochoa ¿No está Isis? Ahí está Isis Ochoa Que te reúnas con todos ellos Con todas ellas Esta semana Y estén siempre En contacto Pendiente Que entren aquí Cualquier momento Que quieran venir A plantear cualquier idea Cualquier problema Que siempre A veces se arregla uno Y surgen otro ¿Verdad? Y bueno Y ellos cargarán siempre La cruz esa ¿No? Del puente de Yaguno Porque Es una cruz Haber perdido Bueno Un ser querido Un hijo Una hija El esposo Ahí está Dalila Que es la viuda de Pedro ¿Eh? ¿Quién le repone Su Pedro a Dalila? Nada Nada de nadie Pero ella anda ahí Y ahí está con nosotros Y estamos contigo Dalila Pero ese estamos contigo Ese estamos contigo Es estar Estar plenamente ¿Eh? Porque quedaron hijos Después vienen los nietos ¿Eh? Y muy probablemente Pedro era Lo que llaman El sostén principal Como la viga principal ¿Verdad? Como una casa Que tú le tumbes Una de las vigas Más fuerte pues ¿No? Entonces tenemos que meter el hombro Y cualquier problema Tenemos que atenderlo Y buscar Las mil maneras Desde el gobierno Central Desde aquí mismo De Miraflores Los ministerios Cuanto me alegro Que estés Que estés allá Con la familia En Caciquetuna Bueno Esa es de ustedes Tú sabes Es la propiedad social ¿Eh? Y ojalá Mira Yo a veces yo digo Dios mío El tema de la vivienda El tema de la vivienda Que esa es una obsesión Para mí ya Como Fidel Hace poco vi por la hojilla Una rueda de prensa Que Fidel le dio A unos periodistas Casi todos escuálidos Allá en La Habana Por allá por el 2001 Creo que fue Y Mario Silva Rescató esos videos Y está pasándolo Y Fidel decía Que para Chávez Él es una obsesión Y después explicó Lo que para él No es que sea Una enfermedad mental Porque como estaban ahí Los tipos Ah Fidel dijo Que Chávez está enfermo Es obsesivo Tiene una obsesión política Un empeño Y en verdad La vivienda Para mí es una obsesión Mi hija María Y mi hija Rosa Me echan bromas Papá donde quiera Que va a estar cortando cerros Cortes este cerro Dice María Porque yo ando buscando Un cerrito Una esquinita Mira aquí podemos cortar Este cerro Y hacemos unos Dos edificios De cuatro pisos Le digo yo Tú no crees que se podrá hacer Sí Allá unos galpones Hay que tumbar esos galpones Y hacer unos edificios Allá en el hipódromo Ha funcionado el plan Pero tenemos que multiplicarlo Por quinientos Por mil Por miles Unos terrenos Montañosos El hipódromo Y una vez No sé por qué Yo pasé por allá Y me metí Y descubro Aquel terrenal Y tenían ahí Era para hacer Este Subastas de caballos De paso Y no sé Era terreno Que la oligarquía pues ¿Eh? Entonces Y una antena Que creo que era De Radio Nacional Esa antena la tumbaron ¿No? Bueno la cambiaron Una antena de esas De las más viejas No, no, esa antena Se puede transformar ahora En una chiquitica Pero en la punta De un cerro Porque esa antena Tenía ahí mucho tiempo Y ocupaba un área Oye como de una hectárea Por lo menos planita Y la antena en el medio Altísima Y bueno y con las ¿Cómo se llama? Las guayas Los cables El sistema de sujeción Pues Bueno entonces Ahí miras Que bonito quedó eso ¿Verdad? Bonito Ahora Estamos terminando La segunda fase Pero se puede ¿Ah? Dos torres Que están por terminar Y luego Y luego La propiedad social Productiva La propiedad social De los medios De producción Ojalá que la carpintería Sigue echando Para adelante Ahí una carpintería Que es de ellos Pues Y una herrería Y bueno Ideas que a uno Se le ocurren Leyendo ¿Cómo construye Yo he ido Y por tierra Uberito Ra 600 mil hectáreas De pino Y resulta Que se quema Ahorita se quemaron Como 20 hectáreas En un área En un área Que fíjate Yo he ordenado Recuperarla No se ha hecho público Hasta este momento Tu vaso Pues ya lo presidente Pero en verdad Un sector privado Transnacional Resulta que le compró Eso al estado Hace no sé cuánto tiempo Y tiene Una extensión De pinos De esos caribes Y dejaron Que se quemara Yo me vengo A enterar De los detalles Porque se quemó Y mandé a investigar Cómo dejaron Quemar esto Porque si Uno mismo Ha ido por allá Mire Tira en cortafuegos Este El pino es muy ¿Cómo se llama? Muy Este Inflamable Sí Combustible Bueno Tiene mucha resina Y cosas de esto Pero bueno De ahí Yo digo Allí está la madera ¿De quién es esa madera? Es propiedad social Ahora Si el estado Se encarga Primero privatizarla Como estaban haciéndolo Era lo último Pero tampoco Es suficiente Que el estado Recupere la propiedad Como la hemos recuperado Incluso Incluso ahí estaban montando Un gran aserradero Una transnacional Nada Atrás Ahora lo estamos haciendo nosotros Y hemos hecho aserradero Pero ¿De qué sirve Que sea el estado El que recupere la propiedad Y entonces el estado Haga una empresa Pique la madera La tal Se la lleve Y se la venda Como mercancía Al sector privado Capitalista Ah bueno Le estamos haciendo el trabajo Al capitalismo Porque entonces Vienen los intermediarios Dueños de aserraderos Y no sé cuánta cosa Y fábrica de muebles Hacen este mueble Hacen otros muebles Con nuestra propia madera Y vienen y lo ponen ahí Bien caro Y que los pobres Van a poder comprar Camas de pino Y muebles de pino Y resulta que los pinos Son del pueblo Entonces ahí se hizo Una carpintería Y hemos dado instrucciones Para que se traiga La madera de allá Y fueron unos A hacer curso allá De carpintería ¿Cuánta madera hace falta? ¿Cuántas puertas Ventanas Camas Pequeñas para niños Medianas Matrimoniales De dos pisos De tres pisos Puertas Ventanas Muebles Hacen falta ¿Ve? Para sustituir importaciones Incluso Que son bien caras Y se llevan los dólares Y vienen entonces Los capitalistas Piden dólares Sobrefacturan Subfacturan Inflan los precios Generan inflación Y nos roban a todos Es el socialismo La propiedad social De los medios de producción Es la única solución Al capitalismo Tenemos que darle cuerpo Y en eso Tenemos que acelerar El paso Bueno, pero me da mucho gusto Que ustedes vivan allá En Caciquetuna La primera etapa Por allá arriba Estamos haciendo Otros edificios Que han sido muy lentos Muy lentos Pero claro Es que También es complejo Porque hay que cortar El cerro Hacer los estudios ambientales Después hay que meter agua Para allá Energía eléctrica ¿No? Y a veces Bueno, las fallas Burocráticas ¿No? Los recursos Porque Ahí es donde yo digo Lo siguiente Fíjate Insisto, Jacqueline Insisto Todos A todos Sale bastante costoso Construir Esos edificios Arriba en la montaña Vamos a seguir haciéndolo Pero es más lento Y mucho más costoso Pero resulta que Si tú caminas por aquí Por la Varal Por la Lecuna Consigues galpones Cacerones Abandonados Muchas veces Edificios abandonados ¿Sí? Estacionamientos Depósitos de cauchos Y viene el agua Y viene el dengue El patas blanques Y resulta que Les pasamos por delante Y no lo vemos O un patio ahí Que está engordándose Y le ponen una cerca Propiedad privada Ah bueno Eso no se puede tocar Vamos por ello Vamos por esos terrenos Tenemos que recuperarlo Para construir ahí Los edificios Las casas Para el pueblo Y no solo allá lejos En la montaña En eso nosotros Casi no hemos avanzado Avancemos El partido El gobierno Los gobiernos Bueno Roberto Hernández Montoya ¿Eso eres tú? Mal a ver Yo siempre te confundo ¿Por qué será chico? Es que ustedes ya se parecen Ustedes ya se parecen No se parecen Yo soy muy joven Comparado con Roberto Los años Los años ¿Hoy hay programa? Bueno Si ustedes terminan temprano Sí No, no Si no hay programa Yo protestaré Ante el canal 8 Ante la presidenta Del canal 8 Ese es mi relax Los domingos Compadre En verdad Ustedes lo hacen muy mal Pero es mi relax No, pero ese programa Es un relleno En el canal 8 Puede ser la función De ese programa Desde el primer momento Fue un relleno Y es el único programa Que tiene la oposición Porque yo traje dos libros Que vamos a presentar Ya voy a dar un tubazo Este vamos a presentar hoy Miren Las llaves del golpe De Leopoldo López Oye Leopoldo fue el hombre Que detuvo a los camiones Para que no llegaran Al centro de Caracas Y él le quitó las llaves Entonces aquí explica Leopoldo todo eso ¿Cuáles camiones fueron esos? Unos que Según Leopoldo En un programa En Benevisión Ah Venían entrando Unos camiones Unos autobuses Entonces para que no llegaran Al centro Él se montó Y le quitó las llaves A los choferes Él lo cuenta muy mejor Que yo aquí En este libro Las llaves del golpe Exacto Y está este otro Este otro Está prohibido olvidar ¿De quién es ese? Bueno este Aquí está Carlos Andrés Está Carlos Andrés Está Carmona Leopoldo Castillo Y de este lado Está aquí Este pequeñito Que ustedes pueden ver aquí ¿De qué lado va a ver? Ahí Este es Napoleón Bravo Y aquí arriba Está Marta Colomina Y aquí también Está Enrique Mendoza Con un sombrero arriba Que este lado No lo puedo marcar Ahí está Ahí está Con prólogos Los dos libros De Timoteo Zambrano Que es el hombre Que se dedicó a hacer prólogo A él no lo votó nadie del país Pero él se fue a vivir Con Rosales en Perú Una cosa increíble Rosales no sabe Cómo quitárselo de encima Entonces Timoteo Zambrano Y yo también traje Que por cierto Que producto de ese golpe Nosotros Conjuntamente Con la asamblea Darle Herrera Que era diputado Nosotros publicamos Este libro Que hay muchas Que se llama Contragolpe del humor Donde aquí están Luisito García Arle Herrera Augusto Hernández Clodoaldo Hernández Roberto Malaberi Régulo Pérez Que hizo los dibujos Este libro todavía Esta es la segunda edición La primera edición Se hizo en la imprenta Y la segunda edición La hizo José Vicente Arrangel Que era vicepresidente Para ese momento Y yo también quería leer Algo de Teodoro Peco Chao Hugo Que tengo acá Porque como usted sabe Yo soy teodorista Aquí hay libertad de expresión Exactamente Yo sé que tú vienes aquí De vocero De esos señores Pero adelante Entonces aquí dice Este libro Yo tengo los editoriales De tal cual En este libro Y Teodoro Peco A quien yo le he dicho Que se vaya a las duchas Porque ya nadie Ni la derecha Ni la izquierda Lo quiere Pero yo sigo siendo teodorista Me va a doler mucho Si se van las duchas Dice que con mucha pena Causada en decenas De hogares venezolanos Y sin ninguna gloria Se acabó el régimen De Hugo Chávez El arrogante Hugo Cadena Que disfrutaba Anunciando su retiro Para el año 2021 Ha sido derrocado Apenas tres años Después de su Espectacular ascenso Al poder En olor de multitudes Y rodeado De la esperanzada Expectativa De los venezolanos Hasta el final Vivió el delirio Que lo mató Y por ahí sigue Teodoro No lo voy a leer completo Porque me emociono Oye eso es como Mira Estamos todos Muy emocionados Eso es algo así Como para Oye para hacer Como un Un contrapunteo Con García Márquez Algo así como Aquello del realismo Mágico Maravilloso Una novela Era una cosa Bueno y este libro También que Lo publicaron La gente Bueno no Sigue tú el programa Sigue sigue Por favor No Sigue sigue Por eso Por eso lo estoy haciendo Y este libro Que recomiendo ampliamente Los documentos del golpe Que yo creo que Todos los venezolanos Deberían tener Ah ese libro es muy bueno Aquí hay gente Los demócratas Todos están aquí Todos firmaron El decreto Carmona Entonces cuando una persona Llega a la casa Hablando de democracia Usted lo busca Si está aquí Si es un demócrata Si no está Si no está Usted tiene que pedirle Que se inscriban Porque aquí están todos Los que firmaron Bueno eso era todo Ya hicimos el Como ustedes pueden ver Ya no hay problema No 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 Tania por favor Que haya programa Gracias Roberto El buen humor El fino humor Siempre es necesario ¿No? Siempre es necesario Ustedes aportan Es lo único bueno Que ustedes hacen ¿No? El humor ¿Ah? ¿Vale que decir Lo que le dijo Un televidente A Roberto Le dijo Roberto Déjame hablar Roberto Le mando un mensaje Y los dos no sabían Quién era Se quedaron callados Roberto Déjame hablar Roberto Los Robertos Bueno Gracias Roberto Gracias además Por ese programa Que hablando en serio Es muy bueno De lo mejor ¿Eh? Y hay que tener Hay que tener de verdad Inteligencia Y sentido del humor Para sin guión En vivo ¿No? Mantener Como nos mantienen De comienzo a fin Siempre ahí A la expectativa Del chiste Del comentario Del humor Político Sobre todo Sobre todo Humor político Social Que tiene siempre Un fondo ¿Eh? Ahora El chau Hugo Tiene Tiene su Tiene su Sus raíces No Al régimen Pues El régimen Y parece que Grupos de gente Amiga De izquierda Le reclamaban Hasta públicamente Oye Que actitud es esa Si estos Estos jóvenes Este movimiento Que se yo Entonces Él pidió una vez Hablar con nosotros Y le dieron permiso Y fue a Yare Ahí pasamos un día completo Primero con un grupo Con todo el grupo Lo recibimos Recuerdo que comimos Espagueti Almuerzo Era un día de esos Que no había visita Por decir que Estábamos solos ahí Y él Y luego Los compañeros Se fueron Retirando Tal A cada uno A su actividad Y nos quedamos los dos Se quedó Arias Un rato más Francisco salió Me dijo Bueno Me voy Voy a Es otra cosa Y entonces Él me dice Vamos a hablar Allá afuera Vamos pues Y había un patiecito ahí Y nosotros Éramos los dueños Del candado De la llave Del candado Nosotros teníamos la llave Así que uno abría Y cerraba Una puerta interna Por supuesto A voluntad nuestra Salimos Una carpita Que estaba ahí Pequeña Una carpita Esa militar De comando Que era donde La visita llegaba Se sentaban ahí Ahí nos sentamos A hablar No nos estarán grabando De lejos Bueno No sé Bueno Que Viene la segunda Rebelión Y yo le dije Yo creo que sí Creo que no la va Para nadie Dame un contacto Dame un contacto Nosotros apoyamos Bueno Yo le di un contacto Tuve cuidado Y le di un contacto Que no estaba Muy comprometido Directamente Se fue tarde Ya cuando estaba Anocheciendo Comprometido Con lo que viene Y cuenten Con nosotros A las pocas semanas Fue la segunda Rebelión Igualito salió Estos dictadores Estos tiranos Ese es el El caballero Este De la triste Andanza Por no compararlo Con el de la triste Figura Yo le recomiendo Un libro Mira Ustedes Que son expertos Y profesionales Del humor Bueno Hay un viejo Guerrillero Que se llama Genaro Guaitero Apureño Estuvo en las guerrillas De Apure Genaro Guaitero Ojalá viva Genaro escribió Si vive Tu lo conociste Allá estaba creando Cachama En las afueras De San Fernando En Viroaca Hay un libro Que escribió Genaro Que él Él fue a Yare Él logró entrar a Yare Y me dejó un ejemplar Yo el bandolero Ese libro Deberíamos Deberíamos reproducirlo Mira Yo me moría de la risa Solo leyendo Pues Porque es un humor Pero Muy bien Él dice Que estos señores Que eran los jefes ¿No? Bueno Este lo agarraron Porque no podía estar Sin tomar pexicola Y entonces Tenía que ir Para algún caserío A buscar Que él Que él no podía vivir A este Sin tomar pexicola Y además Que en las quebradas Llegaban Era limarse las uñas No sé qué más Decía que otro Mira Llegaba la ración La comida Entonces Ellos apartaban La leche condensada Apartaban La carne de buey De la mejor Y le dejaban a ellos No sé qué más A la tropa pues O los ponían a cargar No sé qué Después dice Echa unos cuentos Muy buenos ¿Ah? ¿Tú le diste ese libro Otra vez? Ah A ver Que no salieron Del jardín botánico Ah Que entrenaban En el jardín botánico Después ha hecho un cuento De una vez Que lo bombardearon Los Canberra Era guerrilla Caballo Entonces que llegaron Llegaron a un pueblo Como que fue corozopando Tomaron el pueblo Y entonces llega Y Y a No sé si a él Y a otro Les dan la tarea De que pinten Las paredes Pues las pintas Pintas revolucionarias Mientras los guerrilleros Bueno Se llevaban los dos Chopos de la policía Y Daban una arenga En la plaza A todo el pueblo Y entonces Los que estaban pintando Con un spray Se retardaron No llegaron Al punto de reunión final Y los dejaron La guerrilla se fue A caballo Y entonces Después Aparecen los dos muchachos Los más jóvenes Y les abrieron Un juicio Juicio de guerra Pues Por haber puesto En peligro La revolución Porque se quedaron No llegaron Y tal Y entonces Ellos defendiéndose Bueno Dice uno de ellos Que era estudiante Y tenía buena letra Y tal No Yo estaba escribiendo En todas las casas Lo que me ordenaron Y yo terminé Y me vine Y ustedes se habían venido Y que tanto escribía Usted le pregunta El jefe Viva Viva Marx Viva Lenin Solo que ellos Me mandaron a escribir Y entonces le pregunta El jefe Y quien es ese Lenin Que están pintando Por ahí Y quien es ese tal Lenin Entonces dijo El jefe Y dijo No, no, tranquilo Que ese es el jefe Caracas Ese es el jefe Caracas En otra ocasión Los aviones Que venían a bombardearlos Entonces él puso A un soldado A un Bueno A un apureño Eso Bien veguero Mira Tú te encargas De estar mirando Para arriba A ver si ves aviones Y de repente Y que le dice El veguero Mira Ya está uno Pero está parado Ese no está vigiando Allá arriba Iba muy alto Un avión Genaro Guaitero Yo el bandolero Lean ese libro Para que se rían Del buen humor El comandante Arauca Ese como que era El flaco Prada Comandante Arauca Eran las guerrillas De los llanos Todavía a caballo En 1965 70 Por allá Bueno Volvamos a lo nuestro Después del humor Que nos trajo Roberto Roberto No Hernández Montoya Que no está aquí Sino Roberto Malaver Bien Eh Tenemos unos cadetes Chicos Vamos a ver Que opinan los cadetes Hoy Después de Todos estos años Brigadier Mayor Ahí está el Brigadier Mayor De la Escuela Naval Diego Raúl Diego Raúl Coronado Granadillo ¿De dónde es usted Brigadier Mayor? Ah usted es de Barquisimeto Ajá Y usted estaba ¿Dónde el 11 de abril? ¿Usted se acuerda de eso? Aferno a ti Mi comandante jefe ¿Dónde está Luis de Mayor? Estaba en mi casa Mi comandante jefe Ah pueden sentarse Los demás cadetes Perdón Estaba en Barquisimeto ¿Qué edad tenía usted Cuando el 11 de abril? 12 años Mi comandante jefe 12 años O sea que estaba saliendo A la primaria Estaba aproximadamente Estaba en séptimo grado De bachillerato Mi comandante jefe Séptimo grado ¿Y qué ¿Qué recuerda usted? ¿Qué opina usted De todo esto? Todos estos aconteceres El 11 de abril Lo único que sabía Ese día Era que Se estaban Librando unas marchas Y teníamos ya Tres días Sin asistir a clases Ah no había clase En Barquisimeto ¿Y qué más recuerda usted? Los días posteriores Lo que recuerdo Sobre todo la anarquía Que había en el país Anarquía Me parece Una buena forma De En una Con una palabra Explicar además Lo que era El peligro de anarquía Brigadier Mayor Y luego de la anarquía La guerra civil Nosotros creo Creo que estuvimos a punto Cuando el helicóptero Que me traía Donde veníamos pues De la horchila Era Creo que aquí Hay algunos De los que venían En ese helicóptero Algunos compañeros Aquino ¿Usted es Aquino? Aquino Lamont Tú venías conmigo Era en el helicóptero ¿Quién más? Tú eras qué Capitán Era el capitán En ese tiempo Capitán Aquino El capitán Aquino Cuando el 4 de febrero Era subteniente Recién graduado De mi batallón Llegó nuevecito allá Se presentó Y yo cuando Lo recibí Junto con Bermúdez Bermúdez Hijo de mi general Perearcai Llegaron los dos nuevos allá Recuerdo que se me presentaron Mi comandante Venimos recién graduados Pensé yo Estos nuevos no saben Dónde cayeron A los pocos meses Estaban alzados Y presos ¿Eh? Aquino Lamont Aquino hoy ¿Qué? ¿Ya tú eres coronel? Teniente coronel Teniente coronel Aquino Lamont ¿Cuántos años han pasado Aquino? Y aquí estamos Somos los mismos Mira Aquino Entonces tú Tú fuiste en el helicóptero Donde yo venía ¿No? Cierto En el helicóptero Y ahí venía Castro Soteldo Mi general Luzcategui Luzcategui Duque El monseñor También Ahí venía el monseñor También Y también venía por ahí ¿Tú eres capitán ya? El capitán Martínez Que era subteniente Bueno ¿Eh? Venían al helicóptero Cuando veníamos nosotros por ahí Que yo Era madrugada Veníamos volando Sentimos el olor Penetrante de humo Y muchas columnas de humo En la oscuridad Pero el humo llegaba al helicóptero A mí se me vino la El recuerdo del Del Bogotazo Yo dije Dios mío Porque en verdad yo estaba Muy No sabía yo casi nada Solo por intuición Y alguna que otra información Me pasaban Sobre todo los sargentos Que me custodiaban Y lo que tú me dijiste Por teléfono Que fue como a qué hora José Vicente Que hablamos Como a las 7 De la noche Yo recuerdo ese momento Porque estábamos allá En la horchila En las afueras De la casita Que está allá Ya Y está el mar Allá al lado Y el oleaje Y el viento La brisa marina Y estaba el monseñor Ya Estamos sentados ahí Como en una rueda Discutiendo Yo no voy a firmar esto Y yo Además yo reclamándole Miren ustedes General Cómo es posible Y el otro Y hay un contralmirante Que era el jefe De mi custodia Es decir Uno de los golpistas Que bueno Que iba y venía Y por supuesto Para nada me decía Presidente No, no En verdad nunca me irrespetó Ese que salió por ahí Después en un video Que fue tomado Donde me tenían preso En Turiamo Llegó allá Respetuoso Pero bueno Ya yo no era presidente Para él Teniente coronel Teniente coronel Yo soy un almirante Usted está preso Vamos a custodiarlo No le va a pasar nada No sé qué Bueno Y yo lo trataba También firme Con respeto Reclamándole Y diciéndole cosas Pero yo no aspiraba Que él se pasara Para este lado Ni nada Los sargentos Si ya yo los tenía La mayoría De este lado Así que más preso Era él que yo En verdad En el fondo Estaba una orden mía Para que lo agarraran ahí Y a otros oficiales Los sargentos Sargentos de la tropa Pues Y unos oficiales Subalternos Entonces recuerdo Que estamos conversando Y el almirante Golpista Está por allá Ellos me negaban Teléfono Una de las razones Que a mí me llevó A aceptar Que me trasladaran De Turiamo A La Horchila Porque el almirante Llegó allá En un helicóptero No, que vamos a trasladarlo No, yo no acepto traslado Yo estoy preso Preso es preso Ustedes vean ¿Qué hacen? Le digo yo Allá en el Donde hablamos Que salió un video Una parte de esa conversación Salió Yo estaba en Chobre Bueno, los recibo Y estaba comiendo Un pescadito Recuerdo Después de haber trotado Un rato Con los sargentos Y ellos me dijeron Mire, aquí vamos Con ustedes de la orden Nos vamos de aquí Para Maracay Tenemos ya el camión Listo Y fue cuando salió El muchacho aquel Que me dijo Escríbame algo Que yo voy Me voy a inventar Que se acabó el gas Porque yo soy el que Compro el gas Me llevo un camioncito Y voy para Maracay Cuando usted me diga Y fue aquella Aquel escrito Que yo hice rapidito Y él se lo llevó Y luego salió No he renunciado Ni tal y tal Entonces viene el almirante Y yo al final Me pongo a pensar Allá en Turiamo En ese tiempo No había Alcance De telefonía Celular Ni señal de televisión Que se viera bien Muy borrosa Y estos muchachitos Habían buscado un televisor Por allá A los sargentos Pero no se veía nada Y celular No, ya que salí No sepa que cerro Para allá Y yo quería Quiero, necesito un celular Búsquenme un celular Pero no, no Había alcance ahí Entonces yo Que Turiamo Perdón La horchila La conozco Allá hay alcance Y se ve la televisión Esa fue una de las razones Que a mí, José Vicente Fíjate, la parte mediática Yo creo que fue La razón fundamental Que a mí me llevó A aceptar Que me trasladaran A la horchila Cuando llego a la horchila Recuerdo que me bajo El helicóptero Y el capitán Que estaba allá de jefe De la horchila Del puesto de la horchila Nuestro Él me dice calladito Mira, le puse un celular Debajo de la almohada Así que el celular Estaba ahí Pero bueno Ellos me tenían muy vigilado Los tres o cuatro oficiales Y así que yo no lo toqué Yo lo dejé ahí Como para una reserva Para más tarde Pero no lo había tocado Lo vi Y lo dejé tapado Ellos me negaban El celular O un teléfono Yo le dije Mira, quiero hablar Con mi familia Era para ver Si tenía un teléfono No, no Que no haya alcance Está bien Yo sí sabía Que había alcance Lo cierto es que de repente Llega el almirante Delante del obispo Y el otro general Y el otro Y el almirante Se para firme Y yo sí lo veo Le digo ¿Qué le pasa a este? Se volvió loco Se paró firme El golpista Se para firme Trancó yo creo Que más fuerte Que un cadete De segundo año Porque los cadetes De segundo año Trancan duro Porque son Siempre faltones Y andan Tratando de tapar La falta Con la tranca fuerte Cadete de segundo año Que no sea faltón No es cadete de segundo año Dígalo ahí Brigadier Mayor Cuando uno pasa Tercer año Ya es Sin novedad Hay excepciones Excepciones Yo recuerdo Segundo año Aquí a Canelones A Canelones Guevara Dígame Chulio Cuando era Segundo año Bueno Entonces Aquel almirante Trancó más fuerte Que un cadete Segundo año Recién ascendido Y yo lo veo Y le digo ¿Qué le pasará a este? Me pregunto yo a mí mismo Saludo En dos tiempos Cha Cha Señor presidente Mi comandante En jefe Ay papá Dígue yo Ay papá ¿Qué le pasaría A esta gente En Caracas Que este se está Trancando aquí Parado firme Y claro El obispo El obispo Que no era tonto El cardenal Igual yo le veo La cara Y se pone Él así tenso Lo que está pasando aquí Se preguntaría A él Que el jefe Se está parando firme Al teniente coronel Entonces cuando me dice Mire mi comandante Que el ministro de defensa Quiere hablar con usted Y yo le digo Al almirante No chico Yo no quiero hablar Con golpistas No tengo nada Que hablar con él Yo pensé que era El almirante El otro Ramírez Ramírez Espera No no Yo no quiero hablar Entonces no 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 Él no va a ser Un golpista Es el ministro de defensa Su ministro de defensa El doctor Rangel Mira yo salí disparado ¿Dónde estaba el teléfono? Le quité el teléfono José Vicente Mira esa voz de José Vicente A mí me llegó por allá La impresión mía Lo que me llegó al alma Fue Como si en una oscura noche De repente Se presentó el sol Así ¡Guau! ¡Ay! ¡Qué sensación! ¿Qué pasó? Que ya tenemos presos a Carmona Que no sé qué más Que hemos tomado el ministerio Que te estamos esperando Que allá van los helicópteros Y no sé qué más Hablamos como unos tres minutos ¿Qué más me dijiste? Tú me preguntaste ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Le tengo presos a estos carajos aquí Tengo presos A esos carajos Claro Porque yo Lo más que pudiera haber pensado Es que te tenían preso Y que habías conseguido Un teléfono O que estabas Enconchado En algún lugar Que sé yo Pero cuando él me dice No, que aquí están Los tenemos presos A estos carajos pues Y a Carmona Y al otro Y huyeron esto Y esto Y el pueblo está en la calle Y no sé qué más Y me pasaste después A ese otro buen amigo El general Estaba contigo ahí Compañero de mi promoción Del coreano López Hidalgo López Hidalgo López Hidalgo Melvin Entonces ustedes Me decían Melvin No, que No, después hablé con Maracay Querían que yo fuera a Maracay No, no Yo voy para Caracas Yo voy para Miraflores No, que llegué a Caracas Bueno y a los pocos A los pocos minutos Llegaron los helicópteros Castro Soteldo Llevaron un médico Llevaron un juez Un abogado No sé qué Fiscal ¿Eh? Y todo el equipo de rescate pues Que salió de Maracay Bueno Son Son recuerdos Gracias Al Brigadier Mayor Pero él dijo algo muy importante Y muy serio Anarquía Anarquía Y yo lo voy a repetir Para estos oligarcas Que tomen nota Y sus amos allá en Norteamérica Que les interesa a los Estados Unidos Sobre todo el petróleo venezolano Miren Si aquí volviera a ocurrir algo parecido Si aquí estos fascistas Por alguna razón Volvieran a A llegar aquí a este palacio A esta casa Y creyeran Que han tomado el gobierno Este país No pudieran ellos gobernarlo Este país Entraría en anarquía Esa gente Que no puede gobernar Ni una mesa Es incapaz de gobernar Y menos Un país como este En revolución Un pueblo heroico Como este No pueden gobernar Están incapacitados Para gobernar No tienen como No tienen como Bueno Mira tenemos un video Me dicen Hace rato Que me están recordando Que hay un video por aquí Varios videos Pudiéramos colocar el número 2 ¿Será? ¿Sí? Felicia ¿Cuánto dura este video? Tres minutos Tres minutos Testimonios De periodistas opositores Ah Este video Cierra Con las palabras De Enrique Mendoza Que ahí se está entrando A cuchillo Con no sé quién ¿No? Ahora Pero ahora tiene sombrero No gorra Noté que ahí tiene Un sombrero elegante ¿No? ¿Sí? Ese es el nuevo look Para la campaña ¿Será? ¿Sí? En la toma del canal 8 Bueno Entonces vamos a ver Ese video muchachos ¿Está listo? Sí Veamos este video pues Periodistas Escuálidos Adelante Todamente tenemos Una gran Una gran arma Esos son los medios De comunicación Esos son los medios De comunicación Creo que es la segunda Erika ¿Será que se han desmayado Muchas personas allí Frente al Palacio de Miraflores? ¿Será que De verdad que no se sabe Qué es lo que está pasando Específicamente ¿No? Pero se ven boines rojas Corriendo por allí Entre la manifestación ¿Cuántos eran Que estaban armados Disparando contra El... Ya que eran más de seis Personas allí con armas Son esos heridos Personas heridas Yo le digo al camarón Bueno pues Hay gente que llevan aquí Están sin lugar Lo que están haciendo Los bomberos Aquí están palaceras Él le dijo al mundo Que se estaba masacrando Porque yo dije Que tú ahí No puede dar fe De eso Porque no tenía visual Ok bueno Yo nunca dije eso Yo... Ahí está la realidad Que se me mostré Marcial en bruto Porque se mandó al canal Yo me quedé ahí hasta las 9 de la noche De ese 11 de hoy Y yo dejé claro Que yo estaba arriba Y no tenía visual Hacia la avenida Como cuántos eran Que estaban armados Disparando contra El... Había que eran más de seis Personas allí con armas Al menos en el grupo Porque ahí se lo había Gracias Televen Gracias CMT Gracias Globovisión Gracias medios de comunicación En aras de la prudencia Y en virtud del ambiente De incertidumbre Y falta de información Absolutamente comprobada Sobre lo que ocurre No hemos dado informaciones O transmitido imágenes Que pudieran causar mayor daño A nuestro país Esto por nada quiere decir Que ocultamos información Estamos violando el derecho Que cada uno de ustedes Tiene que estar bien informados No hay ninguna duda De que se ha violentado Totalmente el Estado Constitucional Y de que estamos Ante una situación Que no se puede calificar Sino de golpe de Estado Muy bien, bueno Escuchábamos a la fiscal No vaya un Estado Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes Y violan las... Bueno, eran declaraciones Del fiscal general de la República Nuestras armas fueron los medios De comunicación Nuestras armas fueron los medios Me di un lujo también Y se lo da Y estoy tranquilo y feliz Nosotros con nuestras fuerzas especiales De la policía del Estado Asumimos el control De la televisora del Estado Pero no sin antes Deja la muda Muda Esa basura Así mismo que se llama El Canal 8 Vamos a sacarla Fuera del aire Va fuera del aire Va fuera del aire Fuera del aire Bueno Hemos tomado prestado El cierre de los Robertos También Otra vez caemos con los Robertos ¿No? Yo no sé si es que ya Ustedes despidieron a este caballero No le dan trabajo ahora Lo tenemos aquí Pero bueno Esos son los que se llaman demócratas ¿Ves? Y los que andan diciendo Que aquí violamos la libertad de expresión Que aquí cerramos medios Es para recordar Y fortalecer la conciencia Vuelvo a insistir en esto Ahora El 11 de abril El 11 de abril Nosotros pudiéramos compararlo En el caso nuestro pues De la revolución bolivariana A lo que fue En otra escala En otras dimensiones La invasión De Playa Girón A la revolución cubana Era inevitable José Vicente sabe Es una de las personas Que más sabe Cuántos esfuerzos Hicimos Hasta en lo personal Ah, pero siempre En el marco de nuestros códigos éticos Que nos llevaron incluso A perder Tú Amigo de Muchos años Muchísimos años Y yo también Hasta en lo personal Pues cuantas conversaciones En distintos espacios A distintas horas Aquí En la viñeta En la casona En Fuerte Tiuna Una vez por allá Hasta en Barina En una canchebola Bueno Eran agentes De la burguesía Que habían infiltrado A la candidatura De Chávez Desde que era candidato Y luego Al presidente Chávez Al gobierno de Chávez Yo incluso recuerdo Aquel diciembre Del año Noventa y ocho Cuando Comenzó a surgir Y a mí me llegó Por casualidad Así esas Esas voces que llegan así Y dejan colar algo En una nota Que le meten a uno En un bolsillo O un comentario Así breve O a través de otra persona Que le llegue a uno Alguien me dijo Mira, ponte mosca Porque Están Discutiendo En el MBR Y las cúpulas De los partidos De la oposición La tesis De que la asamblea Constituyente Si, se va a hacer Pero que la convoque El congreso Donde la oposición Tenía mayoría ¿Eh? Bueno, fue cuando De sorpresa Pero sorpresa Para Noventa y nueve por ciento Hasta de mis más cercanos Compañeros Preparamos un decreto Que yo firmé aquí Y ese mismo día Salió Recuerdo Olavarría Que en paz descanse Disparado ya Me voy de este gobierno El primer día Me voy de este gobierno Porque ellos querían Era una constituyente Manejada por ellos Claro Como ha pasado En muchos países Que se hacen constituyentes Se cambia la constitución Pero en el fondo No cambia nada Ellos dirían Bueno, si no puedes Al enemigo Únete a él Este está empeñado En una constitución nueva Vamos a hacérsela pues ¿Eh? Y luego Bueno El gobierno Los principales espacios Del gobierno Fueron copados Por aquella corriente Burguesa Pequeño burguesa Contrarrevolucionaria Contrarrevolucionaria Mire, yo recuerdo incluso Que aquí En la central telefónica Una madrugada Yo caminando Merodeando Por ahí Veo Llego a la central telefónica Y está un Muchacho ahí Medio dormido ¿Eh? ¿Qué fue? ¿Qué llamada? Hay por ahí Del día Y me pongo a leer El libro de llamadas Y consigo llamadas Como tres o cuatro llamadas De Fidel Castro Fidel llamando Que quería hablar conmigo Algo pues Cuando yo recibí El gobierno El 2 de febrero Mira Fidel estuvo aquí Hasta el 4 de febrero Y yo recibí En ese despacho No sé cuántos presidentes Vino el colombiano Vino el príncipe de España Vino la presidenta De Guyana Vino el Vino Menem Vino Casi que vino Carlos Andrés Pérez Pero claro Yo era Yo estaba llegando Y a mí me pasaba Aquí está la agenda Esto es lo que está en la agenda Esto fue lo que se coordinó ¿Eh? Yo era un ingenuo Yo era un Bueno, un nuevo Ah bueno, está bien Que pase No, que ahí llegó Menem Ah bueno, que pase ¿Eh? Y resulta que yo Me entero después Después del desfile Que hicimos el 4 de febrero Allá a Canelones Cuando Este Cuidado Entregamos La El estandarte A los batallones De paracaidistas Que habían eliminado El diseño El chirino Y entonces Menem Era el secretario Era el secretario de la OEA Era el establishment Pues Solo que yo Veguero al fin Me fui dando cuenta Ah, ok Y yo también empecé a hacer mi jueguito Pues Mi jueguito Mi jueguito Hasta que ese jueguito Llevó a la confrontación Inevitable 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 Bueno Y El golpe del 11 de abril Y el contragolpe revolucionario Como en las líneas de Chávez Los soldados Hubieran sido los soldados Que teníamos En el 92 Perdón En el 89 O antes Y esos oficiales Que los comandaban Hubieran sido los mismos Que dirigían En el 89 Cuando el Caracaso Aquí hubiese habido Miles de muertos En la puerta de Miraflores Y en la puerta de Fuerte Tiuna Hubiese habido Miles de muertos Pero ya la situación Había comenzado a cambiar Nosotros no Desaprovechamos Con todos los errores cometidos Hay que recordar Que nosotros no perdimos Un día En iniciar Un proceso de unión Cívico-militar Que caminó Hasta donde pudo A pesar de la oposición Casi de todo El alto mando Los altos mandos Que había Pero quien recuerda Aquel 27 de febrero Del 99 Cuando salieron Miles y miles De soldados Y oficiales A las calles A los barrios Más pobres A atender A la miseria A la pobreza Médicos Enfermeras Carpas Puestos de comando Seguramente ustedes Todos Muchos de los que están Aquí oficiales Salieron A los barrios A los barrios A los campos El plan Bolívar 2000 Y la interacción Cívico-militar Empezó Y además El discurso Y en la praxis Y en la praxis A mí me cuentan Que en algunos cuarteles Oficiales Que se veían En minoría Ante el resto Se fueron A busca pueblo Se metieron Al barrio Que ya conocían Que ya tenían Contacto O llamaron A una diputada Un diputado Un líder De la revolución Para darle Información Para Venganse para acá Concéntrense por aquí Empezaron a ayudar A orientar A orientar A la masa Que bueno Que salía Pero sin orientación Clara Y hasta cierto punto Lograron darle Alguna direccionalidad Bien Entonces Todo esto hay que Repito En Colocarlo En perspectiva Histórica Permanente En discusión Con los más jóvenes Los cadetes Los oficiales Más jóvenes Enérgicos Los cadetes Apenas Los nombres Levantan Como un rayo Claro Ellos son un rayo Siéntense muchachos Ajá No hay una cadeta Por ahí Ahí están las muchachas Cadeta Ajá Mira ahí están las muchachas ¿De dónde es usted hija? De Cagua De Cagua ¿De qué año es usted? Alferez Alferez ¿Cómo se llama usted? Alferez Alemán Briseño Loreny Mi comandante jefe Alferez Alemán Briseño Loreny Alemán ¿Y usted es de qué escuela? El Fofá Mi comandante jefe De la Fofá La Guardia del Pueblo Ajá ¿Usted era una niña entonces? Sí, mi comandante jefe Bueno, oiga Oiga, analice Y saque sus conclusiones Lo que dijo el Villarreal Mayor Anarquía Que era un niño Ustedes eran niños Pero recuerden Anarquía El riesgo de la anarquía Y la disolución de la república ¿Eh? La burguesía La contrarrevolución La revolución La revolución Y el gobierno bolivariano Es garantía ¿De qué? Bueno De marcha de un país De progreso Y desarrollo de un país Gracias muchachos Otro tema importante Tomar en cuenta Es el siguiente Aquella frase de Trotsky A toda revolución Le hace falta El látigo De la contrarrevolución Hay que recordar Que antes del 11 de abril Nuestra revolución ¿Eh? Había Pero ni yo hablaba De socialismo Algunas discusiones En privado Pero públicamente Fue después Del 11 de abril Cuando comenzamos A hablar Y del 13 de abril Por supuesto De la revolución Socialista Y del antiimperialismo Ese golpe Ese contragolpe Y la revolución De abril Contribuyeron Poderosamente A perfilar Mucho mejor El rumbo De la revolución Y a profundizarla Y estamos obligados A seguir Perfilando mejor Ese rumbo Socialismo Socialismo Democracia Socialista Y a profundizar Las transformaciones De las estructuras Bueno Porque hay mucha gente De las misiones Compañeros De las misiones La misión Robinson Misión Rivas Que fueron respuestas También ¿Verdad? Del gobierno Junto al pueblo Para profundizar Los cambios revolucionarios Las misiones Son un producto Del golpe de abril Y de la revolución De abril Que vivan las misiones Misión Robinson Bueno Tenemos un pase Tenemos un pase Para Venezolana De televisión Ese Canal Que cumplió Un papel Y ha cumplido Un papel Valiosísimo Y hay que reconocerlo Reconocerlo El papel Que ha jugado Venezolana De televisión Al frente De la batalla Política Así como la oposición Tiene sus cañones Que han jugado Su papel Tenemos nosotros Nuestros cañones Comunicacionales El principal De ellos Quien lo duda Venezolana De televisión Allá debe estar María Teresa Gutiérrez Los trabajadores Gustavo Arreaza William Pernilla Ronald Pedrosa Angélica Méndez Productora Hay operadores Técnicos En máster El vicepresidente Ejecutivo Arreaza Jesús Ferrer Coordinador de estudio Camarógrafo Javier Quei Efraín Castro Camarógrafo Mario Piso Maquillador Hay un grupo De habitantes Del municipio Sucre Quienes estuvieron ahí Apostados A las afueras De venezolana De televisión A la hora de protegerlo Y de recuperarlo Porque el pueblo Cumplió un papel En todos los lugares En Miraflores En Fuerte Tiuna En la brigada Paracaidista También En el canal 8 En la sede del canal 8 El pueblo Es el gran protagonista Y es el gran batallador Y es el gran victorioso De las jornadas de abril Vamos a darle el pase A María Teresa Gutiérrez Adelante María Teresa Comandante presidente Gracias por estar con nosotros En este su canal Y el canal de toda Venezuela Ese canal que como veíamos En el video Realmente Hubo un golpe Y también hubo un golpe mediático Pero aquí están Todos los trabajadores Para decirle a ustedes Conjuntamente con la población Que estamos aquí Seguimos al frente Y que esta batalla Todavía nos falta muchísimo Por recorrer Tenemos parte de una exposición Que vamos a inaugurar aquí El día 13 de abril Y le queremos dar también Las gracias Porque está Desde allí Con usted Tania Díaz Gracias Por tener a esa periodista En el área comunicacional Creo que todos los trabajadores Se lo agradecemos mucho Vamos a conversar brevemente Con Javier Key Javier fue un protagonista De la historia Javier Brevemente ¿Cuál fue tu participación El día del golpe? Bueno primero que nada Señor presidente Recibió un saludo combativo Y revolucionario De los camarógrafos Técnicos Los asistentes Y todos los que tuvimos La oportunidad De defender no solamente El canal Sino defender este proceso Que tanta falta hace No solamente en Latinoamérica Sino en el mundo Yo quiero decirle también Señor presidente Que a mí me tocó La suerte De estar ese día En los espacios de Miraflores Específicamente La toma que yo realizo Ese día Para hacerse los breves y cortos Es cuando usted baja El helicóptero Y baja las escaleras Y es cuando el mundo entero Se da cuenta Que la democracia Se restablece en Venezuela Y también gracias a esa toma Por supuesto En Latinoamérica Y el mundo Se da cuenta De que en Venezuela Si no las clases populares Los sectores desposeídos Salieron a la calle Junto al ejército bolivariano Para defender la democracia Que tanto en sangre Nos ha costado Saludos señor presidente Bueno Jesús Romero Anselmi Estuvo al frente El día del golpe Con todos nosotros En este canal En este momento No nos acompaña Pero como siempre Está presente En todos los trabajadores Y el trabajo que realizaron Fueron muchísimo Un granito de arena Puso cada uno Angelita Méndez Productora de este canal También tuvo una participación Bien importante E interesante El día del golpe Y después en lo que significó La retoma El día 13 Cuando logramos retomar el canal Bueno este nada Yo voy a aprovechar También de saludar A los presidentes Este de verdad Quiero decirle Que las mujeres Siempre estamos al poder Y cuatro mujeres Fuimos las últimas Que nos sacó Romero Anselmi De aquí El día del golpe Y nos sacó Así pero casi que empujones Y luego de allí Quiero decirle Que todos los videos Que se ve en pantalla Yo grabé cinco VH Desde el día Que nos tumbaron Que O desde el golpe Hasta el día Que usted regresó Fueron en VH Grabados Haciendo Zapping Grabando Grabando Cada seis horas Y dejando a mi familia Igualito Compartiendo conmigo Todo esto ¿Qué haría yo? Bueno lo mismo Cada once Tiene sus trece Presidentes Julia Fernia Operador del control central Que es el cerebro De todas las televisoras Para poder salir al aire Julia también participaste Con nosotros esos días A mi esa vez Me tocó Fue aquí en el control central El once de abril Hacerle la La llamada Del presidente del canal Que en ese momento Era el señor Rosumero Anselmi Y el asistente de él Que era Rubén Hernández Y que nos llamaron Bueno Venirse para acá A nueve de la noche Con todo el peligro que había Este Todo lo que estaba sucediendo Que ya era Una situación muy tensa Poner la señal El aire Lo que estaba en Miraflores Todos los diputados Que estaban ahí Todo eso Y bueno Estando aquí Y trabajando para eso Gracias Mario Pizzo Otro de nuestros trabajadores Señor presidente Se encargaba del área También De maquillaje Estuvo aquí también Estuvo aquí también El canal El día del golpe Estuvimos en las afueras Durante dos días Mientras la policía De quien era gobernador Del estado Miranda El señor Mendoza Que se está lanzando Nuevamente Y vergonzosamente Como candidato En estas elecciones Cerró este canal En compañía De otros medios De comunicación Que les abrieron Sus pantallas Como fue Radio Caracas Televisión Y abrió sus pantallas Para que anunciara Que este canal Iba a ser cerrado Mario En un minuto Tu apreciación Tu punto de vista De esos días Bueno Fue un momento De rabia De angustia De desespero Pero El desespero Y la virtud De tus creencias Es lo que hace Luchar Y estar donde estás Seguiremos siendo Venezolano de televisión Hoy Mañana Y siempre Serán las puertas De la voz Del pueblo de Venezuela Y de usted presidente Efraín Efraín Castro Camarógrafo De De Nectolana de televisión Tiene muchos años Con nosotros Efraín Tu experiencia Sabemos que Cada vez que te tocamos El tema Te pones súper sensible Ajá Este Bueno Diga Efraín Este Sí señor presidente Yo salí de aquí Con dos compañeros más Fuimos hasta Allá Hasta Miraflores Soy el camarógrafo Que los recibió A usted ya En En el salón Ayacucho Y Bueno Me acuerdo cuando Tenía su cristo En la mano Y Y salir Bueno Chévere Todo bien Señor presidente La verdad que no La emoción La emoción De esos días Lo importante Fue Que con cada uno De estos compañeros De Venezuela En la televisión Estuviste aquí Y ayudaste Así como otros A poder Recuperar La señal Esa señal Que le participó A Venezuela Y al mundo entero Que el presidente De la república Volvía De donde nunca Tuvo que salir Del palacio De Miraflores De Miraflores Hace frente Sí Así es Este Nosotros salimos De aquí Desde el canal 8 Después De ese 13 Donde en esta avenida Francisco de Miranda No cabía más personas Porque estaba Demasiada Estupidad de personas Este Ya después de ahí De la plaza Candelaria Y lo que era El puente Y alguno para allá No se podía pasar Yo le dije a mis compañeros Vamos a llegar hasta allá Hasta la puerta Al número uno De allá De Miraflores Y bueno Allí fue cuando Los oficiales Con este Durán Nos mandaron A que entráramos Y montáramos Los equipos Yo nunca había montado En mi vida De verdad En los 27 años Que tengo acá En el canal Una microondas La monté Con Teodoro Martínez Y fue cuando Llegaron Los otros compañeros Y bueno Sacamos La parte De la señal Angélica Tú grabaste Toda la programación Que tenían los canales Del estado Si tuvieras que hacer Nuevamente Un análisis De lo que hicieron Esos medios De comunicación Estos días de golpe ¿Cuál sería tu visión Y tu respuesta? Bueno Volvería a grabar todo Y creo que no volvería a grabar Porque otro golpe de estado No va a haber aquí en Venezuela Porque creo que El pueblo ha sido contundente Nosotros hemos sido contundentes Y lo que tenemos Mayormente Una cierta edad Este Sabemos cómo han funcionado Todos los medios acá Y sobre todo La historia venezolana De televisión Que muchas personas Las tenemos bien claritas Y toda esa gente Que está en otros medios Este Saben que nosotros Sabemos quiénes son Y son personas Que pasaron por aquí Por venezolanas De televisión Y fueron personas Que ahora Están hablando Todo lo contrario Y siguen insistiendo En cosas que realmente O sea No vale la pena Pero creo que Que grabar otra vez No grabaría nada Porque realmente No va a haber otro golpe acá Porque el pueblo aquí Está claro Y creo que Esta democracia Difícilmente Se va a encontrar En otro país Y bueno A todos Les digo que sigan Luchando por sus ideales Porque esta independencia Que tenemos nosotros aquí Y por cierto Que se van a cumplir 200 años De nuestra independencia O sea Imposible De borrarla De la noche a la mañana Gracias Angélica Fueron muchos Solamente unos pocos Van a conversar hoy Hacia la luz Presidente Tenemos un compañero Que es Ronald Pedrosa Ronald Trabajaba en Televen Pero ahora Forma parte Del equipo de venezolana De televisión También desde esa área Neurálgica Que es el control central Ronald ¿Cómo fue tu experiencia? Tú trabajabas En otro canal ¿Y qué ocurrió allí? Bueno Buenas tardes Señor presidente La experiencia De nosotros Fue ver Como desde El lunes De esa semana Trágica Los medios De comunicación Asumieron una postura Y ya desde el martes Los compañeros Que estábamos allí Que valga decirlo Era el único territorio Bolivariano De asumir una postura Política en ese medio Donde ya todos Estaban de acuerdo Con que Chávez Tenía que salir Donde estaban Al mando Un complot A mí me tocó La tarea allí Sin saber De programar La suichera Del máster De Televen Para picar la cadena Pensando que iban a ser Enlaces con otros Canales Y al momento De picar la cadena Nosotros asumimos Una postura política Y dijimos que no La íbamos a picar Porque estábamos Comprometidos Lejos de Con un canal Con una nación Con un país Con nuestros hermanos Que estaban todos Pendientes en las casas En los barrios Los compañeros Que venían bajando De los teques Desde el valle Desde Petares Subiendo desde Guarena Y también Asumir la postura De tratar de sacar La información Que estaban allí Que se le negó Al pueblo venezolano Que no se le dijo La verdad Y que después Ellos Al asumir Que ya era inminente Que el pueblo Había tomado De nuevo las calles Y que el presidente Venía Ponchar la señal Del canal 8 Por Televen Para nosotros Fue un orgullo Cuando regresa Lavada Con todos Los problemas técnicos Que sabíamos Que teníamos Pero logramos Salir al aire Este paso Lo vamos a pedir Señor presidente Con Gustavo Reaza Actualmente Es nuestro vicepresidente Aquí en Venezuela De televisión Pero Gustavo Es un momento En que ustedes Dejan al control central Con Rubén Hernández Y logran sacar La planta al aire Buenas tardes Comandante presidente Buenas tardes Pueblo de Venezuela Si ese día Inolvidable día Yo me encontraba Atendiendo al llamado De nuestros compatriotas En Miraflores Cuando Rubén Hernández Me llama Y me pide apoyo Aquí en el máster Ya que yo Desde los 17 años De edad He trabajado en televisión Y me vine Rápidamente Se desenvuelven Los acontecimientos De esa noche Acontecimientos Inolvidables Y bueno Comienza La historia Hasta que tuvimos Que abandonar El canal Una vez Que ya se acercaban Las fuerzas de choque De la policía De Miranda Y ya No había nadie Del personal Yo recuerdo Que esa noche Le decía Jesús Romero Anselmi Que se negaba Abandonar el canal Le decía Jesús El capitán Es el último Que abandona El barco No se hunde Con él Y tenemos Y tenemos que prepararnos Para la batalla Que nos comienza De ahora en adelante Que es la batalla De recuperar La democracia Ese día 11 Bueno Estamos muy orgullosos Primero de la exposición Que estamos inaugurando El día de hoy Aquí en Venezolana De televisión Pero yo quiero Hacer un reconocimiento Especial A nuestros técnicos Y trabajadores Señor presidente Nos indican Las estadísticas Que el año pasado Hubo 986 Transmisiones En vivo Si a nosotros Nos midieran Esos libros De récord Seguramente Tendríamos Un récord Impresionante En comparación Con cualquier canal Del mundo Nunca se nos caen Las transmisiones Porque tenemos Un personal Que más allá De ser empleados De un canal Son un personal Comprometido Con la revolución Y sentimos Cada día Que nos despertamos Que no somos Solo voz De la revolución Bolivariana Para Latinoamérica Sino que somos La voz De los pueblos Oprimidos Del mundo Gracias a la conducción De la revolución Presidente El día 12 Aquí está Esto fue el despertar El despertar Para mucha gente Cuando se evidenció La verdad Bueno El día 11 Nos quitaron La patria Y el día 13 Se materializó El milagro Y hoy por hoy Ocho años después Usted sigue Al mando De la revolución Y nosotros Comprometidos Con ellas Y haciendo La mejor televisión Del mundo Gracias Gustavo Y gracias A ustedes también Por habernos permitido Llevarles a ustedes Conjuntamente Con la gente De Petare Que estuvo ese día Con nosotros Acompañándonos Aquí en Venezolana De Televisión A que este El canal De todos ustedes Y del mundo Pueda seguir Transmitiendo Las noticias Lo que son verdades Y los logros De esta revolución Yo esta imagen La despido Señor presidente A mi lado Con Nancy Lagunel Trabajadora Compañera de Venezolana De Televisión Y la hija Del comandante Lagunel Que tanto compartió No solo en la campaña Sino también En buena parte del gobierno Gracias y adelante Ciudadanos Comandante Presidente Gracias María Teresa Muchas gracias A todos allá Que lindo Ver la hija De Lagunel Como lo recuerdo El comandante Lagunel Que estuvo en Primera línea Y batalla A todas aquellas horas Y a todos A Reaza William Ronald Angélica Jesús Ferrer Javier Que lo hemos visto Todos estos días En una publicidad Muy bonita ¿No? Eso, eso ¿Cómo se llama eso? Son instrumentos Para la activación De la memoria Y darle rostro A lo que fue El 13 de abril La gran revolución De abril El 13 de abril Darío Que es lo que tenemos El 13 de abril Vamos a Hoy comienza Una serie de eventos Y acontecimientos En todo el país Mañana a 12 Hay algunos eventos También ¿Verdad? Y sobre todo Mucho análisis Y discusión Los batallones Socialistas Las patrullas Bueno La campaña electoral Del partido socialista Que ya comenzó Y el día Martes 13 Ni te cases Ni te embarques Pero en revolución Te creces ¿Viste? ¿Ves? Martes 13 Darío Háblanos un poco Las actividades Del 12 El 13 Sobre todo El martes 13 de abril Vamos a invitar A todo el mundo ¿Verdad? Tenemos una actividad Bien importante Presidente Porque ese día Vamos a hacer un acto Cívico-militar Ajá Me gusta A mí me gusta Mucho esos actos Cívicos-militares De lo mejor La milicia bolivariana Va a estar aquí Junto con el pueblo General Aquí en la avenida Bolívar Vamos a estar ahí Desde la una de la tarde En un encuentro Como para mostrar Ahora La fuerza organizada De nuestro pueblo El compromiso Que lleva nuestro pueblo De la defensa integral De la patria Sumada pues El pueblo venezolano Los trabajadores Los campesinos Los estudiantes La mujer Todo el mundo sumado Y vestido de verde Como miliciano Allí en la avenida Bolívar Y al lado Lo que traerá No nos podemos Con el uniforme Sumado Acompañando A todos los compatriotas En esta jornada El día 13 Que es un día histórico El día de la revolución El día de la presencia De la gente en la calle Como aquí bien se ha dicho De manera espontánea Pero con un altísimo compromiso Con una voluntad De lucha Con la constitución En la mano Con la bandera En la mano Con la fuerza creadora Avanzando el día 13 De abril Hace ocho años Y ahora lo vamos a ver ahí Ese pueblo unido Con nuestra fuerza armada En la avenida Bolívar Y hemos pensado Que precisamente Por lo de Venezuela en televisión Hemos pensado Que el día de mañana Se van a estar reuniendo Los voceros y voceras De los medios comunitarios Alternativos En lo que se ha denominado La guerrilla comunicacional Vamos a estar allá En la escuela Gran Colombia El día de mañana En este día Del silencio informativo Entonces hay un grupo De compatriotas Que está organizando Nuestra jefa de gobierno Yaquelín Faría La guerrilla La guerrilla comunicacional La guerrilla Me gusta a mí Me gusta la guerrilla Comunicacional Eso es ¿Cómo va a ser Esa guerrilla Yaquelín? ¿Tú eres la jefa Esa guerrilla Yo? Bueno, está bien Sí, es el día Del apagón mediático Que nos hicieron Y en respuesta a eso Hemos entrado En los liceos Con el plan De hacer una guerrilla Hace tres meses Están formándose Los muchachos Y muchachas Que dieron paso al frente ¿Quién quiere comunicar La verdad De lo que está ocurriendo En Venezuela? Y paso al frente 75 muchachos Dieron ese paso al frente Y se están formando Ya son un cuerpo Ordenado Disciplinado Dispuesto Para la batalla ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el plan De la guerrilla mediática? Como su nombre lo indica Ella debe estar En aquel momento Y en aquel sitio justo Para llevar la información Veraz Oportuna Necesaria Mientras tanto Dentro de su entorno Su comunidad educativa Su comunidad En donde viven Llevando información Construyendo información De su comunidad Pero preparándose Formándose Para que en cualquier momento Llevar Y oponerse A ese apagón mediático Que nos hicieron Esos muchachos Han comprendido El daño Que nos hacen Los medios Que tergiversan A ese ciudadano A esa ciudadana La verdad Y fíjate una cosa Jacqueline Gracias Fíjate En la línea De la misma idea Que José Vicente Plantea De ¿Cómo dijiste? Fue Utilizar ¿No fue lo que dijiste? Lo de Puente Yaguno Puente Yaguno Igual Igual pasa Todos los días Es la batalla mediática Porque lo que ocurrió Entonces fue El llamado silencio mediático Eso sigue ocurriendo Todos los días En distintas De distintas maneras Y con distintas intensidades Variables Pero sigue ocurriendo ¿Eh? Canales de televisión Periódicos Dígame Las emisoras de radio La mayor parte De las emisoras de radio En Venezuela Están en manos De Esa oposición Esa oposición Ese fascismo ¿Eh? Entonces la batalla Es de todos los días Y hay que darla Y cada día Con más fuerza Por eso Crecer y multiplicar Por esa guerrilla mediática Que tiene que ir Así lo creo Tiene que ir A todos los espacios En todos los niveles Por ejemplo Creo que Se debe hacer Una gran ofensiva Utilizando Por ejemplo Los murales El muralismo El arte La cultura El buen cine Obras de teatro Teatro de calle Es un hecho cultural La batalla mediática Es un hecho cultural La batalla de las ideas Porque el medio Lo que es eso Es el medio De difusión Pero son ideas La guerrilla mediática Tiene que hacer teatro El circo del sur Teatro Los cuentacuentos Libros Edición de libros Folletos Círculos de lectores Etcétera Los medios alternativos Lugares de encuentro Hablando de De libros Mira De Arle Herrera Que está por aquí Con nosotros El kiosco veraz Eso pasó esta mañana ¿No? Hubo kiosco En la calle ¿Sí? Kiosco veraz Desmorir De amor El que desmuere Es el que vive ¿Verdad? Desmorir Claro Después de haber muerto Después de haber Explica ¿Qué hay ahí? ¿Qué código tienes tú ahí Arle? Y Arle Herrera Ese es de Buenas tardes presidente ¿Qué tal? El verbo Desmorir Es realmente De Mario Benedetti En su poema El Sur También existe Hay un verso Donde él dice Y hay quienes se desviven Y hay quienes se desmueren Y yo tomé pues Ese verbo Del maestro Para escribir Ese libro De poesía Que se lo regalo Porque como ayer Creo que fue ayer Lo vi usted Cantando una canción Y dijo que tenía Un tremendo guayabo Entonces bueno Con ese libro Yo creo que puede Más o menos Aplacar Desmorir De ese guayabo Desmorir Bueno Yo no dije Que tenía un tremendo guayabo Me interpretaste así ¿No? Eso es un tremendo guayabo Mira Vamos a ver Que vamos a sacarlo Así al boleo Rima Ceguera Aquí hay verso erótico También No es hora erótica Aquí está una que se llama Río El amor a la orilla del río A la vera del río Es sorprendido Por un público multicolor De peces asombrados Los aplausos de sus paletas En el temblor del agua La excitada respiración De sus branquias Los delata Sus ojos arcillosos Brindan al cielo Por el amor En cualquiera de su forma En cualquiera de los elementos Brindan desde el cristal del río En arcoíris De escamas En camas de agua De colores ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Jacqueline Ah, hermoso ¿Verdad? Earle Herrera Poeta del desamor Vamos a llamarlo ahora El poeta del desamor El que quiere Ah Perdón Del desmo Del desmorir El poeta del desmorir Fue lo que yo quise decir El poeta del desmorir El que haya muerto de amor Y quiera desmorir Busque la poesía De Earle Herrera Yo lo que estaba era cantando Lucerito de Millano Es una canción de Neas Perdomo Muy bonita Que yo nunca me había aprendido Y María y Rosa Me obligaron a aprendérmela No Rosa, María Mis hijas Papá, préndete el lucerito Dice María Yo no sé si María Está en Guayabada Pero me pide que le cante ¿No? Lucerito de Millano No, no hay un arpa por ahí Alumbrame mi camino Pero está la guitarra Lucerito, lucerito No me dejes de alumbrar A ver Lucerito de Millano Alumbrame mi camino Lucerito, lucerito No me dejes de alumbrar María Mira que vengo muy triste Por los caminos del llano Lucerito, lucerito Mira que voy a llorar Aguara Puro guayabo, compadre Mira que voy a llorar Después dice ¿Cómo no quieres que llore? ¿Cómo no voy a llorar? Si el amor que yo tenía Yo no lo pude encontrar ¿Cómo no quieres que llore? ¿Cómo no voy a llorar? Si el amor que yo tenía Yo no lo pude encontrar Dicen que se fue muy lejos Que se fue con otro amor Lucerito, lucerito Tengo herido el corazón El lucerito El lucerito ¿Cómo es María? María, ayúdame ahí ¿Qué viene ahora María? Por agua del río Arauca En Bongo se fue a viajar Le dedico esta canción a María Y a Rosa Por agua del río Arauca Por agua del río Arauca En Bongo se fue a viajar Y las espumas me dicen Que más nunca volverá Por agua del río Arauca En Bongo se fue a viajar Y las espumas me dicen Que más nunca volverá Eso es lo que yo presiento Y en mi desesperación Voy dejando en mis cantares Pedazos del corazón Gracias compadre Alí Alejandro Primera con su guitarrota Y el compadre Yendel Mendoza Pinky Con la guitarra Ya vamos a cantar unas canciones bien buenas Yo no, yo lo que canto Para que se ríen de mí los escuálidos Bueno mira entonces El martes 13 Vamos pues Mañana guerrilla comunicacional Ahora tú me haces el favor Y coordinamos Con el ministerio Con el partido La guerrilla comunicacional Mira una vez me dijo Ah Ahí estaban nombrando William estaba Gustavo De Romero Anselmi Viva Romero Anselmi Su ejemplo Chucho Romero Chucho Romero Es que yo me acuerdo clarito Mira lo que tú dices Gustavo Y lo que decía Angélica Yo con Romero Anselmi Por teléfono Él me llamaba cada rato Porque teníamos 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 desde Tres días antes Interacción permanente Con el tema De las microcadenas Ustedes se acuerdan Hugo Cadena Chávez Porque en aquel día 12 No el 10 El día nosotros hicimos 27 cadenas Algo así Fue una estrategia Que bueno Que inventamos Yo me fui por Fuertetiuna Me fui Pues ya yo estaba oliendo La cosa Y fui a visitar Un batallón El otro Me metí por aquí Por allá Y me instalé arriba En la casa de la montaña Y desde allá Yo tenía un televisor Y llamaba a Romero Romero Y bueno Y al partido Y al gobierno Los ministros Y teníamos Como era el paro Y entonces ellos tenían Las pantallas Bueno aquí estamos Se paró No sé qué más Entonces teníamos Grupos de trabajadores Y por allá Grupos de vecinos Y era cadena Yo dije bueno Métele cadena A todos los trabajadores Cadena Los vecinos Cadena Todo el mundo en cadena Y los volvimos locos A cadena Ah Ellos respondieron Partiendo la pantalla Era la guerra Ah ¿Quién? Respondieron Primero partiendo la pantalla No el golpe venía El golpe venía Eso fue la Con cadena Sin cadena Entonces Así que Chucho y yo Teníamos era cada rato Y yo lo llamaba Ahí apúrate Que salgan esto Y yo tenía un guión Un libreto ahí Los trabajadores No sé en qué campo Petrolero Por allá en otra parte Los choferes Aquí no hay paro No sé qué más Mientras ellos eran Bueno Entonces esa noche Del once Romero Anselmi Me llamaba Y yo lo llamaba Había un oficial De la guardia Que mandamos a proteger El canal Porque él me pilló Protección Me dijo Mira aquí están llegando Han disparado para acá Pasan por ahí Resulta que El muchacho de la guardia Yo incluso hablé con él Le dije Pónmelo ahí Porque él me dijo Mira este oficial Es bueno Es nuestro Pero lo están llamando Lo están presionando Que se vaya Al final El muchacho Se terminó yendo Yo le dije Mira Usted tiene que mantenerse ahí Apóyeme a ese hombre ahí Esos periodistas Al final Me llamó Romero Y me dijo No presidente Se fue Se fue Vino un general aquí Lo gritó No sé qué más Y lo montó en un camión Y se lo llevó con Diez Doce guardias Así que estamos aquí Sin protección Y para acá vienen Y le dije Bueno ¿Y qué tú piensas hacer? ¿Qué me recomiendas? Le digo No, no Aquí me quedan Quedaba un grupo Pequeño Porque él mandó Para su casa A los que no le hacían falta Para mantener la señal al aire Y me dijo Exactamente eso Mire Presidente Porque yo le dije Bueno Si tú consideras Que están en peligro Ustedes Repliegate Me dijo No No me desorden Porque no se la voy a cumplir Yo me hundo con mi barco Esa misma expresión Que le dijo Nunca se me olvidará Si este barco se hunde Yo me hundo con mi barco Así que no me vaya a dar esa orden Bueno Tú evalúas Y tú vas a hacer Lo que tú quieras Pues Al final ¿Cómo le iba a dar una orden Contraria A aquel principio moral De un batallador De toda la vida? ¿Eh? Me hundo con mi barco Chucho Romero ¿Dónde estáis? ¿Cómo te quiero viejo? Chucho Romero ¿Cómo te queremos? Ejemplo de dignidad De coraje Un día me dijo Chucho Romero Cuando yo era por ahí Andaba en las calles Me dijo Ya en campaña Me habló de la guerrilla esa Pero él me dijo Presidente El comandante Candidato Una idea que le voy a dar La guerrilla De la radio Porque resulta que En esos días Y él se dio cuenta Yo estaba con él En una entrevista Y como él abría los micrófonos Él trabajaba en radio Radio Capital Un programa en la mañana Tempranito Yo llegaba allá A tomar café Y hablar Y el programa Entonces Él de repente De repente Me dice Él se da cuenta De unas llamadas Y me dijo Mire comandante Después que terminamos Me dijo Esta llamada Y esta Esas llamadas Son preparadas No le extraño Porque una señora Que siempre llamaba A una mujer Con cara De Con Con voz De ser una mujer De avanzada edad Pero él me dijo Eso pudiera ser simulado Porque yo hace poco Oí a usted por radio Y lo oí Está oyendo Y llamó a la misma señora Y yo decía Es verdad O parecida Y fíjense que habla De lo mismo Decía la señora Ajá Comandante Chávez Usted que quiere ser presidente Y usted es el culpable De que mi hijo Lo hayan matado Y usted No sé qué más Es un asesino Que ya descarga Entonces me dijo Chucho No se extrañe Comandante No se extrañe Que aquí a 200 metros De donde estamos Haya una camioneta Con todos los equipos Tal Y una persona Simulando voces O una mujer ahí Llamando Entonces es una guerra Que usted le tiene Me dijo Entonces me recomendó Hacer una guerrilla En aquella época Por la radio Es decir Me dice Póngase a llamar Ustedes también A los programas de radio Métanse En los programas de radio Que maneja El enemigo La oposición Así que Me parece muy bueno Eso de la guerrilla Pero vamos a coordinarlo Todo coordinado Con el poder popular El ministerio Con los medios De comunicación Alternativos Los medios de comunicación Del Estado Que sea una verdadera guerrilla Por todos lados Y utilizando Bueno Internet Que si el Blackberry Que si el mural Que si las pintas Que si El discurso En la esquina El orador Que tiene un buen discurso La arenga Todas Todas las estrategias De las más antiguas A las más modernas Pues Bien Ahora El martes 13 Estaremos entonces En la avenida Bolívar Ese día El general El general El general Velázquez Que es el que está Sí Correcto Aquí está Tenemos al invitado Al alto mando militar Compañero de la fuerza armada El general en jefe Carlos Mata Figueroa Todos los comandantes De componentes militares El comandante Del ejército bolivariano El general El comandante De la marina El almirante Aniachi Marina Bolivariana El comandante De la aviación Bolivariana El general Oropesa El comandante De la guardia Bolivariana El general Carrión El comandante De la milicia Bolivariana El general Velázquez Félix Como dijo Aristóbulo Aquí Se acabaron Los traidores Aquellos que venían Ahí Y que viejos Amigos Y compañeros Y salud Y no se que más No Eso se acabó Y ustedes Jóvenes cadetes Jóvenes oficiales Vean como están Los cadetes Se merecen un aplauso ¿Verdad muchachos? Tan rápido Y enérgico Bueno Así somos los cadetes Vamos a ser siempre Sentirse Así uno decía Sentirse No se que más Sentarse Cadetes Cadetes De azul Y vino tinto De blanco Y oro Y verde Bueno Cadetes de la patria Bicentenario Cadetes del Bicentenario Sigan el ejemplo Seguid el ejemplo Quédense sentados Jóvenes cadetes De esos oficiales Mire Ahí está el general En jefe Jorge García Carneiro Ahora gobernador Del estado Vargas Ese general Bueno Llegaron incluso A apuntarlo Con fusiles Entre varios Recuerdo Al general Wilfredo Silva Igual ¿Eh? Se plantaron El general López Hidalgo Eran minoría Dentro de Fuerte Tuna Ellos andaban Era por allá Viéndose a escondidas Desde los días previos ¿Tú te acuerdas Que me llamaban? Mire Esto está raro Presidente Me decían Aquí se están reuniendo En tal parte Y recuerdo que me llamaste Cuando estaba Aquel que fue comandante Del ejército El traidor aquel Reunido Y llegó Un general Que era agregado Militar En Washington Y llegó Y además llegó Con armamento De guerra Que no era armamento De la fuerza armada No Metieron armamento De guerra Fuerte Tuna Y él me llama Y me llama El otro general Y me llaman Los comandantes Algunos comandantes Padrino López Estaba comandando El batallón Bolívar Ustedes se acuerdan Aquella reunión Que hicimos En La Roca Allá arriba Porque los generales ¿Te acuerdas José Vicente? Ellos No querían salir Los generales Golpistas Salían ya Del pronunciamiento Y entonces Yo llamo un día A algunos generales Y miren Ustedes Ustedes no Algunos que no eran Golpistas Que no estaban En el golpe Pero los tenían Amenazados Acosados Y ellos No se atrevían Cuando yo me di cuenta Que no No se atrevían Entonces les dije Bueno Está bien Está bien Ustedes consideran Que Que no deberían En excluirse En la confrontación Y tal Caer Tenían toda una Elaboración Que no hay que caer En provocaciones Que no se que más Entonces yo convoqué Allá una reunión Con todos los comandantes De los batallones Y les dije Bueno Ustedes están dispuestos Aquí Necesito que salgan A hablarle al pueblo ¿Quiénes están dispuestos Toditos? Toditos Y hicimos A todo un ensayo ¿Te acuerdas padrino? Que creo que estaba Cliver también No era que estaba Cliver No ¿Quién estaba En el batallón De tanque? ¿Ah? Estaba en el Zulia Estaba en el Zulia Y detrás los tanques Hablarle al pueblo Al final No se hizo eso Pero se hizo Una fórmula intermedia Pero bueno Ya no había Quien parar Aquello No había Quien parar A eso La resolución Estaba muy firme Ahí estaban Los submarinos Yankee En aguas Venezolanas Ahí estaban Los Black Hawk Listo para volar De Puerto Rico Para acá Ahí estaban Los F-16 Yankee En Aruba Y Curacao Listo Los aviones De inteligencia Sobrevolando El país Interfiriendo Comunicaciones Grabando Comunicaciones Una flota Venía Vino una flota Yo recuerdo Los pilotos De un avión Nuestro Militar Que venía Administrativo Esos días Creo que de Costa Rica ¿Tú te acuerdas? Y entonces Vinieron aquí Y dijeron Hay algo muy raro Porque nosotros Veníamos volando Por donde siempre volamos En la misma dirección De San José Para acá Y de repente Nos llaman De las torres de control De Costa Rica Y tal Que tenemos que desviarnos Pero no había Ni tormenta Ni había nada Y entonces Los pilotos Intuyeron Que los habían desviado Para que no vieran Lo que venía Navegando para acá Era una flota Pues que llegó ahí Solo que vieron acá Y se espantaron Pero aquí aterrizaron Los Black Hawk Yankee En Tuvieron la Bueno La osadía De violar La soberanía De Venezuela Llamados Por los golpistas Que igual que Gómez Cien años atrás Desde aquí lo hizo Juan Vicente Gómez Igual de traidor Aprovechando la ausencia Del presidente Y general Castro Y llamó a los yanquis Y llegó la flota Y Gómez le rindió honores Ahí en esa calle Que va por allá A un teniente coronel Yanqui Que desembarcó Con los marines Le dio tratamiento De jefe de estado Hasta un carro Le regaló Juan Vicente Gómez A un teniente coronel Yanqui Esta burguesía Igualito Llamó a los yanquis Y le abrieron El espacio venezolano Allá aterrizaron Los helicópteros Y aviones Sobrevolando Y buques Allá en En aguas de Paraguaná Porta aviones Un porta aviones Llegó hasta ahí Y varios helicópteros Salieron A dar vueltas Sobre Paraguaná Haciendo inteligencia Bueno y Y bueno y preparándose Para Para cualquier Evento mayor Solo que no tuvieron De donde engancharse No tuvieron De donde engancharse Porque Resulta que los generales Golpistas Que decían Que comandaban el ejército Que controlaban Ahora hay que recordarte Lo que ellos decían Controlamos El 90% De las fuerzas armadas Chávez Tienes un grupito Allá en Miraflores Que le queda Los llamamos A que se rindan Y eviten Enfrentamientos Ellos decían Que controlaban La fuerza aérea Que controlaban La marina No pudieron Hacer que despegar Un avión Oropesa ¿Te acuerdas? Querían bombardear Miraflores Y mandaron No despegaron Los aviones Varios pilotos Se montaron Y salieron Al frente de ellos Con ametralladora Otros pilotos Otros oficiales Sargentos Aquí no despega nadie Y no despegó nadie Colones A los capitanes A los tenientes A los sargentos Miren Miren esta foto Pero no Esta foto Esta no es Esta no es la foto Esta si es Esta es la foto Aquella A ver La foto De mi tropa Miren Allá arriba Ahora Vean ustedes El rostro De estos soldados Miren Aquí abajo Aquí Vean ustedes El rostro Eso fue El 12 y 13 de abril Vean ustedes aquí El rostro De esta tropa Es el pueblo En armas Por eso El 13 de abril No solo es Día de la milicia Nacional bolivariana No Día de la milicia Nacional bolivariana Y del pueblo En armas Y de la revolución De abril Vamos a revisar el decreto Que hay por allí Isis Para modificarlo Para agregarle Día de la milicia Nacional bolivariana Del pueblo En armas Y de la revolución De abril El día 13 Ese es el día De la gran conmemoración El día de hoy Es para recordar Reflexionar Orar Incluso Como lo hicimos Esta mañana Por aquí está Por ejemplo Uno de estos jóvenes Que aquí está arriba Esto fue El día 12 En la tarde ya Estaba Aquí unas nubes ya Medio oscuras Era como el atardecer ¿No? Está el teniente Salazar Villafaña El sargento Javier Huérfano ¿Dónde están? Ahí está Salazar Salazar ¿Tú estabas aquí arriba? Sí señor ¿Cuál eres tú Salazar? Tiene la bandera El que tiene la bandera Salazar Villafaña Salazar Salazar es un Humilde Y gran soldado De la infantería marina En ese tiempo ¿Tú harás qué? Alferen Alferen Navío Teniente de Fragata Teniente de Fragata ¿Y ya eres teniente de navío? Sí señor Teniente de navío Y es de los comandos De la marina De la infantería marina Bueno aquí está El teniente Salazar Villafaña El sargento Javier Huérfano ¿No está Huérfano? ¿Ya tú eras sargento Huérfano? ¿Ya eras en ese tiempo? Era sargento ¿Tú estás aquí en este grupo de soldados? Sí mi comandante jefe Bueno Y muchos de ellos Se quedaron aquí con nosotros Son sargentos Son tropa Profesional Otros se fueron a su casa Cumplieron su servicio militar Cumplieron con la patria Siéntanse orgullosos muchachos Y ahí está el pueblo Que los reconoce como Su muy digno soldado Su muy digno soldado Bueno He aquí otro libro De Ernesto Villegas En este caso es Ernesto Villegas Abril Golpe adentro No lo he leído Me han referido Esta es una foto Este es uno de los sótanos Y aquí está el soldado Nuestro soldado Este Esta gorra que tienen aquí Es parte de un plan ¿Verdad? Vamos a ver Almiria Moreno Acosta Coronel entonces Y era su jefe De la casa militar Y bueno Uno de los oficiales Que coordinó Y dirigió La reconquista del palacio Por las fuerzas revolucionarias Almiria Moreno Bienvenido A tu casa Explícanos un poco Algún detalle De este plan Y de aquel día ¿Qué tú recuerdas? Pasada Socialito Muerto Buenas tardes Me cuento en esto Bueno Cuando usted habló De reflexiones Uno detrás de la memoria Una gran cantidad De eventos Que se subieron Desde el 11 Hasta el día 13 Ese avión Que usted acaba de mencionar Fue una avanzada Que salió para Costa Rica Y de regreso Ese avión Lo obligaron a desviarse También recuerdo Eso que yo estaba hablando Cuando la toma Del hotel Ausonia Que fue un Churio Con unos comandos Que lo mandamos A tomar ese hotel Pues de ahí Prácticamente Estaban unos Unos infiltrados Que nos habían metido Hace días atrás Y posteriormente Después Cuando Mientras suceso Una vez que Nos obligaron a salir Al palacio El día 12 En la mañana Salí yo Salió Churio Salió Churio Al día siguiente Regresamos Yo recuerdo Que me vine De San Antonio De Los Altos Con Antonio Rivero Ahí estuve En conversación Con Morado Que ya estaba En el palacio Estuve en conversación Con Churio Que estaba En el Fuerte Tuna Que aquel día Me manifiesta Cómprase unos celulares Pero cada vez Que habla por el celular Bótenlo Porque nos están siguiendo Por los celulares Es como Un centro de información Ahí comenzamos A hacer un plan Donde Cómo recomendar el palacio Aquí estaba Morado Estaba en coordinación Con Maracay Yo estaba afuera Yo estaba En el Valle Arriba Estaba metido Y hablando Con Churio Me recuerdo también El este Quiaro Que también estaba Coordinando con nosotros Fue un plan Coordinado entre todos Los que estaban En el palacio Y de tal manera Que Baja el pueblo Y aquí En Mila Flores En un momento dado Los soldados Recuperar al palacio No hay que recuperar Al palacio Eso fue como Una reacción en cadena Recuperar al palacio Y todo el pueblo Fue a la calle Después comenzamos A través de esas coordinaciones Porque no es nada más Que estar acá Recuperar el pueblo En la calle Y recuperar al palacio También había un problema En la comandación Del ejército Donde estaba López Hidalgo Yo llegué allá Como a las 4 de la tarde Hablé con él Y ahí me comuniqué Con Iris Valera Que creo que estaba Tomando el canal También tenía comunicación Con Diosado Cabello Que le dije No salgas todavía Porque no se ha recuperado Totalmente Este Hay mucho problema En la calle Ya como a las 5 o 6 Me llama Morado Puede irse a la palacio Churio creo que Ahí había entrado antes Creo que entró En la En el caso Era de un carro Escondido Entró aquí al palacio No comunicábamos Porque todavía nos quedó Un problema Con la infantería marina Allí en La Guaira Que estaba un almirante Que supuestamente Era nuestro Cuando se nos volteó Y ahí tuvimos que Junto con el capitán De navío Creo que hoy es Contra el almirante Belisario Tuvimos que convencerlo Telefónicamente Que realmente Ya se había recuperado La historia del gobierno Que entregaran las armas Bueno fue una cantidad De eventos que se hicieron Hasta tanto Este Se acercó la madrugada Cuando usted llegó aquí Al palacio de Mirafuera Eso de las 3 Las 2 de la mañana Bueno Almirio Muchas gracias El mayor general Almirio Moreno Ahora comandante De la región Estratégica De occidente Todo el occidente Él es el comandante militar Del occidente Y allá está cumpliendo Con su labor De patria Moreno Acosta Y Mata Figueroa Estaba Era de subdirector De la academia ¿No? Subdirector De la academia militar Yo recuerdo El director Que estaba allá Que era compañero mío Y un día antes Yo fui Y un abrazo Nos dimos allá Usted unos días Antes también Había ido De deporte Al gimnasio Y yo hablé con usted En la parte De atrás del gimnasio Y le dije Que me huele mal Lo que se está viendo Muchas reuniones En la academia Muchos generales Y por cierto Que oí un general Martínez Compañero suyo Que salió De una de esas reuniones Y decía Yo no entiendo Esta cuenta Que están sacando Esto Y Verdaderamente Esa cuenta Era que eran Puros generales Ahí no había Ninguna tropa Ningún comandante Ahí no había Sino generales Prácticamente En cargo administrativo Entonces Por eso es que El general Martínez Mendoza Decía Esta es una cuenta Que yo no entiendo Martínez Mendoza No Ese es Martínez Vidal Martínez Mendoza Está allá En Corposulio Martínez Vidal Rigoberto Martínez Yo lo conozco A todito Le conozco Buena parte De la vida Además Porque este Que tú has nombrado Yo no voy a meterme Con ellos Yo los conozco Son esos oficiales Que cuando tú José Vicente Tú los veías De capitanes Y yo Yo lo que tenía Un carrito Que andaba casi siempre A Aristóbulo Sin caucho y repuesto Y no tenía Al final de mes Uno andaba buscando Quien le prestaba 100 bolívares Para la última lata de leche Para las muchachas Y los muchachos Y en cambio Tú lo veías A ellos Ya tenían apartamento Y yo Yo me preguntaba ¿De dónde saco Este para tener Apartamento ya? Y además No, un apartamentico Por ahí No, no Apartamento En el paraíso No sé dónde Y tú lo veías Con un tremendo carro Ya de capitanes Ah, claro Ya estaban Encompinchados Con Superiores corruptos Había muchos oficiales Que se iban Y empezaban a buscar Con qué general Corrupto Porque Bueno En ese tiempo Que me perdone Mi general Pero es Arcai Porque él es una excepción De las varias que hay Pero en ese tiempo Hablar de general Era casi Igual que hablar De corruptos Era casi Un sinónimo Era 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 una cosa horrible La corrupción Era Era tan horrible José Vicente Que Bueno Que se corría Yo discutía Hasta con mis compañeros Eso Muchos de los que Se metieron a golpista Cuando éramos comandantes De compañía aislada Por ejemplo Yo era comandante De una compañía aislada Ya Un escuadrón de caballería Y uno manejaba Un pequeño presupuesto Para 100 soldados 120 soldados Pero ya desde entonces Yo oía compañeros Que decían Bueno El buen comandante No toca su sueldo Eso era como común Después de teniente coronel Cuando yo comandaba El batallón El heroico batallón Briceño Igual En reuniones El comandante No El buen comandante No toca su sueldo Siempre queda algo Hay que saber administrar Esa es la escuela Claro Nosotros tuvimos otra escuela Como dice el cubiro Luis Lozada En su canción Del 4 de febrero Entre tanto misterio Uno grande Se ocultaba El misterio Era la patria Se ocultaba Entre tanta Tanto excremento Había por dentro ¿No? La semilla Que sembró Bolívar En nosotros Los soldados Del pueblo Y de ahí surgió Bueno Toda Toda una corriente Que viene de lejos Desde entonces Bueno Gracias A ustedes Por su presencia A todos Todos Mi general Pérez Arcai Recuerdo que me dio el Cristo Llévate a Cristo Me dijo Cuando me fui yo De aquí para allá Porque yo Recuerdo José Vicente Nuestras discusiones Esa noche Después de esta hora Empezó Llegó la noche Esa noche larga Noche larga Ya Los tiros se fueron ¿No? Se fueron Pero quedaron Con el cartucho En la recámara Los fusiles cargados Y las amenazas Y las presiones ¿Eh? Y los muertos Y el dolor El llanto Llegó con la noche La tensión Fue una noche Como de cuchillo Buena para los poetas Para Darla Herrera Una noche Una noche Como de cuchillo Como No sé Y aquellas horas Y entonces yo Al final Le dije Bueno Y llegó mucha gente Aquí Llegó a ir Y llegaron Aristóbulos A pedir fusiles Recuerdo el grito Que me pegó Ahí en la puerta De mi capitán Víctor Hugo Morales Me dijo Comandante Llegó la hora De los fusiles ¿Dónde está el mío? Pero con un grito Que venía del portellazo Llegó aquí El portellazo Llegó aquí A la puerta Y yo me debatía En qué hacer Y discutíamos Si irnos para allá Para los cerros O para Maracay 23 de enero Resistir aquí Atrincherado Con los hombres Que nos quedaban aquí Y mujeres armadas Sobre todo El regimiento La guardia de honor Leal ahí Rodilla en tierra Y los oficiales Que me miraban Y me volvían a mirar Esperando bueno La decisión Que al final Me tocaba a mí Como el 4 de febrero Churio Tanelones Te acuerdas Allá arriba En la azotea Cuando amaneció La incertidumbre Y olía pólvora todavía Se levantaba el sol Sobre Caracas Y yo el jefe Mirando con un binóculo No hay rebelión popular Las calles silentes Carlos Andrés Pérez Otra vez aquí En Miraflores Todos los canales Funcionando Normalmente No tomamos ni un canal No tomamos Miraflores Y pasaban ya Los aviones F-16 Sobre Sobre Lo que era El museo histórico Y con el binóculo Yo veía Por las ventanas De los ranchos Ahí Mujeres asomándose Y niños en sus brazos Dije no No Rendición Que es como Una muerte De una especie De muerte Y yo recuerdo La mirada tuya Churio y la de Canelones Cuando los llamé Y les dije Nos rendimos ¿Cómo? Nos rendimos ¿Cómo? Nos rendimos ¿Eh? Y bueno Arme en pabellones Y como lo escribí Por ahí En unos poemas De prisión Silencio Silencio Pesar en el corazón Y muerte En el alma 4 de febrero 10 años después El churio me ve Y yo lo veo 10 años después Y les digo Me voy Me voy a entregar ¿Estás loco? ¿Cómo se va a entregar? Me entrego Claro Había toda una Una cosa por dentro Yo había estado Todos esos días Por allá metido En la academia Mira yo recuerdo Morales Morales que era Alferes en ese tiempo Era Alferes Mayor El Morales Era Alferes Mayor Y el Morales Llamó para acá ¿Con quién fue que tú hablaste? Con el C.B. D. Rosario Yo estaba aquí Ah no Ya tú estabas aquí Perdón Tú eras subteniente El Kennedy A Rosario Era Alferes Mayor Que por ahí anda Y él era Alferes Mayor Y llamó para acá Y llamó a A su papá Porque tú fuiste A su papá O más bien Como decimos nosotros La estación aquella ¿Tú te acuerdas Que los días de la madre Entonces venía Y le regalaban Un ramo de El día A los cadetes Que eran madres Así Morales no era madre No, él era severo Además es muy feminista Muy antifeminista Muy machista Bueno Protector Digamos Madre Buena gente Con los subalternos Bueno Entonces Morales El Kennedy Estaba allá Y llamó ¿Qué fue lo que te dijo Kennedy? He reunido primero A todos los cadetes En el patio de honor De la academia Y les puso al tanto Lo que estaba ocurriendo En el patio de armas sería En el patio de armas Ajá Interno Y yo Porque había mucha Informaciones Distorsionadas Entonces yo le digo a él Que es lo que estaba ocurriendo Le digo Mire Ya yo estaba preso Ya yo estaba preso Eso fue el día 12 en la mañana Le informo Que fue lo que pasó Durante toda la madrugada Hasta el momento En que usted se fue A la comandancia del ejército Con mi coronel Churio Medina Y Lorán Y le digo Bueno Informale a todos los cadetes Y a los oficiales Que es lo que está pasando Y prepáralo Porque Nosotros internamente Estamos Preparando La contrarrevolución Para retornar a mi comandante Está en este momento En la comandancia del ejército Lo están moviendo Hay muchas informaciones también De que Supuestamente lo van a matar Él Reúne a todos los cadetes Y mandó a llamar también A todos los parqueros Y le dice Denme la llave De todos los parques Porque Estamos esperando Instrucciones Desde el palacio Para cualquier movimiento Que haya que hacer Luego en la tarde Hablamos con El vicepresidente En ese momento Era Tiente de Diosado Cabello Y se encargó De él Desde donde se encontraba De ir Preparando Cuáles eran Las próximas acciones Que se iban a llevar Me acuerdo que ese 12 También Estaban juramentándose aquí Los golpistas Y estaba toda la unidad Reunida Debajo del salón Ayacucho Y me acuerdo que Medina Dice Pero bueno Nosotros tenemos aquí Todo el armamento Medina y el GAC Sí El famoso GAC Entonces Unas ideas No era el GAC Se llamaba No, no Todavía no existía el GAC Medina Saludos muy Cariñosos para ti Hijo Medina Teniente Medina Ah, entonces Bueno, entonces Él dice Bueno, tenemos el armamento Tenemos las unidades Las tropas O sea, porque no tomamos El salón Ayacucho Y empezamos a amenazar Que vamos a matar uno por uno Hasta que regrese mi comandante Mira Es una idea esa Claro Ven acá Es que esta gente Tuvo suerte Tuvo suerte Porque Mira Si el GAC Hubiera actuado El GAC No existía como GAC Pero el GAC Ya existía ahí Después lo crearon Es un GAC Nadie sabe Que significa GAC Pero imagínense Ustedes lo que es el GAC Si el GAC Actúa Yo creo que ahí No queda nadie En ese salón Ah No, no El GAC Por eso es que yo Más bien Mire Yo les recomiendo A los burgueses Que ellos no saben Muy bien Ellos no saben muy bien Lo que Lo que Lo que hay por debajo De la superficie La capacidad De respuesta Que tenemos La capacidad De respuesta Ahora No es que es una locura No Eso era Una idea Bueno No van a matar Mi comandante pues Agarren los que están ahí Y además Ellos estaban debajo Donde estaban los golpistas Gritando Que estabas tú Con el otro Roberto Ahí Ustedes estaban ahí Y firmar Y firmando el decreto Y tal Y aupando la democracia Ellos no dicen Que debajo Debajo hay un sótano Pues Ahí estaba el GAC El futuro GAC Que fue después del GAC Y estaban listos Para secuestrarlo Pues Adelante del mundo Hubiera sido un espectáculo Además Adelante del mundo Estaban transmitiendo en vivo Ahí Imagínense ustedes Que hubiera aparecido el GAC Con Medina Macero Al frente Y todos estos Oficiales de comando Y al final Ocurrió lo que ocurrió Morales No bueno Vino la voz De mi coronel Churio Y mi coronel Morado Dijeron Vamos a aguantar Necesitamos Aguantar y tal Y allá la tropa Estaba también Haciendo sus planes Los soldados allá Estaban haciendo Sus propios planes Bueno Morales Muchas gracias pues Capitán Morales Capitán Morales Y los Capitanes Porque Por eso yo te digo José Vicente Cuando yo te dije ahí Que yo me voy a entregar Me voy para allá No Bueno pues Como tú te vas Ahí me decían los oficiales Yo estaba pensando Pensando Y en el fondo yo dije Voy a ver si perdí mi vida Pues Porque yo en verdad Que me fajé Como tú dices El camión ese que tú dices El camión Nosotros le echamos Un camión también Durante 20 años Allá adentro Allá En el nido De los soldados Entonces yo en el fondo Me decía Yo voy a ver Si mi vida la perdí Porque yo conozco Los golpistas estos Yo sé Este El otro El otro La mayoría Los conocí mucho Pero también conocí mucho A mis cadetes De los 80 Que hoy son coroneles Generales algunos ¿Eh? Y a mis tenientes Cuando yo era capitán Almirian era mi teniente En los centauros ¿Te acuerdas? Canelones ¿Eh? Los conocí Teniente Capitán Allá en los paracaidistas Bueno A Mata Figueroa Teniente también Yo era mayor Entonces Ah Dime Dime José Vicente ¿Tú recuerdas Que yo te dije Porque tú me dijiste Yo voy a entregarme Pero te dije No estoy de acuerdo Con eso ¿No? Porque te van a humillar Te van a abejar Y te van a matar Entonces tú me dijiste Prefieres ese riesgo Antes que el sacrificio De toda la gente Que está aquí Lo agregaste Yo quiero Verle los ojos A los traidores Yo creo que Esa decisión Esa decisión Demostraba más coraje Después he pensado yo Que demostraba más coraje Que resistir Requería más valor Dar ese paso Pero además Tácticamente Era lo que correspondía Como ocurrió posteriormente Porque al llegar allá Empezaron las contradicciones Afloraron Lo mandamos para Cuba Lo matamos Nos hemos preso Lo juzgamos Etcétera Y además Gracias José Vicente Por recordar esos detalles Algunos de los cuales Yo no recuerdo así Con esa exactitud Que tú tienes Como actor Y muchos Y todos los que estamos aquí Pero Yo sí recuerdo eso Primero que ustedes No me querían No me querían dejar solo Pensaban que yo Me iba a dar un tiro No Déjenme solo Que yo Yo quiero pensar ¿De acuerdo? Cuando regresaste Que pusiste la pistola En la mesa Ajá Yo dije Se va a suicidar Cuando regresé ¿De dónde? Del cuarto Del cuarto Yo subía A vestirme en campaña Yo subía a vestirme en campaña Y puse la pistola Allende 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 fue un hombre Sumamente valiente Sumamente valiente Solo que Allende terminó siendo Él Su soldado Y se puso aquel casco Que le quedaba grandote Una ametralladora Él Que era un médico Un intelectual Un poeta Terminó siendo Su propio soldado Entonces Fidel Lo que me dijo Fue eso Tú eres soldado Y tienes soldado Tú Ve a ver Lo que vas a hacer Y aquí te espera Tu pueblo Me dijo Aquí te espera Tu pueblo Ahora Entonces yo Comencé a pensar A pensar A pensar Es verdad Soldado Empecé Si mi vida Estuvo allá Decía yo Si me quedo aquí Estamos 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 aquí En defensiva Como acorralados No sabemos bien Que vamos a hacer Allá Yo le voy a ver La cara a estos A ver que es lo que ellos Van a hacer Pero sobre todo Allá está la joven Oficialidad Y en eso Tú recuerdas Que en esos días En esos meses En esos años Yo incluso Daba clase En la academia militar Por eso digo Nosotros no perdimos tiempo En la ofensiva Por dentro De la fuerza armada Yo todos los jueves Y para allá Dar clases Ética militar Me acuerdo Ética militar Y era hablar Con ellos Con los cadetes Los jóvenes Conversar De la realidad Del país De los cambios Que estaban En marcha Me iba mucho Allá Fuerte Tuna Arriba La casa ministerial Y caminaba Salíamos a trotar A caminar Me metía En la academia Me metía En el batallón De tanques A ver A oír Bueno Yo vengo de ahí Si yo estuve 15 años Formando un movimiento Ahí dentro Reuniéndome a escondidas Y yo Tengo mucho conocimiento Aquí De las corrientes internas Y yo intuía Por todos lados Que iban a dar Un golpe de estado En algún momento Porque es más Esa misma cúpula militar Trató de dar un golpe Aquel diciembre Del 98 Para impedir El triunfo electoral Hay que recordar eso Aquel que era jefe Del ejército Yerno de Caldera Que andaba Por los cuarteles Diciendo que no podían Aceptar a un loco El presidente Un golpista Un asesino Hay que recordarlo Y como Aquel golpe De diciembre Del 98 No pudieron darlo No porque no querían Chocaron con la Sobre todo Con la juventud militar Con parte La juventud militar O sea que no perdimos El tiempo En todos esos años De trabajo Dentro de la fuerza armada No solo para el 4 de febrero Sino todo lo que ahí Quedó dentro Nosotros recuperamos Así lo puedo decir Como soldados Bueno El sentido patrio De ser soldados Porque eso Lo habían casi borrado Las élites corruptas Que se entregaron Y llegaron A masacrar un pueblo Bueno Entonces Por eso Ese día 13 de abril Decía yo Día de la milicia Nacional bolivariana Del pueblo en armas Y de la revolución de abril La milicia ¿Cuánta gente Vamos a oramentar Ese día General Velázquez? ¿Cómo están Los preparativos Para el martes? Vamos a invitar A todo el pueblo A conmemorar Mañana 12 Martes 13 Si tenemos 34 mil Milicianos Y milicianas Mi comandante En jefe Hemos tomado El concepto Que usted Nos ha indicado En la particularidad De la estructura Organizacional Y bueno Son batallones Hemos tomado En cuenta También El principio De flexibilidad En la particularidad De conformar Esas unidades De 300 A 500 Hombres En esta oportunidad Son 500 Hombres Cada batallón Son Son batallones De milicianos Estudiantes ¿Qué más? Tenemos batallones De milicia Territorial De la UNEFA Milicia Del área central De la red Y central Tenemos también Milicias campesinas Que quieren Participar Bajo el concepto Ya de pueblo En armas Capacitado Entrenado Y organizado Y Cuerpos Combatientes De Y cuerpos Combatientes Mi comandante En jefe De las instituciones Y del estado Cuerpos Combatientes Bueno Y todo eso En el marco De la constitución Y las leyes Ley orgánica De la fuerza Armada nacional Quiero felicitarlo A todos En fin Señores generales Almirantes Al general Mayor general Velázquez Que ha asumido Intensamente Bueno ¿Qué pasaba? La idea ¿Tú recuerdas José Vicente? La idea De la reserva Militar Que yo siempre Quise Bueno Formar batallones Incorporar al pueblo No, aquel alto mando Se negaba Claro Se negaban Bloqueaban cualquier cambio Bloqueaban cualquier cambio Ahora Ahora Después De todo lo que ha pasado Ahí están ustedes Y yo les llamo Delante del pueblo A que sigan ustedes Con el compromiso De seguir haciendo La revolución militar En Venezuela Es una revolución Es una revolución Hacia adentro Es una revolución Moral Una revolución Desde los cuarteles Desde los barrios Pueblo y soldados Juntos para siempre Como una sola Un solo ente Es la unión Del pueblo Y eso nos hará Indestructibles Sin subestimar a nadie Y bueno Y nosotros Lo asumimos Aun cuando Nos ataquen De militarista O de armamentista ¿No? Nosotros sencillamente Tenemos derecho A prepararnos Para la defensa Ayer estábamos En la práctica El desfile Los invito de una vez El día 19 Es el día Lunes ¿No es? El lunes De mañana en 8 19 de abril Vamos a los próceres Transmisión en cadena nacional Será ¿Eh? Todos los eventos De ese día Día para la historia Entre tantos eventos Habrá un desfile Que recomiendo Ver Recomiendo que lo vean Bueno Personalmente Allá en los próceres Y si no Aparte usted Su sillita Su cotufa Su refresquito Su familia Y vamos a ver El desfile Porque van a ver Un desfile De la nueva era De la nueva era ¿Eh? Y ahí Estaban las muchachas De las milicias Bueno Con los RPG7 Esos son unos bichitos Unos cañoncitos Bien buenos Para el combate urbano Aguara Imagínate los campesinos Con RPG7 Los soldados Las mujeres Los estudiantes ¿Eh? El pueblo en armas Ese es para la lucha cercana Tú sabes Tania Tú has disparado RPG7 Si no has disparado Tienes que meterte ahí Tú le apuntas Un tanque O a una unidad Invasora ¿O qué? Ra 50 metros 50 metros 100 metros Es imposible Que tú No le dejes En el blanco Y además Son antitanque También Hay el otro El iglas Dispara y olvídate ¿No es? Iglas Ese es más largo Más largo ¿Cuál es el alcance El iglas? ¿Ah? 6 kilómetros Pero es especial Contra Los helicópteros Que invaden Y los aviones Que vienen a bombardear El bicho va Persigue el helicóptero Persigue al avión enemigo Además El nuestro Porque los aviones Yankee Y los helicópteros Yankee Tienen un sistema Que lanza Los nuestros también lo tienen Lanzan uno ¿Cómo se llama? Una Son meros Medida para confundir A los cohetes ¿Cómo se llama? ¿Aropeza eso? Medida contra ¿Cómo es? Medida contra electrónica Contra electrónica Los chafler Chafler Bueno El cohete persigue el calor Entonces los aviones lanzan Un calor Que distrae Señuelo Señuelo Pues correcto En el llano se llama Señuelo Ajá Un señuelo Y el cohete se va Y se equivoca pues Y se pierde Esto que nosotros tenemos Le metimos un dispositivo Que no se deje engañar El cohete Lánzale Cien señuelos Él va para el avión Él va para el helicóptero Eso para que lo sepan Los yanquis Y los que andan por ahí Pensando en que Venezuela No compadre ¿Cuántos tenemos ahorita? No les voy a decir Nadie sabe ¿Cuántos RPG-7? Y siguen llegando Ahora cuando vino Putin Firmamos una extensión Del convenio Con Rusia Con Rusia Y dicen aquí Que si eso se va a desviar Para la guerrilla No, eso no es para la guerrilla Ni para la guerrilla De Jacqueline Faria tampoco Eso es para La fuerza militar venezolana Y el pueblo en arma El pueblo venezolano En arma Bueno También hay que hacer Hay que meter la milicia A paracaidistas También, a Miriam ¿Quiénes son voluntarios Aquí para hacer Curso de paracaidismo? María, mija Le gusta el paracaidismo Rosa, mija Quiere ser paracaidista Rosa, métete a la milicia A ver si llegas algún día Es un sueño de ella Y yo no la he dejado nunca Ahora mismo Que tiene el gallito Y a Manuelito Y ya tiene treinta años No es que está vieja, ¿no? Ya, para que Diste treinta años María Y María la heroína Rosa la heroína María ese día Bueno, el día doce María, Rosa, Yuguito Se fueron por Arroz Y en ese la llevaron Dios mío Para Barquisimeto En un avión Que no querían Déjalo despegar Los golpistas Y despegaron Entre obstáculos Pusieron obstáculos Casi que se estrellan Ahí en la En la Carlota ¿No? Ay, yo en el fondo Decía Ay, mis hijos ¿Dónde está? Ay, Dios mío Cuida, mis muchachos Y estos andaban por allá Escondiéndose No sé dónde Y hasta los disique Que eran custodios Se los dejaron solos Llegaron unos sargentos Y los cuidaron Se los llevaron Unos oficiales Y entonces Llamó a María Eso fue el doce ¿A qué hora fue María? ¿Cómo a qué hora fue Que hablamos? Cerca del mediodía No recuerdo Cerca del mediodía Porque un capitán Es lo que yo quería ver José Vicente Yo decía Voy a ver Voy a verle la cara Los golpistas Pero voy a ver Los demás El fuerte tío No es un hervidero De cosas Y yo me imaginaba A esa hora El hervidero Que se había aprendido allá ¿Eh? Y entonces Como yo daba clase En la academia Como yo me metía Por los batallones Voy a ver ¿Qué dirá? Yo por la vez No pensaba ¿Qué estará haciendo El comandante Padrino López? Que yo lo conocí Cuando era un muchacho Y tocaba arpa Y teníamos aquel conjunto ¿Tú te acuerdas? Los más trantales El tiramuto Y yo Sí Es el nombre Que le pusimos Guasipati El general Guasipati Que ya a todo el mundo Se le olvidó El nombre Guasipati Y a todo el mundo Le dice Guasipati No ve que yo con ellos Me formé Yo tuve la dicha De teniente Me mandaron para la escuela militar A nuestra querida academia Y ahí estuve cuatro años Yo vi por ejemplo A Churio Entrar de civil Cuando llegó de recluta Con un afro Ya bueno No Él venía del cuartel Era soldado ya Era soldado Y yo lo vi graduarse De subteniente Y a muchos De los que están aquí Entonces Yo decía Yo pensaba Que estará haciendo padrino Que dirá padrino El del arpa El de los más trantales El cantante El arpista Que dirá El García Bravo Hoy jefe de la casa militar Que Que el señor Estó de mi equipo Que jugaba conmigo Que dirá Que dirá el otro Que dirá Allá en los batallones de tanque El teniente tal El capitán tal Que estarán pensando ellos ¿Será que los van a engañar Tan fácil Estos tipos Que ellos saben Quienes son Porque es otra cosa El mundo militar Se conoce Y los subalternos Ahí decimos Los cuarteles No hay No hay el mejor juez Para un superior Que su subalterno Y yo decía Bueno Esos tenientes Esos comandantes Esos capitanes Tendrán que comparar Entre estos Conocidos por todos Más de un borracho ahí Más de un corrupto ahí De esos que desde capitanes Tenían ya Tremenda casa Tremendo carro ¿Ve? Mientras la mayoría No teníamos ni un carrito Ni una casa De un grupito Selecto Los arbitrarios Los inmorales Los que pagaban Incluso Para cambiar Una guardia Una vez me llegó Uno de ellos Recuerdo uno de ellos Que le salió Guardia el 31 Y yo tenía Guardia el 1 de enero Porque ese era Es un sorteo Que se hace ¿No? Agarre Yo no pelaba El 1 de enero Guardia O 31 Otros tenían más suerte Y le salía Guardia el 4 de enero Y se iban para su casa Bueno 31 primero Y yo tenía guardia El 1 de enero Y me llegó Uno de ellos Éramos capitanes Y me dijo Mira Chávez Porque él tenía Ya tenía dinero Ya tenía dinero Y chequeé Y yo Y uno no tenía Ni un bolivita por ahí Chávez Oye chico Vamos a cambiar la guardia Y yo te pago Te pago tanto Y yo te está loco Mi capitán Le dijo ¿Estás cambiando guardia? No cambiando Es que yo tengo un compromiso Yo tengo que viajar Para Estados Unidos Con mi esposa Y la familia Para Estados Unidos Un capitán Imagínate tú Claro Oficiales Muchos de ellos Que hicieron curso allá Y la CIA Los compró Desde temprano La penetración De Estados Unidos En todo nuestro ejército Muchachos Y no les hizo falta En el caso venezolano Y esto es digno De estudiarse En el caso venezolano Estados Unidos Nunca se vio obligado A invadir Venezuela Nunca fue necesario Mejor dicho Ellos invadieron Guatemala Para Yo pienso que para Honra Del ejército De Guatemala De aquel entonces Que dirigía Mi coronel Jacobo Arben Guzmán Es decir Para tumbar A Jacobo Arben Tuvieron que invadir Guatemala Para gloria Del ejército Dominicano Para tumbar A Juan Bosch Y detener La revolución Del coronel Francisco Camaño De Ño Tuvieron que mandar 20 mil marines Y bombardear Santo Domingo Y acabar con Medio Mundo Para gloria De aquel ejército Para gloria Del ejército De Panamá Tuvieron que invadir Para llevarse a Noriega Después de matar No se cuanto Aquí no hizo falta En 100 años Para deshonra De lo que somos Los militares venezolanos Porque siempre Desde Gómez Los yanquis Tuvieron aquí Sus gendarmes Sus generales Subordinados A los que les mandaba La embajada Comprados Corrompidos Entonces nunca Tuvieron que invadir Venezuela Ahora si están haciendo Planes para invadirnos Para honra Nuestra Hoy Porque ahora Se han dado cuenta Que aquí no van a conseguir Militares Que le hagan el mandado Pero les vamos a decir Si se les ocurriera Venir a invadir esta patria Venir a invadir esta patria Aquí le pasaría Lo que le pasó Al general Pablo Morillo Y aquel inmenso ejército Que trajo España aquí Morillo Y todos sus Oficiales Ejército de línea La expedición más grande Que España mandó En 300 años Al llamado Nuevo Mundo Allá en Margarita Deben estar en el fondo Del mar Los restos De aquel gran buque Español Que era el San Pedro Alcántara Si mal no recuerdo Allá se hundió Y allá En las queseras Del medio Mordieron el polvo Los mejores soldados Del rey de España Y allá En Mucurita Y en el Yagual Y en la puerta Y en Carabobo Y en Boyacá Y en Ayacucho Si este maldito imperio Se le ocurriera Como dice un poema De esos épicos De la sabana Si otros tiranos quisieran Esclavizarnos la patria Uno pudiera decir también Si otros tiranos quisieran Invadirnos la patria Sería toda Venezuela Un inmenso vuelva en cara Un inmenso vuelva en cara Ahora Soldados y pueblo Que cada uno de ustedes También es un soldado Y una soldada Hombres y mujeres La mejor manera De impedir la guerra O impedir que nos invadan Es preparándonos Para esa guerra Exactamente Como hizo Fidel Y siguen haciendo Raúl y todos ellos Todo un pueblo en armas Los yanquis Le tienen miedo A los pueblos Los tiranos Le tienen miedo A los pueblos Entonces Esa tarea De las milicias Señores generales Almirantes Oficiales Es Verdaderamente vital Por eso El 13 Estaremos juramentando Esos 30 y pico mil De milicianos Y milicianas 34 mil En la avenida Bolívar Y habrá mucho pueblo Ahí también Darío ¿Verdad? Ajá Hay un desplazamiento Bueno Pueblo armado Y pueblo sin armas Todos somos pueblos ¿Verdad? Todos se van a desplazar Desde diversos Civiles y militares Del área metropolitana Del interior del país Y hay un ambiente Bien positivo Y la gente quiere Encontrarse con nuestra milicia Ahí el día 13 Para conmemorar Correcto Yo los motivo a todos A que hagamos nuestros batallones Nuestros cuerpos combatientes ¿Eh? Nuestros cuerpos combatientes Porque nosotros estamos haciendo Una fábrica de fusiles Calásmicos En Maracay Y vamos a fabricar Fusiles para todo el pueblo Y municiones para todo el pueblo Eso es progresivo Equipamiento y entrenamiento Y moral de defensa Bueno Aristóbulo ¿Qué opinas tú? ¿Tú estás en la milicia allá? ¿Qué grado tienes en la milicia tú? Razo No presidente Yo quería Bueno gracias por la oportunidad Porque yo quería recordar Ese día Que nosotros Nos sentamos con usted Y le dijimos Nuestras opiniones Y usted nos dijo Que teníamos Tres alternativas Una Irse a Maracay Dos Resistir Y tres Que lo hicieran preso Para que ellos respondieran Frente al pueblo Y a la historia La mayoría Con José Vicente Coincidíamos En que era resistir Pero usted nos dijo Que lo dejáramos solo Pensar Y todos nos preocupamos Y comenzamos a Ver que pasaba el tiempo Y como había colocado La pistola allí Todos teníamos La preocupación Fue cuando insistimos Fue cuando insistimos Y luego escuchamos Su respuesta Dijo Ya yo pensé Y tomé una decisión Descartemos Maracay Porque si nos Hacen presos en la vía Vamos a parecer Como si nos capturaron Y eso Desmoralizaría Y eso desmoralizaría A nuestra gente Si resistimos Aquí Amenazaban Estaban llamando Que en 10 minutos Bombardeaban Etcétera Etcétera Y usted dijo Que sería un suicidio Con tantos cuadros Que estaban aquí Que la decisión suya Era Que lo hicieran preso Para que ellos Respondieran Ante el país Y ante la historia Por el secuestro Y la detención Y que nosotros Usted estaba seguro Y yo creo que eso Es bien importante Subrayarlo Porque usted confió Mucho en el pueblo Ese pueblo Se va a levantar Ese pueblo No se va a quedar tranquilo Yo voy a Tratar de condicionar Y presérvense Para que ustedes No dejen a ese pueblo Solo Porque ese pueblo Va a reaccionar Y el pueblo reaccionó Presidente Es decir La gran lección En ese momento Fue De verdad Grande Bueno Aristóbulo Gracias Compañero Gracias El pueblo Yo estaba seguro Estaba seguro Incluso el 12 de abril Después que hablé con María Estaba allá Yo estaba ahí Buscando información Ya los oficiales jóvenes Se acercaban Usted renunció Me dijo un capitán No capitán Ni renuncié Ni voy a renunciar Solo que usted Tiene preso aquí Ustedes tienen preso El presidente Más nada Entonces el capitán Se me paró firme ¿Qué hago? Me quedé tranquilo Él estaba sentado ahí Cuidándome pues En la puerta de un cuarto Busque información Búsqueme un celular Y él empezó a cumplir Mis órdenes Y él empezó a cumplir mis órdenes No renuncio Ni he renunciado capitán Entonces bueno E infórmeles Infórmeles No Es que me están llamando Están preguntando Los oficiales Si usted renunció Si es verdad Que usted renunció Dígales que no Estoy pa' aquí Entonces Ahí fue cuando Llegaron unos mercenarios Civiles Con armas de guerra Y esos capitanes Y tenientes Ahí se negaron A entregarme A los mercenarios Hubo una discusión Muy fuerte Allá afuera Yo estaba en un cuartico Hablo con María Con Rosa Les doy algunas instrucciones Y luego Oigo un rumor Ya en la tarde Porque yo estaba En el regimiento Policía Militar Muy cerca De la alcabala Iris Donde estaban ustedes Y yo le digo Capitán Oiga el pueblo El capitán Sentado ahí Y él Parece soldado Corriendo Me dice No capitán No No son soldados Corriendo Yo conozco ya Esos ruidos Del soldado Corriendo Y el rumor Del pecer La ola El pueblo Vienen para acá Capitán ¿Eh? ¿Eh? Querían entrar ahí Iris Varela Iris Varela Varela ¿Dónde está Irisita? ¿No la trajiste? Está ahorita En la casa Esa es igualita A ti ¿verdad? Igualita Y es poforita también El mar Debo a ver si se la yo Para que la conozca Ya grande Llévala Tráela Varela Presidente Nosotros Estuvimos ahí En el Fuerte Tiuna Todo el día Y yo no sé De qué manera La gente se enteraba Hasta de las siglas De los aviones Que supuestamente Iban a buscar Los trenes Donde estaba Pero supimos Que estaba ahí En Perdón En Fuerte Tiuna Supimos que estaba Ahí en Fuerte Tiuna Pero la masacraron Hubo unos muertos Del 12 Del Valle Que llegaron Yo por ahí Tenía incluso La lista De esos caídos Del 12 Que no se han recordado Aún Bueno Se conmemora Esa fecha mañana Que después De la lectura Del decreto Infame De Carmona Nosotros salimos A hacer resistencia Yo recuerdo Que nosotros Estábamos en el Palacio Legislativo Con William Larr En la presidencia De la Asamblea Nacional Y ahí Escuchamos la lectura Del decreto Y salgo A pelear Con los guardias Nacionales Del Palacio Legislativo El Capitolio A decirles Que si ellos No entendían Que era un golpe De Estado Y que ellos Habían jurado Cumplir con la Constitución Y defender Al gobierno Y defender Al pueblo El caso Es que Pedro Carreño Y un diputado Rodolfo Gutiérrez De Carabobo Me sacan Porque estábamos En una lista Donde Supuestamente Nosotros éramos Bueno Nos estaban velando En un muro Que hicieron Del fascismo Un monumento Al fascismo En La Carlota Estaban los nombres De nosotros Y nos habían puesto Desde tres días antes Velones negros Eso era para no Recibirnos Con aplauso Precisamente El caso es que Nosotros Esperamos allí La lectura Del decreto Y decidimos Que íbamos a ir A Maracay A instalar el gobierno Porque no Reconocíamos Ese gobierno De facto Ese golpe De Estado El caso es que Pasa todo ese Día Y el 13 De abril Cuando íbamos A Maracay A instalar nosotros El gobierno Revolucionario A mí me sorprendió El pueblo Que estaba en las afueras De Fuerte Tiuna En la mañana Y me sacan Y me sacan de un carro Y yo ahí me encontré A la diputada Aurora Morales Al diputado Julio García Jarpa Y bueno Tuve La ocasión Presidente De que un soldado De Fuerte Tiuna Se acercó Y me entregó Algo que llevaba Oculto En su En su uniforme Y me dijo Yo tengo que entregarle Algo Diputada Pero Que no me vean Porque nos van a matar Y él lo que me entregó allí Fue la inspección Que le hace a usted La fiscal militar Donde ella Puso de su puño y letra Debajo de su firma Manifestó a esta fiscalía militar Que no he renunciado Yo a eso le doy lectura En la avenida En la autopista Eso es el documento Que yo salgo En algunas imágenes Que hay por ahí Leyendo Ante el pueblo Porque el pueblo Estaba desesperado El pueblo lo que decía Era que quería penetrar Al Fuerte Tiuna Y de verdad Presidente Yo no sé Cuántas armas Había allí Entre el pueblo El pueblo también Tenía sus armas Pero la principal arma Que teníamos allí Era la razón Y la constitución Y con eso Nosotros empezamos A lanzarle consignas A los soldados Para Que supieran Que estábamos con ellos Leemos Leo la La inspección Que le hacen De su situación física De su condición física Leo lo que pone La fiscal militar Y empieza el pueblo Le va a decir No ha renunciado Lo tienen secuestrado Después es cuando Me dirijo Hacia las puertas La verdad En todos estos hechos Que esos documentales Los pasen en cadena nacional Presidente Porque todavía Se sigue manipulando Siguen manipulando Desde los canales Del golpismo Siguen manipulando Con la verdad No puede ser Que ellos piensen Aquí Que solamente Las víctimas Fueron Una señora Que a Dios gracias Se salvó Una dirigente De primera justicia Malvinas Malvinas Pesate Y el infortunado Joven Jesús Espinosa Capote Creo que es el hijo Que no reconoció Mohamed Mergi Con el que De todas maneras Ha hecho una campaña Para tratar De seguir justificando Ante el mundo Que los muertos De abril Fueron culpa De la revolución No presidente Yo creo que Bien vale la pena Que esos documentales Y esa verdad Salgan en cadena nacional Y cada vez Que se conmemoren Esta fecha Esa verdad Tiene que salir a flote Para que el pueblo Sepa Que fue lo que Aquí realmente pasó Bueno Iris Muchas gracias Gracias Iris Varela Por sus Apasionadas Y precisas reflexiones Bueno yo diría Que además De la posibilidad De pasar algunas cosas En cadena Es la cadena De todos los días Puente Yaguno Todos los días ¿Ven? Esos documentales Informaciones Todos los días Que tengan en nuestra mente Y en el acontecer diario Pero muy bueno Que en esta época Saquemos toda esa información Hoy, mañana Pasado mañana Toda esta semana Semana del Bicentenario Bueno vamos a terminar Yo dije que era hasta las 5 Son las 6 y media ya Y a que hora empieza el programa Los Roberto A las 7 No hay tiempo Tiene tiempo De llegar en una moto allá Los Roberto Bueno ha sido un programa De recuerdos De reflexiones De dolor también De dolor De mucha pasión Aquí En uno de los Bueno de los Escenarios De aquellos acontecimientos Que ha sido además Escenario De acontecimientos De un siglo Mira flores Pero allá está Puente Yaguno Allá está Fuerte Tiuna Allá están las calles Allá está el pueblo Aquí está el pueblo Aquí estamos Sus soldados Nuestro pueblo Unidos jamás Seremos vencidos Todo 11 Si es que ocurriera de nuevo Ojalá que no Tendría su respuesta Del 13 al cuadrado Un saludo Al pueblo venezolano A los soldados venezolanos Un recuerdo A todos los que participaron Que fueron millones Como dijimos hace un rato Y lo sabemos El gran protagonista El pueblo venezolano Con uniforme Y sin uniforme Con armas Y sin armas Las mujeres Un reconocimiento especial A las mujeres A la juventud A los estudiantes A los trabajadores A los campesinos A los intelectuales Comprometidos A los comunicadores sociales Que hicieron su tarea Heroica Fotógrafos Camarógrafos Periodistas Que llevaron al mundo La verdad En esa batalla Bueno Que es parte de la batalla Que comenzó el 19 de abril E incluso antes Y que no ha terminado Como decía mi general Hugo Trejo La revolución No ha terminado 11 de abril Aquí están tus páginas vivas Seguimos en la batalla Del 11 Del 12 Del 13 Todos los días Todos los días Puente Yaguno Todos los días La oposición está pensando En su 11 de abril Y todos los días Nosotros Estamos pensando Y actuando En nuestro 13 de abril Batalla y victoria Buenas noches Muchas gracias Vamos a terminar con música Vamos a cantarle al pueblo Con Alejandro Alí Alejandro I Y Yendel Mendoza Canción mansa Para un pueblo Bravo Bravo muchachos Muchas gracias a todos Nosotros presidente Después de 8 años Cuando estuvimos cantando Allá afuera El pueblo Seguimos Tratando de vencer La alienación Con nuestro frente cultural Nuestro frente de creadores Y la canción revolucionaria La grimear de las tumaraguas Está cubriendo toda mi tierra Vive la vida y le damos un siglo Pero con tal que no pase nada En mi tierra mansa Mi mansa tierra No sé que un día tuviste sueños No viste un río cuando pequeño Pero tu alma se te alegraba Con la llegada del peinabal Huellas cansadas tienen tus pasos Pero que el río sea muy manso Poquito a poco Se enfrenta al mar Vuelve a tu canto De tu mundial Llena de gritos El cardonal Que hay semerupos Allá en el cerro Tu canto hermoso Para cantar Que hay semerupos Allá en el cerro Y ya la gente Empezó a sembrar Los zapamates Ya se vistieron Como en Juárez Malo Nazaret Dulce mejillada De mi pueblo Y a la segunda Le está doniendo A mi pueblo manso Mi manso pueblo Vuelve a tu canto De tu mundial Llena de gritos El cardonal Que hay semerupos Allá en el cerro Y un canto Hermoso Para cantar Que hay semerupos Allá en el cerro Y ya la gente Empezó a sembrar Vuelve a tu canto De tu mundial Llena de gritos El cardonal Vuelve a tu canto De tu mundial Que hay semerupos Ya no es lo malo Y ya no es lo malo Y ya no es lo malo Y ya no es lo malo Una vez el pienso que todo el pueblo Su muchacho se va corriendo Da la esperanza a que se le va La sangre joven y el sueño viejo, pero dejando de ser pendiente Esa esperanza será verdad, vuelve a tu canto de tu mundial Llega de hitos el perdonar Que hay semeruco, salga en el cerro, y un canto hermoso para cantar Que hay semeruco, salga en el cerro, y un canto hermoso para cantar Sol colorado, viento del este, se abren los brazos del gran brillante Y al chivo marzo siempre lo arrea, que eso no pasa, se escuchará Y al chivo marzo siempre lo arrea, que eso no pasa, se escuchará Vuelve a tu canto de tu mundial, llena de hitos el perdonar Vuelve a tu canto de tu mundial, que el pueblo marzo ya nos dará Vuelve a tu canto de tu mundial, que el pueblo marzo ya nos dará Vuelve a tu canto de tu mundial, que el pueblo marzo ya nos dará